se ve bien pero todavía no está en modo presentación ahora sí, ¿no? ahí sí entonces bueno, voy a hacer el atrevimiento de hablar sobre este tema de cambio climático, uso de la tierra y resiliencia de los ecosistemas andinos en 45 minutos, me encantaría poder hablar de este tema y discutirlo con ustedes no sé 5 horas, 10 horas, todas las que pudiéramos pero bueno, me toca restringirme a los 45 minutos y después seguir discutiendo al final del día al final de nuestra sesión de hoy, vamos a tener un espacio abierto de diálogo y discusión ¿ok? y vamos a hacer entonces también un recorrido desde los bosques hasta los glaciares entonces quería empezar dándoles una idea de los contenidos de la charla vamos a empezar hablando sobre conceptos claves de dinámica de ecosistemas y dinámica de la vegetación desde una perspectiva muy ecológica creemos que es importante tener como las bases desde la ecología para entender estos cambios y luego a lo largo de todo el curso vamos a seguir viendo un montón de otras perspectivas incluso con la charla de Hugo las perspectivas de la salud, etcétera pero hoy me quería enfocar por el tiempo y también porque creo que es fundamental tener esos cimientos sólidos en una perspectiva en una perspectiva bien desde la ecología ¿ok? luego vamos a hablar un poco de los enfoques de estudio para analizar la dinámica de la vegetación y su respuesta a cambios que son el enfoque sincrónico y diacrónico luego quiero tocar el tema del uso del suelo y el cambio climático a lo largo de los Andes desde una perspectiva digamos continental para dar un poco de contexto y luego quiero entrar en cuál es el estado actual brevemente obviamente del monitoreo de largo plazo en los Andes un poco para que también tengan una idea de qué es lo que se está haciendo a nivel continental para analizar estos cambios y finalmente quiero cerrar con un caso de estudio que es un recorrido desde los bosques hasta los glaciares en la cordillera de Mérida que también es un recorrido histórico por la investigación que hemos hecho algunos de los colegas de la Universidad de los Andes y de otros grupos en tratar de entender cómo está cambiando los ecosistemas desde el bosque altoandino hasta llegar a las zonas periglaciares y glaciares en Mérida entonces es un recorrido al que le tengo mucho cariño y que también me gustaría dedicarle más tiempo porque bueno, es un poco también cuando estaba preparando esto como una síntesis de los que hemos hecho durante los últimos 20, 30 años en la cordillera de Mérida A ver, entonces comienzo trayendo a la conversación a los que ya no están siempre me gusta hacer eso al inicio y entonces les puse esta frase de Francis Bacon que como ustedes saben era un filósofo de la ciencia y parlamentario inglés por allá en el reinado de Elizabeth I y que él decía que el tiempo es el más grande de todos los innovadores y me gusta mucho esa frase porque realmente el tiempo es innovación y cambio y eso es lo que hacemos cuando tratamos de entender estas dinámicas de los ecosistemas La otra frase es de Maximina Monasterio que fue fundadora de nuestro grupo de investigación por allá en los años 60 se vino de la dictadura argentina-venezuela y tuvimos la suerte de que consolidaban un grupo de ecología que desde el inicio empezó con una perspectiva muy social y ambiental muy integradora y quería traer esta frase de ella que decía que el levantamiento reciente de los Andes y los episodios glaciares durante el Pleistoceno produjo un nuevo tipo de ecología en Sudamérica la ecología de la alta montaña tropical y como hoy vamos a hablar de ecología de alta montaña tropical pues le quise hacer este homenaje a una de mis maestras y de nuestras fundadoras de la ecología de páramos en Sudamérica Maximina Monasterio Bueno empezando un poco con el contexto pues sabemos que la pérdida de la biodiversidad ya está teniendo impactos profundos en los servicios ecosistémicos y el bienestar humano a escala global esos cambios son en realidad el resultado de una interacción bien compleja entre el uso del suelo y el cambio climático que estamos tratando de entender desde hace décadas y que continuamos en el camino de entender cómo interactúa el uso del suelo y el cambio climático para determinar la dinámica de los socioecosistemas de montaña y lo otro importante de considerar es que estos impactos no ocurren en la misma dirección ni con la misma magnitud en diferentes sitios es decir los ecosistemas de los Andes o de cualquier zona de montaña en América Latina están experimentando combinaciones nuevas únicas de motores de cambio en cada sitio ¿ok? y esto es lo que hace o es una de las razones por las que necesitamos información de largo plazo porque estos cambios ocurren en el largo plazo colectada de manera sistemática es decir con metodologías comparables para poder evaluar esos efectos a múltiples escalas espaciales y temporales entonces esta es un poco la base de lo que quiero mostrarles en lo que sigue vamos a ver si pasa está como lento esto porque no está pasando ajá ok esa dinámica de los ecosistemas entonces ocurre a varias escalas espaciales y temporales para muchos de ustedes quizás esto es un repaso pero quería retomarlo tenemos por un lado en el eje de las X la escala de tiempo en el otro la escala espacial y obviamente podemos ir desde cambios estacionales que ocurren entre por ejemplo la época seca y la época húmeda o cuando hay cuatro estaciones en la parte sur de nuestro continente y que van a generar cambios en la vegetación la floración en la dinámica de las especies polinización etcétera luego en la medida en que vamos ampliando la escala tenemos lo que se conoce como dinámica de gaps o dinámica de parches por ejemplo un árbol se cae en el bosque colonizan nuevas especies pero todavía es una escala muy local ¿verdad? luego llegamos a lo que se conoce como sucesión secundaria que es cambios producto a una escala espacial más grande y una escala temporal también más amplia producto por ejemplo de una transformación por ejemplo una parcela agrícola es abandonada y inicia un proceso de recuperación de la vegetación luego llegamos todavía a una escala más amplia la sucesión primaria que ya la vamos a definir también que ocurre entre cientos y miles de años y que es producto de cambios mucho más profundos que tienen que ver con una desaparición completa de la vegetación que estaba antes por ejemplo cuando se retira un glaciar o cuando ocurre una erupción volcánica y finalmente la sucesión secular todavía más largo plazo por ejemplo los cambios de la vegetación que se experimentaron a lo largo de todas las montañas del mundo durante los ciclos glaciares intergraciares del Pleistoceno es decir a una escala todavía ya de varios milenios ¿no? ok entonces uno de los conceptos centrales para entender estos cambios entonces es la sucesión que se ha definido como el proceso de cambio de las comunidades y los ecosistemas luego de algún disturbio o transformación ok y como les decía tenemos varios tipos de sucesión primero podemos hablar de sucesión primaria que es este desarrollo de ecosistemas en superficies denudadas donde disturbios severos han removido la mayoría de la actividad biológica un ejemplo típico es las erupciones volcánicas ahí tienen una foto del volcán Mount St. Helens en el estado de Washington en el norte de Estados Unidos que perdió 400 metros de elevación cuando hizo estallido en 1980 y obviamente devastó un área gigantesca en donde no quedó nada y el ensamblaje del ecosistema comienza desde cero y por eso es tan fascinante estudiar estos procesos otro es el retroceso glaciar también deja después una superficie denudada que en donde la vegetación y el ecosistema comienza también a ensamblarse prácticamente desde cero luego tenemos la sucesión secundaria que es la dinámica de ecosistemas en áreas donde el disturbio o la transformación ha removido solo parte de la actividad biológica y por lo tanto es un proceso más rápido y además ya tenemos un suelo un banco de semillas microorganismos etcétera vegetación circundante que permite una recolonización más dinámica entonces ejemplos de esto es por ejemplo cuando un área es cultivada y luego abandonada o dejada en descanso deslizamientos movimientos en masa huracanes que tanto ocurren por ejemplo en las islas del caribe y en las montañas del caribe fuegos etcétera y entonces ahí se recupera la vegetación luego de ese disturbio de intensidad menos severa que en la sucesión primaria y finalmente la sucesión secular es un proceso de cambio en los ecosistemas a lo largo de décadas siglos milenios producto del cambio climático u otras transformaciones ambientales de muy largo plazo y un ejemplo clásico en los Andes es la dinámica del límite del bosque o lo que se conoce como el triline ¿verdad? que se ha desplazado hacia arriba y hacia abajo con los ciclos glaciares interglaciares del Pleistoceno y que actualmente se está desplazando como consecuencia del cambio climático entonces bueno con esos conceptos básicos los vamos a estar usando durante la charla otro concepto útil tiene que ver con caracterizar ese disturbio transformación y ahí es fundamental considerar su intensidad es decir si por ejemplo un fuego es intenso o es superficial su frecuencia ocurre todos los años ocurre cada tres años ocurre cada diez años su duración es decir durante el periodo en el que está la transformación cuánto tiempo dura esa transformación qué tan extensa es en el paisaje ¿verdad? si es un dos o tres metros cuadrados o son miles de hectáreas que obviamente van a determinar la respuesta del ecosistema y además la historia ambiental del sitio que como vamos a ver es fundamental para entender luego tenemos entonces cómo responden los atributos de la estructura y funcionamiento del ecosistema a esos procesos y ahí tenemos que considerar los límites críticos o umbrales normalmente los ecosistemas no responden de manera lineal sino que llega a un momento hay una respuesta que es un poco sorpresiva una transformación en la dinámica del sistema y debemos poder tratar de identificar dónde están esos límites críticos o umbrales en respuesta a la transformación y eso tiene que ver con dos propiedades claves del ecosistema uno es la resistencia y otro es la resiliencia ya se las voy a definir que van a determinar si vamos a un nuevo estado de equilibrio dinámico o si realmente terminamos con un sistema completamente degradado en donde vamos a requerir entonces gastar mucho dinero y tiempo y esfuerzo y conocimiento en la recuperación del sistema ok entonces definiendo resiliencia y asistencia resiliencia es la capacidad del ecosistema de volver al punto de equilibrio dinámico inicial luego de un proceso de transformación ahí les puse dos ejemplos medio teletubi ¿verdad? en uno tenemos una pendiente fuerte y por lo tanto si queremos ir desde el punto de perturbación al punto de equilibrio vamos a ir muy rápidamente y entonces hay más resiliencia mientras que en el ejemplo de abajo como la pendiente es más suave entonces el movimiento va a ser más lento y por lo tanto la resiliencia es menor en cambio la resistencia se refiere a la capacidad o tendencia de los ecosistemas a poder resistir los cambios y no abandonar el punto de equilibrio dinámico en el que están y entonces en el ejemplo teletubi arriba pues es mucho más difícil mover al sistema y sacarlo del equilibrio que en el caso de abajo que un pequeño empujoncito por ejemplo un disturbio muy leve va a llevar al sistema a un colapso por ejemplo porque el sistema ya estaba tensionado por el cambio climático o por otros condicionales ok otro otro de los conceptos fundamentales es este de los límites críticos y los umbrales de transformación y entonces aquí tenemos un diagrama que a mí me gusta mucho de Cramer y colaboradores que he adaptado en donde podemos ir de un sistema poco transformado a muy transformado y en el eje de las Y tenemos que tan diverso y funcional es el ecosistema y entonces podemos empezar de un sistema relativamente bien conservado y funcional ¿verdad? en un sistema poco transformado y en ese caso la restauración pasiva es decir el dejar al ecosistema tranquilo que se regenere de manera natural puede ser suficiente sin embargo si traspasamos lo que conocemos como las barreras bióticas para la recuperación ¿verdad? el sistema ya no va a poder responder solo es decir hay barreras por ejemplo para la colonización de especies en el área perturbada ahí les puse un ejemplo de paramización de un bosque andino en donde entonces la restauración va a requerir el manejo de alguna manera del componente biótico por ejemplo sembrar las especies que no están logrando llegar poner perchas para facilitar la entrada de aves etcétera y finalmente si traspasamos también el umbral abiótico de degradación por ejemplo cuando tenemos procesos erosivos severos entonces la restauración va a requerir recuperar las condiciones del ambiente biótico pero también del ambiente físico y obviamente va a ser muchísimo más costosa lenta y difícil esto por ejemplo lo que les puse ahí es un ejemplo de la agricultura triguera durante 300 años en los páramos de Venezuela también en Ecuador y en Colombia en bolsones semiáridos se decapitan los suelos de hecho un amigo mío decía que en esas cárcavas cabe la orquesta sinfónica del estado Mérida completa y entonces para recuperar esos suelos vamos a tener que invertir muchísimo dinero tiempo esfuerzo y conocimiento ok entonces este concepto también nos va a servir a lo largo de la charla desde el punto de vista de los enfoques de estudio podemos usar por un lado un enfoque sincrónico de cronosecuencia en el que sustituimos el tiempo por el espacio y por lo tanto requiere replicación extensa es decir estamos confundiendo el tiempo por el espacio pero nos permite estudiar simultáneamente áreas que están en diferente grado de desarrollo por ejemplo en la medida en que viajamos desde el borde de esa foto que es el volcán el volcán Santa Isabel allá en Colombia y nos alejamos del borde del glaciar es como si estuviéramos viajando al pasado en el tiempo y las parcelas que vamos estableciendo tienen más tiempo de desarrollo y por lo tanto podemos reconstruir a través de una cronosecuencia como ha sido el proceso diferente es el monitoreo de largo plazo o en parcelas o sitios permanentes obviamente evita confundir el tiempo por el espacio porque nos vamos a mantener en el mismo lugar en el espacio y vamos a seguirlo en el tiempo pero el problema es que requiere tiempo y que requiere paciencia y que requiere compromiso institucional mantener parcelas permanentes y por ejemplo si ustedes le dicen a un tesista que va a estudiar durante 25 años la dinámica de una parcela probablemente no les acepte la tesis y se cambie de tutor ¿verdad? entonces obviamente el tema del monitoreo diacrónico de largo plazo tiene el problema de que requiere un compromiso para hacer seguimiento de largo plazo en el tiempo ok y finalmente desde el punto de vista de los enfoques pues necesitamos tener enfoques integrales para entender estos cambios el cambio global obviamente es el resultado de esta interacción compleja entre el cambio climático que ocurre a una escala más amplia y el cambio de uso de la tierra a una escala quizás más local y está determinado su impacto por una serie de filtros por ejemplo una serie de filtros fisiográficos que si vamos desde la escala ambiental más amplia hasta la más local tenemos pues la latitud que modifica las condiciones a escala continental luego la geología no es lo mismo ecosistemas volcánicos a no volcánicos por ejemplo van a responder diferente a escala más local todavía la elevación la pendiente es decir tenemos gradientes de elevación tenemos diferentes pendientes tenemos diferentes climas y exposiciones en laderas por ejemplo norte y que miran al sur o al este y al oeste y finalmente a escala muy local la microtopografía también va a influenciar la dinámica y por otro lado tenemos una serie de factores bióticos que también ocurren en una jerarquía espacial desde procesos biogeográficos y de dispersión que determinan si las especies pueden llegar al sitio ¿verdad? luego las estrategias adaptativas o filtros fisiológicos de tolerancia ambiental que determinan que las especies se pueden mantener en el sitio dadas sus estrategias adaptativas y finalmente las interacciones entre especies que nos van a decir si la especie se puede mantener dadas no solo sus características individuales sino sus interacciones con todas las otras especies está el polinizador está el dispersor hay facilitadores hay competidores y todo eso va a determinar cuál es el impacto del cambio climático y el uso de la tierra en esta dinámica compleja en los Andes y en las altas montañas entre los glaciares la biota los suelos y el agua que a su vez determinan los servicios ecosistémicos y por lo tanto el bienestar humano entonces este es un poco el enfoque general que deberíamos poder tener en el programa ideal de investigación en la que podamos abordar todo esto y que obviamente nos puede tomar décadas y un esfuerzo integrado de mucha gente el poder analizar todos estos procesos a ver con esto entonces les quería dar un breve panorama sobre el uso del suelo y el cambio climático en el caso de los Andes tratar de dar una primera una pincelada continental de cómo está esa situación actualmente entonces lo primero que hay que reconocer y esto son infografías que hemos desarrollado para la iniciativa Andina de Montaña tratando de generar diálogo ciencia política y una síntesis de la información disponible es información que también es tomada de la plataforma de indicadores socioambientales de los Andes que les mencioné ayer y entonces aquí vemos que en los Andes vive un gentío de hecho son más de 68 millones de personas que habitan los Andes que obviamente hacen uso de los recursos y que dependen de los recursos y además esa distribución de la población no es uniforme vemos por ejemplo una alta concentración de población allá alrededor de Santiago en el sur pero también en los Andes del Norte en Mérida en los Andes colombianos a lo largo de toda la sierra ecuatoriana entonces la distribución de la población no es uniforme de hecho ahí ven en el gráfico de tortas abajo que aunque Argentina que es el que está ahí en Rosadito es el país que tiene más superficie en los Andes más de 500 mil kilómetros cuadrados tiene una de las poblaciones más pequeñas mientras que Colombia que tiene una superficie de menos de 200 mil kilómetros cuadrados en los Andes tiene una población de más de 30 millones de personas viviendo en los Andes es el país con mayor población en los Andes entonces obviamente las dinámicas socioambientales van a ser diferentes en esos diferentes escenarios esto tiene que ver mucho con el concepto de la huella humana ¿verdad? que es como las presiones humanas impactan el territorio combinando datos de áreas construidas densidad poblacional infraestructura áreas cultivadas áreas pastoreadas etcétera y lo que vemos en el mapa de la derecha es entonces cómo se distribuye la huella humana a lo largo de los Andes y se parece bastante al mapa que veíamos antes de la densidad poblacional vemos que de hecho hay una enorme concentración de huella humana en los Andes del norte en Ecuador, Colombia y Venezuela lo cual nos plantea un reto enorme también en la zona alrededor de Santiago y otras zonas donde las presiones o las transformaciones han sido de menor intensidad cuando lo vemos en términos de los países vemos que de hecho Colombia, Venezuela y Ecuador son los que tienen el mayor índice de huella humana para el 2009 y luego vienen Perú, Bolivia Argentina y Chile con índices de huella humana menor esto se relaciona también con los porcentajes de área transformada este es el mapa de ecosistemas de los Andes del norte centro de José Tal del 2011 y lo que vemos es simplemente que el área transformada también varía por ejemplo esto es nada más para Andes tropicales entre Venezuela y Colombia que tienen más del 50% de su área transformada sobre los 500 metros de elevación y luego un área transformada mucho menor en el caso de Perú o de Bolivia ok estas transformaciones se van a combinar entonces van a interactuar de manera compleja con el cambio climático estas son las proyecciones de temperatura del IPCC para los Andes y lo que vemos es que en general el escenario en los próximos 100 años es de un aumento de la temperatura que puede llegar a más de 4 grados es bastante uniforme a esta escala continental es decir en todas las regiones de los Andes esperamos aumentos de la temperatura a esa escala de tiempo pero sin embargo también hay gradientes complejos ahí vemos en la gráfica que está en la izquierda cómo es el cambio en la temperatura con la elevación y a medida que vamos de 1000, 2000, 3000, 4000 a 5000 metros vemos que el cambio en temperatura entre 1980 y 2010 que es lo que representan los punticos con las barras de error ha sido más acelerado o más profundo o mayor mientras más arriba vamos en elevación entonces hay un calentamiento dependiente de la elevación que pone en mayor riesgo desde el punto de vista de cambio climático a los ecosistemas a mayor elevación y esto se combina con los cambios en precipitación que son mucho más complejos y menos uniformes a escala continental en el último reporte del IPCC vemos este mapa muy grueso porque está basado en modelos globales pero nos da una idea de que va a haber zonas de la cordillera como por ejemplo las zonas enfrentadas al Pacífico en Ecuador y Perú o la vertiente amazónica en Bolivia y el norte de Argentina que en el que en general se esperan aumentos importantes de la precipitación y por lo tanto deslizamientos desastres vinculados a exceso de agua inundaciones etcétera mientras que otras zonas van a ser más secas como por ejemplo la cordillera oriental de Colombia la cordillera de Mérida los Andes centrales mediterráneos de Chile y más hacia el sur y entonces esos cambios van a implicar que por un lado llueve más por el otro lado llueve menos la amplitud y los eventos extremos va a aumentar y además como ven en las dos figuras ahí del Zoom en los Andes del Norte eso depende del escenario ahí les pongo un escenario más optimista un escenario más pesimista y obviamente eso cambia a escala más local dónde va a llover más y dónde va a llover menos de manera muy compleja de predecir todos estos cambios van a obviamente tener impacto sobre los ecosistemas y uno de los ecosistemas que lo hacen más evidente los glaciares ahí tienen el mapa de distribución de los glaciares a escala continental en Sudamérica y lo que vemos es que obviamente en el sur en los campos de hielo del sur de la Patagonia y en la zona donde está la Concagua en la Cordillera Blanca en la Cordillera Real Oriental de Bolivia pues tenemos mucho más desarrollo glacial mientras que en los Andes de Ecuador, Colombia y Venezuela lo que nos quedan son puntitos que casi ni se ven en el mapa ¿verdad? y por otro lado en general por ejemplo para los próximos 30 años después de 2040 se proyecta que esos glaciares se van a perder su superficie en un 83% entonces estos glaciares obviamente están enfrentando un impacto muy grande producto de los cambios en la precipitación y el aumento en las temperaturas de hecho para los Andes tropicales este es el balance de masa anual de los glaciares hecho para un montón de glaciares en todos los Andes tropicales comparado con el promedio global y lo que vemos es que mientras más abajo está la línea más se está perdiendo masa glacial y vemos que de hecho en los Andes tropicales la velocidad con la que se está perdiendo masa glacial es más rápida que el promedio global eso se refleja en que por ejemplo ahí les puse el caso de Colombia que ha sido muy bien estudiado por Jorge Luis Ceballos y su grupo todos los glaciares de Colombia están retrocediendo desde los años 60 y desde antes pero se ha acelerado el cambio en los años 70 80 y muchos de ellos como el Santa Isabel de hecho están a punto de desaparecer ok ¿cómo se proyectan estos cambios en los glaciares al futuro? aquí les puse dos casos de estudio en los que trabajamos recientemente uno era el volcán Antizana en Ecuador y otro en la cordillera de Vilcanota en Perú y ahí ven en oscurito lo que va a quedar en el azul oscuro turquesa lo que va a quedar comparado con la distribución actual en ambos escenarios se proyecta entre el 60 y el 98% de pérdida de la superficie glacial además esto va a cambiar todo el paisaje de alta montaña estos modelos predicen de 10 a 16 nuevas lagunas que van a aparecer en las áreas donde antes estaba el glaciar en el Antizana esto va a tener un efecto mínimo sobre los caudales porque de hecho ya actualmente el aporte de la Antizana al agua de Quito es de menos del 2% porque el glaciar es muy pequeño pero en la Cordillera Blanca y en Vilcanota donde el área glaciar es súper extensa obviamente la contribución al caudal es mucho más alta actualmente es de 24% pero bajo este escenario de una pérdida de casi el 90% de los glaciares la contribución de los glaciares a los caudales va a llegar a cero además como les decía esto va a generar cambios en la ecología de los ríos y humedales en la distribución de los ecosistemas y las especies frentes de colonización vegetal y por lo tanto nuevas comunidades bióticas en donde antes estaba el glaciar ¿ok? bueno esto un poco para darles un escenario un poco de las transformaciones que estamos evidenciando a lo largo de los Andes y ahora quiero entrar un poquito entonces en cómo estudiamos estos cambios cómo los entendemos y una de las maneras que podemos hacerlo es aprovechando a investigadores pioneros como Humboldt y Bonplan que como ustedes saben recorrieron los Andes del norte en 1800 ¿verdad? durante varios años y entre las cosas fantásticas que hicieron y yo siempre le digo esto a la gente que cuestiona la necesidad del monitoreo de largo plazo siempre les digo imagínense si Humboldt hubiera pensado bueno es que no vale la pena para qué voy a estar anotando en detalle dónde están todas las especies a quién le sirve eso pues no tendríamos todo este registro histórico Humboldt y Bonplan se dedicaron a documentar dónde estaba el límite máximo altitudinal de todas las especies en varios volcanes en el Chimborazo en el Antizana en el Cotopaxi en el Cariguairazo y lo bueno de que hicieron eso es que nos dejaron un mapa de dónde estaba el límite altitudinal y estos autores Morureta Holme y Morret et al y colaboradores revisitaron los mismos sitios y volvieron a registrar la altitud de las especies y lo que vieron es que en general en promedio hay un desplazamiento de unos 250 metros en el límite máximo de distribución de las especies es decir las especies están subiendo con el cambio climático ¿verdad? en la medida en que los glaciares retroceden las especies están subiendo entonces esto es un ejemplo de cómo podemos usar registros históricos para estudiar los cambios y ustedes mismos con su investigación si la publican la documentan están dejando un registro histórico hoy para el futuro y eso por eso es tan importante no dejar las cosas engavetadas sino publicarlas como hicieron un Bolivón Plan todo esto nos da entonces una serie de oportunidades para establecer procesos de monitoreo de largo plazo una es los amplios gradientes latitudinales altitudinales y de historia de uso que tenemos en los Andes eso nos da una oportunidad enorme de comparar condiciones completamente diferentes a lo largo de las montañas de América Latina y la cordillera de los Andes la otra es poder contar con protocolos estandarizados y de manejo de información de manera de garantizar la comparabilidad de los datos a escala continental otro es que nos permite promover procesos de cooperación sur-sur entre instituciones andinas y eso nos da una oportunidad de fortalecer capacidades compartir experiencias y de fortalecer los grupos que están haciendo investigación en Suramérica o a nivel latinoamericano en estos temas de monitoreo de largo plazo la otra es que estas redes nos dan la oportunidad de generar indicadores síntesis regionales sobre los efectos del cambio climático es la única manera de tener una visión continental de estos cambios los cuales son una herramienta muy poderosa para hacer un diálogo constructivo ciencia política basado en la evidencia y finalmente es porque nos permiten vincular el monitoreo con programas nacionales un ejemplo es en Colombia donde de hecho la estrategia de monitoreo de ecosistemas andinos la EMA es una estrategia que parte desde el oficial pero con colaboración de universidades sociedad civil etc ok en el contexto de Sudamérica y de los Andes de hecho ha habido un avance bien significativo en la última década acabamos de hacer un diagnóstico sobre cómo estaba el estado actual del monitoreo socioambiental en los Andes y lo que vemos ahí en los puntitos son todos los sitios que logramos identificar en la literatura en encuestas etc sobre sitios donde se hace monitoreo de largo plazo y vemos que está bastante bien cubierta la cordillera el problema es que la mayoría de los puntitos son azules o verdes es decir y algunos azulito claro que fauna se concentran sobre todo en temas climáticos hidrológicos y de vegetación mientras que tenemos mucho menos monitoreo sistemático del uso de la tierra y de aspectos socioambientales y sociales lo cual constituye entonces un reto algunas de las redes claves que tenemos son la red Gloria Andes que ahorita les voy a mostrar algunos resultados que monitorea temperatura y vegetación en cumbre la red de bosques andinos que ahora Emilio Vilanova les va a contar que monitorea dinámica de árboles a lo largo de los Andes la red IMEA que hace monitoreo hidrológico y participativo en cuencas pareadas el grupo de trabajo de nieves y hielos que monitorea glaciares a lo largo de los Andes y como les decía ayer tenemos ahora una plataforma de indicadores socioambientales de los Andes que pueden visitar y en donde hay 20 indicadores para toda la cordillera donde tratamos de sistematizar información y recientemente hemos estado trabajando en la creación de ROSA que es esta red de observatorios socioecológicos andinos en donde hasta ahora hemos identificado observatorios o sitios de aprendizaje en donde estamos tratando de promover que este componente social no quede de lado y que realmente haya una investigación más interdisciplinaria más transdisciplinaria del monitoreo a lo largo de sitios de aprendizaje en los Andes ok ahora por falta de tiempo solo les voy a hablar de la red Gloria Andes por supuesto pudiéramos hablar de cada una de estas redes que les mencioné y bueno la red Gloria Andes es una de las más emblemáticas tiene 17 sitios de monitoreo a lo largo de los Andes se monitorean 70 cumbres a lo largo de 6800 kilómetros desde Venezuela hasta la Tierra del Fuego y permite tener 272 sensores de temperatura que están enterrados bajo suelo a menos 10 centímetros sobre los 3000 metros de elevación en una banda en la que prácticamente hay muy pocas estaciones climáticas oficiales y tenemos poca información sobre los cambios en la temperatura ya tenemos más de 14 años con timos de registro desde el 2009 hasta el 2023 participan los 7 países andinos en ecosistemas de Páramo, Puna ecosistemas mediterráneos y Estepa patagónica lo que nos permite comparar la dinámica de estos diferentes ecosistemas y estamos monitoreando más de 1000 especies de plantas vasculares este equipo grande de gente de los 7 países andinos en el transecto más extenso de Sudamérica de monitoreo de largo plazo en alta montaña para mostrarles algunos de los resultados o para qué sirve este esfuerzo bueno en este caso hicimos un análisis de cómo era la distribución de las especies que están presentes en esas 70 cumbres y las clasificamos en especies que están restringidas al Páramo es decir endémicas de Páramo endémicas de Puna especies que tienen una distribución tropical andina especies que son andinas pero de amplia distribución hasta Patagonia y así y con esa clasificación caracterizamos el nicho térmico en términos de su óptimo y su amplitud de nicho y con esa caracterización lo que vemos en el gráfico de la izquierda abajo ¿verdad? donde están todos esos puntitos cada uno de esos puntitos es una especie es que por ejemplo las especies que son endémicas del Páramo que son las rojitas en el dibujo y las endémicas de Puna que son las turquesas tienen térmicos óptimos más bajos y amplitudes térmicas más estrechas y eso lo que quiere decir es que esas especies son más vulnerables en escenarios de aumento de la temperatura porque están restringidas a amplitudes térmicas más estrechas y están acostumbradas a temperaturas más bajas cuando hicimos la modelización de cómo cambiaría el nicho térmico de esas especies si aumenta 1.5 grados la temperatura lo que vemos es que de hecho las más susceptibles de todas las que pierden más porcentaje de su nicho son las especies endémicas de los Páramo cuando llevamos a eso a las cumbres más altas a lo largo de todo el sistema de gloria desde Argentina hasta Venezuela clasificamos entonces las comunidades de plantas en función de cuáles tienen mayor porcentaje de especies vulnerables y de hecho eso nos confirma que hay una concentración de cumbres con una alta vulnerabilidad al cambio climático en los Andes del Norte y quizás un poco menos aunque no es uniforme en los Andes centrales y Norte de Argentina ok esta es una de las maneras que podemos usar estos datos otra es analizando explícitamente los cambios ya Gloria tiene suficiente tiempo como para haber hecho una primera comparación de hace 5 años con el presente ok entonces aquí tenemos los cambios en la temperatura y los cambios en la vegetación y lo que vemos es que predominan cambios significativos en las temperaturas todos los puntos que están en rojo en el mapa son sitios donde ha aumentado la temperatura y además en general está aumentando la amplitud térmica ok a lo largo de todas las cumbres otro lado tenemos cambios heterogéneos en la cobertura de plantas vemos un aumento moderado en la cobertura en las punas y Patagonia pero una reducción muy marcada de la cobertura de plantas aquí comparamos la cobertura en el muestreo 1 con el muestreo 2 y los rojitos son páramo y vemos que en general la cobertura de plantas en las cumbres del páramo ha disminuido sin embargo curiosamente hay un aumento general de la riqueza de especies de plantas es decir ahora hay más más especies en la mayoría de las cumbres que lo que había hace 5 a 9 años ok entonces y este aumento en el número de especies de hecho también es más marcado en las cumbres de páramo y en las cumbres en general de baja elevación entonces tenemos más riqueza en el páramo menos cobertura mientras que tenemos más cobertura y más riqueza en el caso de Patagonia o de los Andes Central y esto estaba asociado a un aumento en la abundancia como les decía en la diapo anterior de especies con nichos térmicos amplios y con óptimos térmicos altos es decir están viniendo a especies de zonas más bajas a colonizar las cumbres más altas lo cual pone en peligro a las especies endémicas de alta montaña como las endémicas del páramo y las endémicas de la una ok bueno eso era lo que les quería contar muy rápidamente sobre estas redes de monitoreo continental y mostrarles ejemplos de cómo nos están ayudando a entender los cambios a lo largo de los años la última parte que me queda con el tiempito que me queda no sé Saskia cómo vamos de tiempo y te quedan 11 minutos 11 minuticos creo que lo vamos a lograr chévere les quería mostrar un caso de estudio que sería un escenario que es el escenario de la cordillera de Mérida porque lo conozco más y porque realmente ha sido un sitio donde se ha hecho mucha investigación de largo plazo lo que vemos en el escenario de la cordillera de Mérida es que ya tenemos 50% del área transformada sin embargo esa distribución que es las zonas grises en el mapa sin embargo esa distribución no es homogénea y de hecho vemos que hay un núcleo central de páramos que son los que están en colorcitos moraditos y rosados y de bosques andinos que son los que están en verde dentro de los parques nacionales Sierra Nevada y La Culata que están bastante bien conservados y por otro lado el cambio climático también se hace evidente en estas zonas ahí está el registro de la estación de Mérida desde 1950 hasta el 2010 y vemos como en general ha aumentado la temperatura aunque obviamente hay variación y por otro lado ha disminuido la precipitación a largo plazo aunque obviamente hay muchísima variación interanual entonces los modelos esos que les mostraba antes aquí están bastante bien hay un aumento general de la temperatura y en general está lloviendo menos de lo que llovía en los años 60 ¿ok? bueno vamos a empezar entonces nuestro recorrido por el gradiente de elevación que también como les digo es un recorrido por la historia de la investigación de nuestro grupo y quiero empezar entonces el recorrido en el bosque alto andino ¿ok? en la franja más baja de contacto de los ecosistemas andinos con los bosques y entonces vamos a ver los cambios que están ocurriendo ahí muy rápidamente uno de los cambios que vemos en el bosque alto andino es lo que se conoce como sucesión secular ¿verdad? es decir está habiendo en algunas zonas de la cordillera esta es una zona bastante remota que mira los llanos del Orinoco un aumento del bosque sobre el páramo ahí se ve bien claro si ustedes comparan la foto de 1952 con la foto del 2008 que ha habido una densificación y ha habido un desplazamiento de algunas especies del bosque sobre el páramo y una transformación de páramo por bosques ¿verdad? en este caso concreto en un área bastante bien protegida aunque fue cultivada en los años 60 aquí lo vemos en forma de mapas como para que me crean mejor y sea menos anecdótico entonces el análisis espacial de hecho por ejemplo si se fijan en el color marroncito en el mapa que son los bosques han avanzado en una de las laderas sobre el páramo de arbustal y el páramo de rosetal y ahora hay más bosques de lo que había en 1952 perfecto pero esto se combina con el proceso contrario es decir con el avance del páramo sobre el bosque ¿cómo ocurre el avance del páramo sobre el bosque? es un proceso de reemplazo de paramización ¿verdad? y con un estudiante con González y colaboradores estudiamos parcelas cultivadas y abandonadas en los años 60 lo que nos permitía estudiar 50 años de sucesión secundaria es decir estas parcelas se abandonaron en los 60 y no se volvieron a cultivar y quisimos ver ok cómo se ha recuperado en el bosque luego de 50 años ¿ok? y lo comparamos entonces con parcelas de bosque no cultivado para comparar la vegetación del bosque que no fue intervenida con la vegetación del páramo y ahí ya les adelanta la foto bien claramente qué es lo que ha pasado esas parcelas que antes eran bosque ahora están llenas de vegetación que es más bien típica de páramo luego de 50 años es decir hay una sucesión congelada o una paramización del bosque en un análisis multivariado que hicimos en donde cada punto de esto es una parcelita de estudio en una de las laderas lo que vemos es que cuando hay puntos cercanos en estos diagramas quiere decir que la vegetación es parecida cuando hay puntos distantes quiere decir que la vegetación es diferente y lo que vemos es que por ejemplo el páramo cultivado y el páramo control luego de 60 años de regeneración se parecen pero el bosque cultivado y que está en regeneración se parece más al páramo que a su bosque original es decir que no se está recuperando luego de 60 años de sucesión la vegetación del bosque lo que les he mostrado en el caso de los bosques es que por un lado está avanzando el bosque sobre el páramo en alguna zona sobre todo bien conservada pero por otro lado se está paramizando el bosque producto de la intervención de manera que el resultado final es complejo bien siguiendo nuestro recorrido altitudinal vamos al páramo andino y en el piso del páramo andino que está entre los 3.300 4.000 metros más o menos en Venezuela les voy a mostrar dos ejemplos contrastantes uno en sucesión secundaria en un área húmeda que ha sido uno de nuestros laboratorios de trabajo en el páramo de Gavidia en donde una alemana muy fajada hizo un mapa de más de mil parcelas que habían sido cultivadas en diferentes momentos y lo siguió durante 15 años entonces eso que es el mapa que tienen ahí entonces eso nos permitió saber para cada parcela de las mil cuándo había sido cultivada cuándo había sido abandonada y eso nos permitía entonces estudiar la sucesión en muchísimas parcelas este es un sitio que tiene dos particularidades es bastante húmedo y además tiene una historia de uso de menos de 100 años y en esas parcelas comparamos entonces la vegetación luego de 12 años de regeneración comparamos no cultivados control y lo que vemos es que de hecho luego de 12 años la regeneración es bastante efectiva aquí tienen la abundancia de hierbas arbustos rosetas o sea los frailejones y las graminias a lo largo de los 12 años ¿verdad? en parcelitas en cada uno de esos tiempos comparados con el páramo y lo que quiero que vean es que luego de 12 años se ha recuperado bastante bien la estructura de abundancias de las formas de vida es decir la abundancia que hay de arbustos frailejones graminias y hierbas es muy parecida luego de 12 años a la que hay en el páramo es decir hay una regeneración bastante efectiva y de hecho una hierba exótica introducida que es rumexacetocela ha venido disminuyendo desde dominar completamente las parcelas tempranas hasta prácticamente desaparecer en el páramo natural y en las parcelas luego de 12 años o sea que el páramo es como que logra excluir y escupir a esas especies exóticas y regenerar su vegetación típica de frailejones arbustos ok cuando lo vemos en términos de la riqueza de especies la regeneración no es tan efectiva ahí tienen la riqueza y diversidad y los 12 años en el eje X y lo que vemos es que hay un aumento inicial luego se estabiliza la riqueza de especies y se estabiliza por debajo del páramo natural es decir que tenemos menos especies de las que teníamos originalmente esto nos plantea una paradoja interesante tenemos la misma fisionomía de la vegetación pero nos están faltando la mitad de las especies ¿qué era lo que estaban haciendo esa mitad de las especies en el ecosistema? es una pregunta fascinante que todavía no hemos contestado porque el páramo desde el punto de vista funcional es muy parecido pero nos faltan la mitad de las especies ok bien interesante este caso pero en general es un caso de regeneración efectiva espero que lo contrastemos con este otro caso que es en vertientes secas es decir en bolsones semiáridos con más de 300 años de uso del trigo que establecieron los españoles que lo trajeron de la meseta ibérica plana y lo pusieron a cultivar en parcelas con una pendiente enorme y durante 300 años pues obviamente se generó una degradación enorme ¿verdad? ahí tenemos un mapa que hizo esta misma investigadora Julia Smith de las áreas trigueras abandonadas que son todas las áreas que están en anaranjado ahí en la zona más arriba de la ciudad de Mérida y lo que vemos es que es muy extensa esa área triguera abandonada entonces lo que se dedicaron Sarmiento y colaboradores fue estudiar cómo se había recuperado la vegetación lo que vemos es que luego de más de 50 años de abandono de esas áreas trigueras tenemos en un lado del diagrama los páramos las parcelas de páramos y en el otro lado los arbustales y pajonales degradados y ahí lo ven en la foto ese es un páramo natural en la derecha y eso es un pajonal degradado en la izquierda no se parecen en nada se han podido recuperar durante 50 años pero no se han recuperado y de hecho fíjense que además están los páramos asociados a alto contenido de materia orgánica alto contenido de arcilla es decir a buenos suelos mientras que las áreas degradadas están asociadas a bajos contenidos de carbono y nitrógeno bajo contenido de arcilla es decir a suelos decapitados entonces fíjense que les mostré dos ejemplos estos dos sitios están a menos de 10 kilómetros uno del otro uno en un arbustal semiárido el otro en un páramo húmedo uno con una historia de 300 años de uso otro con una historia reciente y la transformación es diferente en un caso se recupera el páramo en el otro caso no se recupera el páramo ok siguiendo nuestro viaje altitudinal y con esto voy terminando llegamos al superpáramo ya les conté sobre gloria ¿verdad? este es el enfoque de monitoreo de gloria en este caso tenemos entonces una sucesión secular es decir colonización en zonas más altas de plantas que vienen de elevaciones inferiores este es un enfoque diacrónico ¿verdad? de monitoreo a largo plazo y estas son tres de las cumbres que estamos monitoreando en Venezuela que van de 4200 a 4600 metros y lo que quiero mostrarles es en un caso y no a nivel continental que de hecho si está aumentando el número de especies este es el número de especies que había en la cumbre en el 2012 comparado con 2017 y en todos los casos vemos que hay más especies en el 2017 que en el 2012 es decir esas cumbres se están llenando de especies que no son típicas del superpáramos sino que vienen de más abajo esto es para que vean cómo cambia la vegetación entre dos parcelas permanentes estas son las parcelitas de uno por uno que usamos y fíjense que es bien diferente esta estaba llena de rumex y algunos arbustitos y hierbas y bueno aquí han aparecido otras especies herbáceas pequeñas y se ve diferente la parcela ha aumentado la riqueza a nivel local ha aumentado la cobertura y aparecen y desaparecen especies y otra de las cosas preocupantes del monitoreo de gloria en Venezuela es que de hecho la segunda cumbre más alta está llena de rumex de la cizaña de esa que les mostré que es una invasora exótica y aunque este es un sitio no perturbado que está por encima del piso agrícola varios cientos de metros ya está empezando a ser totalmente colonizada por esta invasora exótica con consecuencias que todavía no podemos predecir lo mismo ocurre en el sitio de cocuy en colombia y he visto también en páramos de ecuador en zonas perturbadas ok y finalmente termino nuestro recorrido en el piso nival por encima de los 4.600 metros en las zonas de retroceso del último glaciar de venezuela y este es un ejemplo de sucesión primaria este es un ejemplo en donde vamos a ver un desarrollo mucho más lento de los ecosistemas y el y la ensamblaje de nuevos ecosistemas en zonas de retroceso glaciar como ven ahí en la imagen el glaciar del jumbo la ha venido retrocediendo dramáticamente de hecho tenemos hemos perdido 98% del área glaciar en venezuela desde 1910 hasta hoy y lo único que nos queda es ese parchecito eso es todo el glaciar permanente que queda en venezuela que ven ahí para 2019 mientras que la extensión era mucho más amplia en 1910 que es la línea morada bueno nosotros establecimos entonces transectas para estudiar esto en 1910 en donde estaba el glaciar en 1952 donde estaba en el 98 y donde estaba en el 2009 para poder reconstruir cómo ha sido el proceso de ensamblaje el nuevo ecosistema en las medidas que nos vamos alejando del borde del glaciar de hecho nos interesa mucho porque esto es tratar de entender cómo se ensambla un ecosistema desde cero cómo empieza a surgir en los andes tropicales tan diverso un ecosistema donde no había nada antes y este es un proceso entonces que nos requiere estudiar la colonización primero de los microorganismos luego los líquenes ¿verdad? algunos de esos líquenes son fijadores de nitrógeno y permiten que se una la pieza del rompecabezas de los musgos esos líquenes y musgos forman costras biológicas que facilitan el establecimiento de esas primeras plantas y esas plantas por ejemplo son la fuente de alimento de los primeros polinizadores y esos polinizadores les permiten a esas plantas reproducirse entonces vamos estudiando cómo se ensambla el ecosistema bueno aquí simplemente para que vean cómo se ve el ecosistema en diferentes tiempos aquí estaba en 1910 ya tiene frailejones tiene arbustos etcétera aquí cómo se ve la línea donde estaba el glaciar en 1952 ustedes no me creerán pero ahí sí hay varias matitas ¿verdad? lo que pasa es que están chiquititas ahí y finalmente la línea del 98 y del 2009 es prácticamente líquenes y musgos y muy poquitas plantas y lo vemos en términos de cambios en la cobertura de estos diferentes grupos aquí tienen desde 2009 en el lado izquierdo hasta el 1910 es decir son 109 años de regeneración o de ensamblaje de un nuevo ecosistema lo que ven la cobertura de líquenes empieza siendo la más alta que son las línecitas mostaza ¿verdad? las columnas mostaza pero luego los musgos que son las columnas ahí moraditas empiezan a aumentar en importancia los líquenes van disminuyendo finalmente luego de 109 años que las plantas logran tener una cobertura de más del 30% en el ecosistema entonces es un proceso sumamente lento muy rápido de retroceso glaciar pero muy lento de ensamblaje del nuevo ecosistema ¿ok? cuando lo vemos en el caso de los polinizadores aquí tienen la red de planta polinizador y los que han visto redes planta polinizador de ecosistemas de montaña dirán uy pero es que casi no hay especie claro es que este ecosistema está ensamblándose lentamente y luego de 100 años apenas tiene 5 especies de polinizadores y 6 especies de plantas con flor entonces esto es una red planta polinizador extremadamente sencilla y la pregunta entonces es con ese retroceso glaciar tan rápido y esa dinámica de respuesta del ecosistema tan lenta si no estamos acumulando una deuda climática y vamos a terminar perdiendo especies que no van a poder llegar a las zonas de retroceso glaciar tan rápidamente como para poder ensamblar redes de interacción más complejas más rápido que permitan el mantenimiento a largo plazo de esa diversidad bueno aquí les trato de resumir todo lo que les dije corriendo un poco simplemente para que vean que bueno tenemos una serie de procesos de transformación agrícola que se combinan con el cambio climático y que impactan desde el bosque altoandino hasta los glaciares y hay diferentes tipos de procesos de respuesta que resultan en diferentes tipos de ecosistemas secundarios vimos por ejemplo que el páramo puede avanzar sobre el bosque a través de la expansión por el calentamiento global pero también el bosque puede ser reemplazado por un páramo secundario degradado a través del proceso de paramización vimos como el páramo andino puede resultar en un páramo secundario bien restaurado en las vertientes húmedas o en un páramo muy degradado en los enclaves semiráridos con una historia de uso muy larga vimos como en el superpáramo podemos tener un nuevo tipo de páramo lleno de rumex que es una invasora y con especies que vienen de zonas más bajas es decir un superpáramo transformado se le puede llegar desde el propio superpáramo o en las zonas donde están retrocediendo los glaciares y se está dando un proceso de sucesión prima ¿ok? simplemente para mostrar yo sé que traté de simplificar y terminó bien complejo pero es que realmente hay que entender el paisaje en su integridad y los cambios son complejos ok y revisitando el diagrama de la transformación quería que revisitáramos esta idea de que podemos identificar entonces estos umbrales bióticos y abióticos de degradación les mostré un ejemplo en donde el páramo ha sido cultivado uno lo deja descansar o los campesinos lo dejan descansar se recupera bastante bien la fisionomía en el páramo andino en vertientes húmedas es decir la regeneración natural pasiva es suficiente sin embargo les mostré un ejemplo de estas áreas en donde había sido cultivado el bosque alto andino y había sido abandonado por más de 60 años no se estaba regenerando el bosque en ese caso hace falta manejo del componente vivo sembrar especies perchas etcétera entonces un ejemplo de haber pasado el límite abiótico de la restauración y finalmente un ejemplo de haber pasado el límite abiótico les mostré el ejemplo de las áreas trigueras que fueron cultivadas durante 300 años y luego abandonadas donde no se está regenerando la vegetación donde siguen habiendo estas árcavas se perdieron los suelos y donde por lo tanto la restauración requiere manejar el componente abiótico y regenerar desde cero los suelos ok con esto termino con algunos mensajes como para llevarse ¿verdad? uno es que para entender la dinámica de los ecosistemas y la vegetación es clave integrar múltiples escalas y temporales espaciales y temporales de análisis les mostré diferentes escalas tanto en el tiempo como en el espacio de análisis ¿verdad? de monitoreo en el tiempo o de estudios sincrónicos en el que las mismas parcelas las estudiamos en el mismo momento les mostré que la dinámica de uso de la tierra y el cambio climático se están combinando de manera compleja y están generando transformaciones profundas a lo largo de los Andes y hice una ventana en el caso de la cordillera de Mérida también hablamos de que los cambios no ocurren con la misma tasa o dirección ¿verdad? ¿te acuerdan que había mencionado eso en la introducción ahora los retomo habiendo visto ejemplos diferentes combinaciones de historia de uso y de clima por ejemplo al comparar esos bolsones semiáridos trigueros con la agricultura papera en zonas húmedas dan dinámicas de transformación completamente diferentes ¿ok? por lo tanto es necesario analizar estos cambios en los paisajes de montaña a lo largo de gradientes ambientales por ejemplo la elevación o gradientes de precipitación y de gradientes de transformación y por eso hemos propuesto en el marco de la EMA y del monitoreo que hay que considerar explícitamente cuando se diseña el monitoreo los gradientes ambientales y lo de transformación ese análisis puede combinar como les mostré estrategias sincrónicas es decir estas cronosecuencias como las que les mostré en el glaciar del Humbold en las que nos movemos en el espacio para viajar en el tiempo o estrategias diacrónicas es decir cuando estudiamos parcelas permanentes como es el caso de Gloria y las seguimos en el tiempo y las últimas dos cosas que les quería dejar es que es fundamental considerar la historia de transformación y la heterogeneidad ambiental para entender los paisajes de montaña si no conocemos la historia de un sitio es muy atrevido hacer recomendaciones de manejo de conservación o de restauración porque la historia previa de ese sitio ha determinado donde estamos hoy y entender esa dinámica y entender esa complejidad de heterogeneidad ambiental y de historia de transformación es fundamental para poder diseñar estrategias de manejo y restauración por lo tanto no sirven las recetas de cocina la gente que está muchas veces en la toma de decisión le piden a uno ¿cómo restauramos todos los páramos de Sudamérica? no no hay respuesta porque la respuesta depende de la historia de uso del contexto ambiental del clima del cambio climático y debemos poder adaptar a nuestras estrategias y no seguirlas copiando de lo que hizo el servicio forestal latinoamericano en los años 40 que fue sembrar pinos en todo el mundo etcétera sino que debemos ser creativos y adaptarlas a nuestra historia y a nuestras condiciones y lo último que los quiero es hacer un llamado a que ustedes que están trabajando en la gestión del territorio a todo lo largo de los Andes es fundamental documentar reportar y compartir sus experiencias porque esa es la única manera en que vamos a entender cómo son las cosas diferentes en diferentes lugares de los Andes y podemos aprenderlos unos de los otros si ustedes no publican lo que hacen aunque sean reportes de gestión y no los ponen a la disposición de los demás y no los comparten y no cuentan lo que ustedes están aprendiendo es muy difícil poder derivar este tipo de síntesis continentales y tenemos muchísima experiencia en restauración y en adaptación al cambio climático que como no ha sido documentada y publicada es como si no existiera y por lo tanto perdemos una enorme oportunidad de aprendizaje entonces esto les hago un llamado a veces se trata con mucho cincismo que no que publicar la única manera que tenemos los seres humanos de comunicarnos a menos que sea en un curso como este es a través de la lectura y el leer reportes detallados es la única manera en que vamos a poder derivar aprenderlos unos de los otros y derivar estas conclusiones que nos permitan adaptar nuestras estrategias a los contextos y aprenderlos unos de los otros entonces les quería dejar ese llamado a compartir lo que han aprendido y a seguirlo difundiendo porque es fundamental para poder manejar de manera integral los santos bueno ahí les dejé la literatura recomendada de algunos enlaces el de la iniciativa andina de montañas el de la plataforma de indicadores socioambientales el de la red gloria y algunas publicaciones que me sirvieron de base para esta presentación no voy a entrar en detalles ahí las van a tener y bueno con eso les agradezco mucho y espero que haya quedado tiempo para preguntas muchísimas gracias Luis Daniel si nos quedan unos minutos increíble tu presentación muchísimas gracias por este viaje completísimo en el tiempo en las geografías de nuestro continente y también en las distintas altitudes de nuestros ecosistemas de montaña tenemos algunas preguntas ya planteadas en el chat antes de dar la palabra quisiera decirles que todos estos recursos de los que habló Luis Daniel las infografías los sitios web los artículos están ya en nuestra carpeta compartida ustedes ya tienen el enlace y pueden acceder está incluso el documental sobre el último glaciar de Venezuela un documental de 12 minutos súper interesante también sobre los temas que estamos hablando hoy en el chat tenemos preguntas las voy a dar en orden para que las personas puedan intervenir abriendo su cámara y su micrófono y luego para las siguientes pues les pediría directamente que alcen la mano yo les iré dando la palabra en orden hasta que completemos el tiempo que tenemos antes de la siguiente charla tenemos una pregunta de Sofía Gutes y luego de Petra Wallen por favor Sofía Susana también había levantado la mano por ahí listo ya chequeo las manos y doy paso a las preguntas no las bajen las manos para poder hacer seguimiento sí sí y disculpe que me tocó correr tanto con esa charla hablé como una metralleta pero es que si no en 45 minutos no lo podía hacer a ver los debo haber dejado con muchas dudas lo cual me encanta porque no quiero que se vayan con certeza sino con muchas dudas Sofía estás por aquí Sofía podemos pasar a Petra directamente luego hola hola yo no levanté la mano pero pregunté en una parte donde estabas explicando como el sistema de Gloria si es que eso porque hablaste solamente desde Argentina hasta Venezuela creo y quería saber si eso si la si la cordillera chilena es parte de también ese como ese sistema ese sistema monitoreo sí de hecho tenemos aquí a la a la pionera y la y la que estableció el sitio Gloria de Chile que es Petra Wallen que lo tiene ahí en Río Clarillo en la zona cercana a Santiago de Chile así que sí Chile se incorporó de último a la red Gloria pero se incorporó con con muchísima energía así que nos tiene a todos súper ilusionados poder comparar los resultados de Páramo y Puna con el Mediterráneo que es otro ecosistema diferente así que sí de hecho le damos la palabra a Petra que era la siguiente que tenía una pregunta sí bueno estamos trabajando para usted matizando la información las planillas para 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 todos los Andes está trabajando Petra sí para llenar ese vacío del Mediterráneo que ha estado como bien ausente en todas estas redes de monitoreo y claro el Mediterráneo es uno de los ecosistemas más frágiles y vulnerables ante el cambio climático según los expertos así es ahí estamos llenando ese vacío ¿cuál era tu pregunta Petra? con respecto a a este monitoreo de las mil parcelas donde ven que Rumex queda excluido que el Páramo se recupera lo cual es muy alentador pero tú planteas que hay menos especies la riqueza disminuye entonces la pregunta es el mecanismo que hace que hayan menos especies se conoce la identidad de esas especies es por extinción local y esas ya ni siquiera están en el paisaje o son barreras de dispersión y en el mediano largo plazo como tú partiste tu presentación el tiempo hará que lleguen sí de acuerdo no súper buena la pregunta o sea a ver estas parcelas que fueron cultivadas con papas están rodeadas de una matriz de páramo natural eso hace que la regeneración también sea más efectiva en el caso triguero en áreas extensísimas y el páramo queda lejos y entonces la regeneración es menos efectiva y si todas esas especies que están faltando en las parcelas que fueron cultivadas y que tienen 12 años de sucesión están en el páramo son cosas tan comunes como calamagrosti que es una paja muy común ¿por qué no logran colonizarlo? luego de 12 años puede tener que ver con barreras para la dispersión o para el establecimiento que no conocemos en detalle son muchas las especies que no logran colonizar entonces habría que estudiar digamos que su ecología en más detalle ahora lo que es interesante es que el páramo sigue funcionando como un páramo aunque le falten la mitad de las especies lo cual es muy curioso o sea es un páramo de rocetal arbustal con frailejones con arbustos en donde faltan la mitad de las especies pero sigue siendo fisionómicamente si tú lo ves es indistinguible de un páramo natural y probablemente desde el punto de vista de su regulación hídrica yo lo que creo es que esas especies cumplen un papel de redundancia es decir tú tienes 5 especies del mismo tipo alguna es buena colonizadora otra no tanto entonces el ecosistema sigue funcionando igual pero en escenarios de cambio climático capaz esas otras que te están faltando son las que van a permitir reemplazar a las que no están entonces el páramo tiene una alta redundancia funcional esas parcelas en ese sitio hay más de 150 especies entonces en una parcela tú puedes tener 50 y te faltan algunas pero desde el punto de vista funcional está bien regenerado ahora ¿por qué exactamente no están colonizando? debe ser una combinación de problemas de dispersión cuando son zoocóricas que hemos estudiado falta de espacio para la colonización por competencia y de factores aleatorios y falta de tiempo son los primeros 12 años de sucesión quizás a los 30 40 50 años si llegan de repente sería interesante ver cómo cambian la capacidad de resiliencia y resistencia de estos porque probablemente hay con pequeños experimentos de perturbación puedes ver si son menos resilientes estos que son más empobrecidos pero sí de hecho chévere yo no retomé el concepto de resiliencia y resistencia pero creo que era clave para entender esto también fíjense que este páramo húmedo cultivado con papa en parcelas pequeñas es muy resiliente pero tiene una baja resistencia es decir es removido completamente por el cultivo y vuelve a recuperarse por ejemplo los suelos de esos páramos que yo no le mostré tiene una alta resistencia aunque se remueve la vegetación la materia orgánica no cambia con el cultivo entonces es un ejemplo de resistencia pero me faltó tiempo para entrar en más detalle en cada uno de esos aspectos a ver otra pregunta seguimos con alguien del chat que le había puesto antes Sebastián Vidal y luego damos paso a todas las manos de la zona buenos días todavía que Chile gracias a don Luis por la presentación muy clarificadora mi pregunta estaba en la dirección de cómo se puede considerar una reconstrucción histórica de esos ecosistemas zonales que se encuentran en peligro acá en la zona por ejemplo que tiene el altitano chileno producto de la disminución de las precipitaciones y un aumento de la temperatura eso traducido por ejemplo lo que se está viendo de la pérdida de superficie por ejemplo de Ofeale Alto Andino por los frentes de colonización vegetal de especies arbustivas del género para strepia nosotros si bien hemos estado utilizando relato biocultural quién suma más podríamos quizás como considerar en base a lo que usted presentó de reconstrucción histórica de esta pérdida de esta como dinámica de ecosistemas eso gracias sí de acuerdo Sebastián muchísimas gracias o sea yo creo que ahí se puede tratar de ver si hay registros históricos en los herbarios etcétera es decir si el área fue estudiada en el pasado esa es una fuente de información lo otro obviamente es tratar de ir en el pasado hacia donde se pueda con fotos aéreas imágenes de satélite las fotos aéreas normalmente son más viejas que las imágenes de satélite lanzas empieza por ahí en los 70-80 y combinar con enfoques sincrónicos es decir esa gente que tú dices que conoce el paisaje te puede decir esta parcela fue cultivada en tal año y fue abandonada en tal año y entonces eso te da un referente y hoy puedes comparar áreas con diferentes historias de uso y tratar de reconstruir así es decir hay que combinar enfoques sincrónicos y diacrónicos y lo otro a lo que obviamente Petra yo y todos los que hacemos monitoreo de largo plazo te vamos a invitar las parcelitas que ponga déjalas marcadas y déjalas permanentes de manera de que Sebastián el nieto de Sebastián pueda volver a ese sitio dentro de 50 años y comparar tus resultados con los del futuro ¿no? eso por ahí no sé ¿quién más estaba con preguntas? Sí Susana Rodríguez Susana hola hola me pareció súper interesante lo que dijiste de la paramización yo misma lo he visto que de repente estás en un bosque y hay un parche de páramo allí puesto ¿tienes alguna idea? han hecho algún estudio de por qué cuesta tanto o por qué no está pasando que el bosque está está frenado no 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 se recuperan esas zonas paramizadas por decirlo de alguna forma Sí a ver eso es un tema grande de investigación a nivel mundial que determina la dinámica del triline tanto en áreas naturales como en áreas cultivadas en el caso de los andes tropicales lo que pensamos que es lo más importante y hemos hecho el grupo en el que yo trabajo ha trabajado en eso es que la vegetación del bosque está adaptada a la sombra y a condiciones muy favorables microambientales que crea el propio bosque es decir el bosque crea sus propias condiciones ambientales para la regeneración cuando tú quitas eso y abres un espacio abierto y tienes cerca un páramo las especies del páramo que son heliófilas es decir que les gusta la alta radiación y que están acostumbradas a condiciones más rudas ambientales pues son las primeras en llegar al sitio porque además generalmente tienen una dispersión más efectiva o sea por ejemplo los frailejones en general y digo esto entre comillas son una plaga en el sentido de que son buenísimos colonizando áreas perturbadas mientras que una especie del bosque normalmente depende de reproducción clonal se va expandiendo lentamente desde el borde las plántulas se fotoinhiben con mucha radiación solar acuérdense que en el páramo son los niveles de radiación más altos del planeta y esos juveniles de especies del bosque que normalmente crecen en la sombra se tienen de pronto que adaptar a crecer bajo sol y lo otro es que a las vacas les encantan los juveniles de especies del bosque entonces toda esa serie de barreras hace que luego de 60 años las especies que logran colonizar no logran crecer y por otro lado muchas de las especies del bosque son zoocóricas son melastomatáceas o son ericáceas que tienen fruticos vallas y que dependen de dispersión por animales y eso también hace que su dispersión sea más lenta que especies que se dispersan por viento etcétera entonces hay una combinación compleja de factores pero yo creo que lo fundamental es demasiada radiación condiciones microclimáticas de humedad en el suelo etcétera más desfavorable y limitaciones para la dispersión y establecimiento que hacen que sea muy difícil restaurar bosque altoandino y eso yo lo he visto aquí en Colombia en Ecuador o sea donde el bosque es paramizado que vuelva al bosque es complejísimo y bueno es una mala noticia para los bosques altoandinos que tienen una diversidad enorme no se te oye muchas gracias seguimos con Mel Mel Becerra hola que tal gracias Daniel que fuerte resumir tanta información y ha sido muy bacán volver a tener toda esta refrescada de la ecología de montañas y enfocado en el cambio climático muchas gracias por la ponencia de verdad ha sido muy interesante y bueno antes de hacer mi pregunta también quería recalcar en la importancia de compartir la información al menos acá en Perú pasa mucho de que hay como este no deseo de querer compartir la información entre las diferentes instituciones y es un problema a la hora de hacer investigación al menos a nosotros nos ha pasado que a la hora de hacer investigación no hemos encontrado una base para poder hacer por ejemplo una colecta de datos en comunidades altoandinas cuando ya hay instituciones trabajando hace más de 50 años ahí entonces ha sido un problema y creo que va a seguir siendo un problema si es que no empezamos a romper este paradigma de no compartir y sobre todo también compartirlo con las comunidades con las que hacemos estas investigaciones no solamente dejarlo en la esfera académica sino también romper con este academicismo y esta y esta forma de este activismo cognitivo y también brindarles la información que extraemos de ellos para que regrese a sus localidades así es me parece fundamental de hecho por eso les mostré las infografías sobre el cambio climático que estamos haciendo para tomadores de decisión es decir no es una o la otra es las dos a veces hay como mucho cinizismo con la publicación y a mí me preocupa mucho eso porque por supuesto que publicar requiere sentar como digo yo el rabo en la silla y dedicarle tiempo y concentrarse y pensar pero si no lo hacemos es como si no hubiera existido y hay que combinar las publicaciones académicas con las de difusión con videos con documentales como hemos hecho con el de último glaciar que se los vamos a compartir es decir tenemos que usar todos los canales porque es la única manera de hacerle llegar la información a la mayor cantidad de gente posible si tal cual tal cual y bueno más o menos por ahí también iba mi pregunta sobre el lado de las comunidades porque quería consultar si es que se está tomando en consideración en estas investigaciones que se hace de bueno de la riqueza de la abundancia del cambio de las estructuras de los ecosistemas que las comunidades humanas también hacen estos procesos de domesticación y adaptan algunas especies a diferentes tipos de altitudes por ejemplo acá en Perú pasa mucho de que en las comunidades altoandinas las personas suelen tener una chacra tanto a 2000 como a 4500 metros y suelen mover las especies en estos diferentes tipos de altitudes y eso también ha permitido que por ejemplo no sé digamos un cedrón pueda crecer tanto a 2000 como a 4500 y eso pasa bastante con varias especies nativas locales no sé si eso se tomó en consideración en esas investigaciones me gustaría que nos expliques un poquito eso bueno o sea esa capacidad de adaptación de la misma especie en diferentes elevaciones la verdad que nosotros no lo hemos estudiado tanto pero hay otros grupos que lo están estudiando y hacen por ejemplo tramplantes de plantas de una elevación a otra con frailejones se ha hecho y es bien interesante ahora ahí les mostré un ejemplo de un caso que es increíble que es el rumex la cizaña eso lo comen los europeos en ensalada de hecho es súper rica tiene mucho ácido oxálico a las vacas no les gusta tanto porque es ácida pero es una especie que se consume en Europa como ensalada la trajeron mezclada en la semilla de trigo los españoles en el siglo XVIII y no solo se asilvestró en el piso agrícola donde hay mucho nitrógeno porque es una especie nitrófila sino que además ya va por los 4.400 metros entonces realmente es increíble la capacidad que tiene de colonizar nuevos espacios en Colombia hay ejemplos preocupantes con el retamo espinoso es decir estas especies que son introducidas generan nuevos ecosistemas ahora esos nuevos ecosistemas yo no los considero mejores o peores simplemente tenemos que aprender a vivir con ellos estamos en el antropoceno y estos nuevos ecosistemas van a estar con nosotros querámoslo o no y lo que tenemos es que aprender a vivir en esos nuevos espacios transformados y como dices tú tratar de aprender a entender cómo adaptar la agricultura la ganadería a estos nuevos andes que son diferentes a los que conocieron nuestros abuelos muchas gracias Daniel dale Mel gracias a ti seguimos con Verónica Hola ¿qué tal? buen día ¿me escuchas? qué bueno ayer no no me funcionaba el micrófono bueno muchas gracias Daniel en realidad súper interesante tu presentación y tengo una unas dudas en realidad el tema de los umbrales resulta bastante interesante sobre todo cuando se trabaja con ciertos indicadores o se trata de poner indicadores en ciertos no sé sistemas ¿no cierto? entonces ahora claro después de tu charla entiendo que estos umbrales son muy muy específicos de cada lugar de cada ecosistema de cada caso sin embargo no sé si tú tendrías conocimiento de alguna metodología que pudiera ayudar a determinar umbrales de una manera un poco no sé más ágil que necesite menos un estudio tan específico de ese ecosistema o de la dinámica de ese ecosistema porque claro no tenemos muchas veces ese tiempo para el estudio tan a detalle que es muy necesario que de acuerdo que es muy necesario pero no siempre se tiene ese tiempo entonces no sé si hay alguna forma de determinar esos umbrales sobre todo los bióticos sí sí hay o sea lo fundamental para entender los umbrales es entender la historia del territorio porque cuando tú entiendes la historia del territorio tú ves el territorio con los ojos de su transformación histórica entonces si tú puedes determinar en ese paisaje áreas que han tenido diferentes procesos o historias de intensidad de transformación eso te empieza a dar una idea de los umbrales es decir si tú agarras el caso de la agricultura triguera en el páramo que yo les mostré y tú agarras ese páramo natural y lo miras no tienes que hacer estudios ecológicos detallados simplemente lo caracteriza y por ejemplo caracteriza en términos de abundancia visual y cobertura cuánto hay de arbustos cuánto hay de hierbas cuánto hay suelo desnudo ¿verdad? cuánto hay de roca y lo comparas con las áreas en las que tú sabes que fueron cultivadas durante 350 años con trigo vas a ver que el suelo desnudo es mucho mayor en el otro caso etcétera entonces lo que yo creo es que no hay que ser tan detallado aunque obviamente el documentarlo en más detalle te va a dar mucha más información pero por ejemplo midiendo indicadores sencillos como materia orgánica del suelo pH que son bastante sensibles en general en el páramo al distrito turbio y midiendo cobertura general de tipos de plantas sin entrar en el nombre de las especies en áreas que tienen diferente historia de uso y transformación creo que podemos empezar a entender mucho puedes hacer investigación participativa con la gente y que te digan bueno cuántos polinizadores podemos ver durante un día de observación con unos chamos de un colegio en el área degradada y en el área bien conservada y nada y simplemente cuentas ah mira llegó un colibrí uno ah llegó una mariposa dos ah llegó y comparas eso entre los dos sistemas yo creo que todos esos indicadores que se pueden hacer con la gente siempre que esté claro el escenario que se entienda el paisaje y su historia te pueden dar muchísimas pistas sobre dónde están esos umbrales de degradación obviamente hay otros procesos que sí requieren investigaciones más detalladas pero bueno para eso estamos los investigadores andinos encantados de ir y colaborar y trabajar en red también o sea yo creo que se pueden hacer las dos cosas perfecto muchas gracias muchas gracias Luis Daniel y Verónica vamos a dar paso a una más en honor al tiempo porque no quisiéramos empezar tarde la siguiente charla pero por favor no queremos perder todas las preguntas que están pendientes yo les invito a escribirlas en el chat yo las voy a sistematizar y usaremos el espacio que tenemos al final del día que es de hora completa para continuar conversando así que por favor pónganlas en el chat que ya me quedo yo en segundo plano trabajando Héctor por favor la última pregunta para Luis Daniel saludos ¿me escucha? sí ok ¿cómo estás Luis Daniel? un abrazo desde Venezuela hola Lermi un gusto saludarte Lermi lo que pasa es que estoy en otras máquinas por problemas de señal estás incógnito estoy incógnito ya estaba cambiando el nombre sí efectivamente Luis Daniel interesante disertación felicitaciones de verdad con bastante nos ha refrescado bastante algunos conocimientos que tenemos sobre ecología sobre todo de la universidad y bueno quería preguntarle sobre el tema de los humedales cómo se han afectado entendiendo que ustedes han hecho una evaluación de las temperaturas bien en los mapas que nos presentaste que en el caso de la culata y los páramos en Mérida no ha tenido una variación de temperatura tan alta como en los otros casos de estudio que pudiste hacer referencia y quisiera saber cómo se ha visto afectado no solamente por esta paramización de los ecosistemas o sea el cambio de los bosques a los páramos sino que además la temperatura cómo ha influido en estos humedales ¿no? Alto Andino pues en el caso de humedales Alto Andino es uno de los vacíos que tenemos no hay parcelas permanentes de monitoreo de largo plazo ahora acabo de estar en Colombia y en Guatavita y tienen un experimento hermoso Juan Carlos Benavides y su grupo de la Javeriana en donde tienen torres de Edico Variants donde miden el CO2 que entra y que sale y el metano que entra y que sale y que las vienen monitoreando desde hace tres años ¿no? en el caso de Venezuela los estudios que hemos hecho son más sincrónicos aprovechando que los campesinos cercaron ciento más de ciento setenta humedales liderados por una mujer además por Ligia Parra una mujer increíble unió a todos los comités de riego cercaron más de ciento setenta humedales y de hecho Lermis lo conoce porque él los estudió en su tesis y entonces uno puede comparar áreas cercadas que tienen cinco seis siete años de recuperación con áreas que están por fuera y lo que vemos es que es impresionante la capacidad de recuperación que tienen los humedales es decir apenas luego de cinco años de cercado la capacidad de retención de agua del suelo aumentó a más del doble era como que tenías una esponja pisoteada y cuando le quitas el ganado de encima como que la esponja vuelve a recuperar ¿no? su densidad aparente su capacidad de absorción de agua entonces si se recuperan muy rápidamente esos humedales altoandinos cuando los cercas en esas condiciones ¿no? ahora ¿cómo los está afectando el cambio climático? pues en general los páramos de Venezuela se están haciendo más secos yo esperaría que entonces tengan menos entrada de agua al humedal se sequen los humedales y eso obviamente va a degradar la materia orgánica y va a cambiar la composición de las especies pero para poderte responder esa pregunta hace falta monitoreo de largo plazo que no tenemos en humedales y que ojalá se vaya consolidando a lo largo de los Andes por lo menos yo no conozco en Venezuela monitoreo de largo plazo creo que en Colombia y en Ecuador hay más lo que hace por ejemplo Esteban Suárez en Ecuador lo que hace gente como Juan Carlos Benavides en Colombia pero hay que fortalecerlo y sobre todo vincularlo en red porque esta iniciativa de humedales altoandinos con Ramsar que en una época tuvo mucha fuerza como que no no se ha consolidado para el tema de ecosistemas yo sé que ellos tienen su grupo de flamencos en el sur pero realmente no se ha consolidado como una como una iniciativa continental de monitoreo así que no te debo la respuesta para que se sigan entusiasmando Luis Jambi nos ponemos a disposición desde acá desde el Ministerio de Ecosocialismo yo estoy acá en la dirección de Cuenca Agrográfica y nos ponemos a disposición para el trabajo para articular acciones en función de estos estudios entonces me gustaría contactarnos posteriormente al super Lermi buenísimo si es verdad lo que dicen ahí en el caso de la puna boliviana una de las que más ha hecho ha sido Rosicele Meneses que de hecho es parte de la red Gloria y que también ha estudiado muchísimo la dinámica de los humedales los bofedales extensos del norte argentina y de Bolivia con diferentes sistemas de manejo de camélidos etcétera entonces si Rosicele Meneses es una referencia ella y Fabián Antelme más recientemente han hecho un montón de cosas súper bonitas en bofedales de la puna bueno creo que ya me callo porque si no me van a matar seguimos hablando más tarde eso por favor no se vayan panelistas ni participantes porque al final tenemos una hora completa para continuar con el debate de estos temas vamos a seguir con la siguiente charla que es relaciones entre el cambio climático y otros cambios globales en los socioecosistemas de montaña y con Hugo Mantilla de la Universidad del Quindío Hugo es doctor en sistemática y biología de la evolución lleva más de dos décadas trabajando en comprender los complejos ecosistemas de tierras altas frente al cambio climático es fundador y actual director del centro de estudios de alta montaña de la Universidad del Quindío en Colombia el cual está dedicado al estudio de los sistemas de montaña en los Andes del Norte también hace parte de la mesa interinstitucional de cambio climático del departamento del Quindío y del nodo de cambio climático del eje cafetero colombiano le dejo la audiencia y la pantalla a Hugo bienvenido bueno muchas gracias Saskia y voy a compartir aquí la presentación no sin antes decir que siempre es un placer escuchar a Luis mi gran profesor hemos refrescado y aprendido muchísimas muchísimos conceptos y no sencillos de poner en la manera como como los plantea Luis bien si yo ayer hice una charla bueno es un placer para mí estar aquí ver gente de tantísimos países de tantas instancias es una charla un poco loca y gracias Luis también porque me has dado muchísimo me has ahorrado muchísimo terreno con tu presentación yo quería contarles algo en continuación de lo que alcancé yo ayer a introducir de hablar de las transdisciplinariedades esta charla va a seguir ahondando en esa tan necesaria manera de ver y de trabajar y tal vez yo soy un ejemplo de eso o sea yo soy biólogo y hice mi doctorado trabajando con diversidad de murciélagos un murcielagólogo pero mi tema de tesis estaba relacionado con los elementos del paisaje que direccionaban la evolución de estos organismos y en ese tiempo uno más viejo ya no existía tanta interacción entre los campos y la decisión de mi profesor fue mandarme a hacer un segundo doctorado en geografía porque lo que yo quería hacer era geografía filogeografía el campo que apareció después entonces soy una víctima y un resultado de la transdisciplinariedad en el día de hoy no es necesario digamos ser tan tan radicales cada uno desde su área de conocimiento en esa en esa atmósfera en esa estratosfera que contiene el conocimiento de nosotros desde nuestros núcleos de experticia hay unas potencialidades de interacción que sobre las que quisiera contarles el día de hoy eso va la charla como decía Sasque yo represento este grupo y les contaba yo ayer en el centro de estudios de alta montaña hay un montón de investigadores ahí igual que en Condesan donde me dará la razón Luis lo más interesante es la interacción con gente que trabaja en cosas distintas a la de uno y aprende uno una cantidad sobre otras maneras de percibir la realidad sobre temas que requieren esas diferentes visiones como son estos problemas que he planteado yo acá la vigilancia ambiental de la cual voy a hablar en más profundidad el cambio climático la pérdida de la diversidad de la gobernanza de agua y el concepto de una salud que es donde quisiera concentrarme un poco y les contaba yo ayer que en esta fotografía que me gusta mucho esta era una charla que teníamos con nuestro querido amigo Pedro Albo que veremos más adelante con Condesan estábamos charlando en este instante sobre temas de montaña y aquí hay un médico un sismólogo un biólogo comunicador social una persona que hace robótica y el tema central es pues la la integración para los que no conocen yo vengo de Colombia en los Andes centrales en la región que llamamos el eje cafetero es una región que se que se ha declarado paisaje cultural en Colombia y ha adquirido la connotación de una un patrimonio de la humanidad justamente por los procesos la integración entre los procesos sociales y culturales que aquí se dan los que no conozcan pues están muy invitados y ya hay una primera reflexión muy interesante sobre la sobre la construcción de lo que es un país Colombia ha construido mucho de su identidad y su y sus relaciones comerciales con el resto del mundo a partir de una planta que ni siquiera es nuestra pero que se da en sistemas de montaña y como decía Luis una característica muy interesante para irlos poniendo en el contexto de lo que quiero compartir hoy Colombia es un país que tiene una demografía muy particular el 75% de los 40 y pico millones de colombianos que somos vivimos en unos sistemas que son improbables que son las montañas y Bogotá es una ciudad que puede estar llegando a los 10 millones de habitantes extraoficialmente es la ciudad poblada más alta del mundo más poblada más alta del mundo si está la paz es dificilísimo jugarse un partido de fútbol en la paz pero pero la paz es mucho más pequeña en términos demográficos y eso nos invita a pensar un poco en lo que bien decía Luis en la historia cómo fue que en esta parte del mundo tanto la población nativa que existía estamos descubriendo que existía hace muchísimos años pongámosle 10 mil para no pelear con nadie pero parece que es mucho más antigua empezaron a colonizar estos ambientes de montaña hace mucho tiempo y voy a cerrar esta charla hablando un poco del Tahuantinsuyo el imperio más grande que tenemos en Sudamérica que tuvimos pues es un imperio que se estableció en montañas que son sitios increíblemente complejos entonces ya todos ustedes saben la gente que tiene aquí toma decisiones y que seguramente trabaja en tema de montañas saben la cantidad de implicaciones que hay que resolver en orden organizativo y social para vivir en este tipo de ecosistemas entonces algunos de los elementos que les voy a dar a ustedes hoy nos hacen pensar en qué es lo que nos construyó por ejemplo en el caso de Colombia nosotros como un país que es andino el 75% de la población vive en los Andes y el 100% de la población de Colombia depende de los Andes incluyendo las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia que son el bacín justamente de los Andes entonces el 100% de las personas por lo menos que viven en Colombia y como ocurre en muchos otros lugares en Sudamérica dependen en una gran cantidad de aspectos de lo que sucede en estos ecosistemas ya les decía Rosa Laura ayer que en el capítulo 13 de la cumbre de río la primera vez que nos pusimos a pensar sobre cómo era que debíamos priorizar este planeta en términos organizativos se habían priorizado las montañas por su capacidad su rol regulador de dos aspectos que no son menores el tema del clima y el tema del agua y pues si ustedes ven acá este mapita este organigrama pues está para mostrar un poco el nivel en el que estamos con DESAN y otras organizaciones que hacemos parte del bloque latinoamericano dentro de la alianza de las montañas que es la que organiza este curso pero si ustedes van esto está en lo que se llama el centro conjunto de la FAO OMS y la misma red como lo vieron ustedes en la presentación previa que tiene a cargo los temas de montaña tiene a cargo el monitoreo también de los bosques del mundo la FAO cumple esas dos funciones siempre lo ha cumplido y tiene también asociado en algunas de sus instancias el seguimiento a procesos que tienen que ver con la salud de la humanidad ahí voy dejando mensajitos que son de pronto interesantes nosotros interactuamos con un montón de instituciones diversas como les contaba yo ayer y hace poco dentro de las acciones que empezamos a desarrollar en el Congreso Colombiano de Zoología lanzamos un manifiesto por la vigilancia ambiental que es el tema que les quiero contar a ustedes ahorita tratando de prestarle atención al tema de las enfermedades de origen zoonótico las que vienen de los animales en el concepto de un planeta una conservación y una salud yo voy a empezar con una discusión un poco filosófica esta charla es más filosófica incluso que de datos sobre el rol de lo humano en la interacción con el resto de los componentes del planeta y aparece una pregunta pues muy interesante que le podía uno formular a cualquier especie a un frailejón preguntarle a un frailejón desde cuándo es un frailejón y hasta cuándo va a dejar de serlo pues realmente en el caso de nosotros algo que ocurre en el mundo de la biología los que son biólogos lo saben nosotros a veces sabemos mucho más de las especies vegetales y animales que nos rodean que la misma historia evolutiva del ser humano que es donde se sustentan muchos de los elementos que luego evolucionan en la cultura tienen una manifestación en la cultura hagan la analogía como si fuera una sucesión entonces aparece esto biológico eso biológico evoluciona en un tema de organización social o etológica y esa etología evoluciona en la cultura entonces nosotros podemos hacerle como un rastreo a cómo percibimos el mundo y cómo interaccionamos con los diferentes componentes del mundo también entendiéndonos un poco que somos nosotros y así como decía Luis que para poder entender qué es lo que le pasa a un páramo a un bosque o a un cultivo en el tiempo pues lo que le pasa a la humanidad nos requeriría nosotros entender un poco de dónde es que nosotros venimos cuáles son las cosas con las que podemos negociar nuestra propia resiliencia y nuestra propia resistencia frente a los cambios del mundo y en ese sentido empieza uno a establecer una serie de conexiones mucho más integrales diría yo del ser humano con lo que lo rodea las cosas que podemos ver muy evidentes como los ecosistemas pero también todos esos elementos de soporte que hay en la base de todos esos ecosistemas esas sucesiones empiezan en un mundo microscópico si ustedes quieren en la capacidad de degradación que pueden tener bacterias y hongos y otros organismos digamos que lleva más tiempo tratando de experimentar cosas en este planeta y que nos empiezan a constituir los ecosistemas desde lo básico y en ese fluir de la energía que es el mensaje que quisiera mandarles a ustedes acá porque este es el tema del cambio climático el cambio climático tiene que ver con el modo en el que está redistribuyéndose la energía en el planeta pues yo quisiera que me acompañaran pensándose la vida y la vida de los seres humanos y sus manifestaciones sociales como unas rutas o unos vasos comunicantes por los cuales fluye ese movimiento que depende de la energía y ahí vienen unas reflexiones interesantes porque realmente nosotros somos una especie que es reciente nosotros hemos podido seguirle la pista por ejemplo al ADN más antiguo del linaje humano hace unos dos millones de años y hace dos millones de años no nos veíamos como lo que somos ahorita ahí estaban los elementos esta es una especie que es increíblemente joven si nosotros pudiéramos hacer una analogía les contaba yo ustedes ayer entre el espacio y el tiempo para poder entender mejor la dimensión temporal quiero que me acompañen en esa analogía de verla como si fuera una distancia entonces si cada milímetro fuera un año pues el linaje del que venimos nosotros los homínidos aparece como a un kilómetro eso no es mucho y si nosotros vemos toda la historia de lo que es nuestra especie esa historia estaría contenida en los últimos seis metros de esa distancia y todos los avances tecnológicos todo lo que es nuestra historia las modificaciones lo que hemos hablado de estos cultivos que transforman ecosistemas y todo lo que está sucediendo es una historia increíblemente reciente que estaría contenida en la esquina aquí de la baldosa donde estoy yo entonces en ese plazo que es muy 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 corto ha habido unas transformaciones increíblemente grandes que son las que nos han llevado el concepto del antropoceno o sea las modificaciones que hemos logrado nosotros hacer sobre el sistema y eso nos pone en una situación de reflexión mencionaba yo ayer entre las diferentes trayectorias que nosotros podemos tener frente al manejo que le demos a esa relación hombre el resto de cosas que lo rodea o podíamos decir hombre o al manejo que le demos a la naturaleza entendiendo al hombre como una parte integral hemos designado que este momentum de acuerdo a esas transformaciones la combinación de las transformaciones naturales más el efecto que el ser humano está teniendo sobre esos sistemas tipifica como lo que conocemos nosotros o le hemos puesto el nombre de una crisis ambiental global pues son tres palabrotas gigantescas que le podrían a uno noquear en cualquier instante una crisis de carácter ambiental y de dimensión global pues es es lo peor que le podría pasar a cualquier planeta y se supone que es lo que nos está pasando a nosotros sin embargo la pregunta de fondo que yo quisiera que nos acompañara en esta charla es si ustedes donde están sentados cada uno desde el lugar donde está recibiendo esta charla este curso se siente que está metido en una crisis ambiental global en lo peor que le puede pasar a un planeta esta persona que está acá pues nada en contra el presidente de Francia celebrando el mundial o sea en el que su país participó y si ustedes se paran en cualquier ciudad del mundo pues la gente no es que esté mirando para arriba o para abajo preocupada de pronto de lo que está sucediendo con el planeta sin embargo pues las noticias todos los días nos agobian de que están sucediendo cosas están sucediendo cosas pero pareciera que esas cosas que están sucediendo que todas son gravísimas y que todas alcanzan titulares en las noticias pues están de alguna manera normalizadas al punto en que no tienen un efecto directo sobre lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y eso es algo gravísimo o sea el planeta está alcanzando en su componente abiótico récords que no habíamos registrado en toda la historia del planeta y pareciera que eso no tiene como una significación muy grande esto no es ni bueno ni malo yo no quiero tomar una posición maniquea en esto sino simplemente la reflexión de cómo es que se ve una crisis ambiental global ese es como el punto con esta presentación se las voy a dejar aquí hay algunas ideas que van a estar ahí para que ustedes la lean pero tal vez lo que quisiera contarles si puedo mover esta barra es que realmente ustedes que están en la posición de toma de decisiones de muchas cosas en este mundo para la reflexión no existe un gobierno de gobiernos o sea no es como en un país que cambió de presidente y entonces vamos en tal dirección y entonces hay un ministerio que te dice vamos a hacer tal cosa vamos a priorizar esto no hay una serie de recomendaciones que se dan en unas plataformas y los gobiernos si quieren firman y aún así firmando si pueden hacen y al interior de esas maneras digamos de gobernanza pues en los gobiernos habrán ministerios y ustedes han trabajado en los ministerios y se dan cuenta que los ministerios proponen y ejecutan algunos algunos proyectos y algunas políticas pero realmente tienen una voz fraccionada dentro de otros intereses que están gravitando alrededor y dentro de esos entes pues hay institutos asesores que pueden dar ciertas directrices o organizaciones no gubernamentales que hacen todo su trabajo y muestran algunos nortes y dentro de esas organizaciones hay tal vez algunas personas que tienen una noción de para dónde es que queremos ir pero en últimas miren ustedes que una parte de la crisis ambiental es que realmente nosotros no tenemos un ente que pueda darle curso a estas crisis al identificarla se destinan sí una serie como de recursos y se hacen una serie de esfuerzos de orden político y ahí hemos llegado incluso a ciertos ciertas problemáticas que es quién maneja el monopolio de la sostenibilidad quiénes son los que realmente lo están haciendo bien o son los que pueden determinar que ese es el norte en ciertos sentidos y cómo esas iniciativas de pronto que se están gestando en diferentes lugares pueden surtir este curso digamos de competencia por atención de los entes gubernamentales o los entes financiadores y hemos generado todo un sistema alrededor de cómo nosotros enfrentamos la sostenibilidad como un modo también de vida o sea hay que tener en cuenta ese aspecto entonces escuchaba yo que mencionaba creo que Men Becerra que decía que es difícil a veces que se comparta la información es difícil a veces involucrarse en ciertos círculos y todo eso hace parte de este desentendimiento de lo que tipifica como una crisis no todo es malo obviamente pues hay muchísimas cosas vimos aquí increíbles ejemplos cada uno en lo que nos contó Luis de cómo se puede proceder y en todos ellos yo leí algo que pude relacionar con esta diapositiva en mi presentación y es que cuando no es las soluciones que hemos intentado implementar hasta ahora a esas problemáticas ambientales no todas nos han funcionado bien han sido probadas y parece que la situación es igual no salimos de la crisis ambiental y eso ha invitado al mundo entero a ponerse en la dinámica de un pensamiento distinto que es el pensamiento de la innovación es decir voy a poner un ejemplo tal vez tonto los zapatos como los estamos haciendo no funcionan y alguien decía bueno vamos a hacer los zapatos al revés si esos zapatos al revés de pronto funcionan entonces la innovación que es un tiro al aire es una ruleta rusa se nos ha planteado como que es la mejor manera de enfrentar la crisis y hay unas reflexiones muy fuertes acá o sea como así que lo que no conocemos nos va a resolver lo que lo tradicional digamos del modo de operar pues parece que hay muchos elementos que tienen que ver con la complejidad de los mismos sistemas de los mismos problemas como se configuran que hacen que esos tiros al aire de pronto nos lleven a situaciones orientadoras sobre la solución eso va a ocurrir pensamos nosotros en los entes de toma de decisiones globales que esos esos puntos de intersección entre áreas de conocimiento sin que se pierdan los ejes fundamentales de lo que hemos avanzado en conocimiento nos permitan encontrar una salida a eso es lo que nosotros llamamos la innovación y nos invita a un modo de interacción que ya no es la interdisciplinaridad mucha gente habla todavía de la interdisciplinaridad y es que bueno yo a quien le puedo preguntar algo de ecología de plantas de alta montaña llamemos al doctor él es el que sabe eso y entonces Luisa ya en su casa hace su trabajo y me manda una respuesta ese no es el modo o sea el modo ahorita es como podemos poner a Luisa a hablar con un virólogo o con un ingeniero para que pronto nos resuelva el problema que planteaba Verónica sobre los umbrales cuáles son esas o no sé con una persona que trabaje en inteligencia artificial o en otros aspectos que nos pueda capitalizar todo lo que él conoce y nos los ponga en un modo en que tal vez podamos optimizar ese proceso ese nuevo modo de trabajo se llama la transdisciplinaridad que está representada en muchos de los aspectos de la charla que vimos pero lo que sí todo esto nos ha llevado es a una reorganización de las prioridades que tenemos en términos humanos de los sistemas como los estamos trabajando y le hemos dado casi que la vuelta a todo nuestro sistema y de pasar de un sistema muy sustentado en el fundamento de la economía en los sectores más terciarios de la banca y de las acciones en las bolsas de valor le hemos dado la vuelta un poco a la prioridad y resulta que incluso más importante que la salud humana está la salud de algo más grande de los ecosistemas y ese es tal vez el cambio más grande en términos de paradigmas que estamos viviendo lo estamos viviendo con la crisis paralelo a la crisis como humanidad entonces yo quiero contarles en esta segunda parte de la charla qué es lo que para mí qué es lo grave de lo tan grave que está pasando o sea por qué tanto revuelo con esto de dónde viene tantísima preocupación si todos nos levantamos el día de hoy igual que el día de ayer y resulta que si ustedes miran los datos la crisis de hoy del día de hoy es menor que la de ayer y la del día de mañana y de pasado mañana va a ser peor que la de hoy sin embargo nos levantaremos a hacer el mismo café a ir al trabajo a hacer las actividades que hacemos cada uno entonces qué es lo de dónde viene la preocupación la preocupación o sea de dónde viene la predicción de por qué esto puede llegar a ser muchísimo peor y en algún momento que es un concepto que quiero introducir más adelante pero tal vez para que lo vayan digiriendo en su subconsciente en el inconsciente es tal vez es que esto siga ciertas trayectorias y como ocurre en algunos procesos de la ecología simplemente hay una caída muy abrupta que no va a ser gradual eso se llama el colapso entonces esos elementos del colapso ya tienen una historia esta gráfica aquí la tratan de hacer agradable yo le digo a mis estudiantes esto lo tratan de hacer agradable esto se llama la tabla cronoestratigráfica tiene representada toda la historia del planeta de sus grandes colapsos de sus grandes extinciones momentos en los cuales algo sucedió en este planeta que llevó a la extinción de la mayoría de las formas vivas estadísticamente una extinción masiva tipifica como el 75% de la diversidad completamente arrasada piensen en cualquier especie un elefante un árbol un guadual un páramo ecosistemas completos completamente desaparecidos no solo las especies endémicas esas y 75% de todas las otras cosas desapareciendo pues estos colorcitos que están aquí muy bonitos cada uno de esos colores representa momentos en los cuales algo de eso ha sucedido y eso es lo que llamamos nosotros pues las extinciones masivas las especies no son eternas o sea por procesos de competencia entre ellas van desapareciendo algunas en el tiempo vimos aquí procesos muy ágiles digamos en los cuales en términos de decenas de años ves tú transformaciones muy fuertes de los ecosistemas con procesos direccionados frente a ciertas especies remueves el páramo y metes el trigo eso pues es un cambio muy fuerte y después si eso se recupera pues resulta que a veces se recupera y resulta que a veces ha roto ciertos umbrales como decía el doctor Janby y no puede regresar pues resulta que hay procesos de estos en los cuales el 75% de la diversidad ha desaparecido y les contaba yo ayer algunos de esos procesos no me voy a detener mucho pero pues son cosas gigantescas rayos gamma meteoritos descargas increíbles de CO2 separación de las masas continentales redistribución de la energía reducción de la de la infiltración de la luz en los ecosistemas y la combinación de estos grandes eventos estos son los masivos pero hay otros que son menores que están distribuidos a lo largo de toda esta historia pues nos han llevado a nosotros a entender qué es lo que es más frágil de los sistemas vivos como un todo o sea del planeta como un todo de la vida en el planeta como un todo y de la vida y el planeta que es una sola cosa pues como una sola unidad y lo que se pierde creo que la la charla pasada fue muy explícita en eso mucho de lo que se pierde cuando hay esas transformaciones tan fuertes son las relaciones decía Luis y me quedó sonando muchísimo eso dice si no volvimos a tener las especies y volvimos a tener la estructura de un páramo pero sigue funcionando igual cuáles son esas conexiones que perdimos qué es lo que se perdió pues yo les he traído aquí mi representación caricaturesca de un ecosistema pero este ecosistema que les he traído yo acá está constituido todo de especies que tienen diferentes roles ven ustedes ahí algunas marinas otras de montaña unas que se comen a otras que regulan poblaciones entre sí etcétera lo que ustedes puedan imaginar todas esas especies que les he mostrado yo acá son especies que hemos desaparecido nosotros o que han desaparecido o sea ese ecosistema que les mostré no existe ya es una caricatura es un ejemplo tomé algunas de las especies que han desaparecido en los últimos 10 años pero realmente mientras hablamos Luis y yo aquí en una hora se pierden 150 especies la tasa de pérdida digamos de la diversidad es increíble y el gran digamos dinamizador catalizador de ese proceso parece que somos nosotros y no hay que mirar mucho más allá por ejemplo estos que he pintado un poco borrosos ahí detrás de nosotros pues son especies relacionadas las más relacionadas con nosotros a las cuales en procesos de competencia tan chéveritos que somos son de las primeras que desaparecieron a todo este proceso es lo que le hemos llamado el antropoceno o sea la incidencia del ser humano a través de sus efectos que empieza a tener un efecto significativo en la configuración del planeta no es la diversidad en número de especies en la dinámicas que están ocurriendo al interior de este planeta conjunto a eso es lo que realmente nosotros llamamos el antropoceno y esto tiene que ver con la redistribución de la energía pero tiene que ver con una redistribución de la energía pensándola no solamente en el sistema biótico sino en la vida como parte de ese fluido que es movido a través de esos cambios en la dinamización de la energía y estos sistemas que están hechos de muchas partes es lo que nosotros llamamos sistemas complejos y esos sistemas complejos tienen una característica muy linda la conoce el profe Luis y muchos de ustedes que habrán trabajado en ecología a ese nivel digamos como macro y es que los sistemas complejos no responden de manera lineal se parecen a las relaciones tóxicas si usted le lleva a su pareja novio, novia lo que sea esposo, esposa su pareja le lleva una flor y el otro le devuelve una cachetada pero que hice mal o sea son respuestas que no necesariamente son las esperadas entonces es muy difícil a veces identificar cuáles son las reglas de juego de los sistemas complejos porque se rigen de acuerdo a particularidades que creo que estuvo muy bien explicado y hay muchos vacíos de información pero lo que sí sabemos nosotros es que en la estructuración de esos sistemas complejos hay elementos que son basales que son como los pilares los que le hacen el scaffolding a esto lo que le hacen el andamiaje a ese sistema y eso son cosas que a veces no vemos que están contenidas en por ejemplo la estructura del suelo hablamos ahí decía Luis por ejemplo qué pena Luis te estoy citando mucho es que la charla estuvo muy buena el pH de los páramos es algo que cambia pues obvio que cambia porque es que el que lo hace cambiar es la vida o sea la vida es la que está cambiando eso entonces claro cuando tú metes un papelito de esos y miras si cambió es porque algo está haciendo ahí a través de sus procesos metabólicos cambiar el pH y si el pH es uno el curso de esa sucesión va para un lado si el pH es otro el curso de la sucesión va para otro lado desde ese punto inicial entonces aquí hay un efecto fundador de las cosas más básicas como por ejemplo la presencia de la bacteria A versus la bacteria B que te determina si vas a tener el ecosistema A o el ecosistema B y aquí viene el primer mensaje de fondo que quiero transmitirles en términos del entendimiento del cambio climático pues cuál es el hijo de máquina lío qué pena lo grosero aquí lo poco diplomático pero cuál es el lío tan tenaz de que la temperatura del planeta aumente un grado o medio grado pues claro que eso no le vale para uno nada que toma café con leche en las mañanas y se desayuna un pan eso para uno tal vez no sea una diferencia muy grande pero si tú eres una bacteria o eres un hongo que habita en el suelo ese micro microuniverso que está regulado en otra escala tiene unas implicaciones increíblemente grandes y si ese efecto dominó fundador de que el pH que produjo la bacteria termina en el ecosistema A y el de la bacteria B el ecosistema B pues estamos realmente desde la base regulando lo que ocurre en los ecosistemas más grandes otro ejemplo que no es de montaña pero de pronto es pedagógico un coral pues tú no necesitas acabar con todos los corales tú necesitas acabar con la relación simbiótica que hay ahí que es muy frágil y se te desbarata el coral y qué pasa entonces con la gente que tiene que salir a pescar en Jamaica pues que ya la gasolina no le va a dar y si es remo pues se va a sacar unos musculotes la cosa madrece porque ya no va a encontrar los pescados en el mismo sitio entonces hay un efecto en cadena que parte desde lo más básico entonces hay que prestar muchísima atención a lo que está sucediendo yo voy a introducir aquí en esta parte de la charla algunas ideas de gente que ha pensado esto muchísimo mejor que yo bueno todo el mundo pero estos son algunos de los que me gustan a mí y dos de estos que habían de alguna manera digamos entendido esto que les estoy diciendo es el doctor Joseph Grinnell un biólogo pero es un biólogo que trabajó en sistemas de montaña haciendo una documentación muy profunda los datos de Grinnell siguen siendo utilizados en el hoy para saber qué es lo que está pasando con las transformaciones de montaña o sea ya había una especie de red gloria en los datos que tomó la gente de la universidad de Berkeley en términos zoológicos de cómo estaban cambiando por ejemplo las distribuciones de algo mucho más dinámico que son por ejemplo los animales tienen esa movilidad que pueden dar respuestas de pronto un poquito más evidentes en el corto tiempo no siempre pero démosle ese beneficio y el profesor Grinnell empezó a estudiar esto y ahorita voy a volver sobre los otros entonces las investigaciones los llevaron al concepto que nosotros conocemos hoy como el nicho toda la charla anterior que vimos es una charla de nichos el espacio multidimensional en el que interactúan esas especies y esas especies no es solo un fraile es el ser humano o sea empecemos a pensar en eso entonces el profesor Grinnell el mensaje que está aquí en vertical es el que yo quisiera que le prestaran atención realmente en esta parte de la charla en esta parte de la pantalla en este lado que dice integración ser humano naturaleza entonces Grinnell nota algo y dice es que nosotros le estamos investigando el nicho casi a todo pero no nos estamos fijando en cuál es el nicho realmente del ser humano y ese es un vacío enorme entonces dice Grinnell lo mismo que dice el profesor Jambi por favor si usted va a poner una parcelita sígala por favor en el tiempo para que el nieto de los nietos la pueda investigar y podamos identificar sabemos que todo va a cambiar pero no sabemos en qué patrón no sabemos con qué tendencia no sabemos con qué intensidad y si no sabemos esos elementos pues es difícil generar unas unas soluciones entonces a este sistema de documentación en el mundo de la zoología le llamamos nosotros el sistema Grinnelliano de documentación que es un sistema Grinnelliano a largo plazo y el hombre siguió varios transectos elevacionales de elevación en California donde también hay montañas y él decía puede que ahora no pero en el plazo de muchos años dice acá abajo after the lapse of many years posiblemente un siglo los estudiantes del futuro podrán tal vez acceder a estos registros originales de las condiciones de la fauna en California y es exactamente lo que está sucediendo en este instante infortunadamente nosotros no tenemos una tabla fisiográfica de Humboldt para el movimiento de las especies animales eso es un vacío que hemos tenido y ya les vamos a ver un poco de las implicaciones de esto Hugo te quedan 10 minutos listo bien entonces de lo que de lo que quiero contarles ahorita es estas ideas de la integración de los sistemas pues han sido compartidas por otros investigadores aquí una mujer Lynn Margulis ella es conocida por su teoría de la simbiogénesis en el planeta esto quiere decir que desde las células que están hechas de esos organelos esos organelos tal vez eran especies individuales que fueron absorbidas por ese sistema y ella extrapola esto a que todo el planeta tal vez pueda ser entendido en sus ecosistemas como la integración de varias lógicas del planeta entonces hay una integración funcional de todo el planeta y finalmente mirando los cambios está esta otra mujer que también es muy importante que es la doctora Harlen Brundtland el famoso informe Brundtland que fue el que terminó en la cumbre de río y en todos estos movimientos del desarrollo sostenible que todos trabajamos y en el cual ella dice hay una integración también pero esa integración es en el tiempo o sea conectar no solo el pasado para lo que somos nosotros ahora como lo hemos visto en el principio de la charla sino hay que hacer una integración del hoy con el futuro y eso es a través de este esquema que se plantea en ese primer informe dice el desarrollo sostenible realmente es la interacción entre lo social lo económico y lo medioambiental es en ese punto y la cuarta digamos dimensión de integración que yo quisiera dejarles aquí sobre la mesa es la integración conceptual de que realmente hay una sola evolución que incorpora los elementos de lo social o sea las sociedades evolucionan y el pensamiento ambiental evoluciona y así como hay cambios que estamos viendo nosotros estas son imágenes de unas publicaciones que hizo el profesor Augusto Ángel Maya les dejo ahí en la presentación el link a toda su obra que fue hecha para profesores de primaria o sea son figuras muy sencillas que nos están mostrando a nosotros por ejemplo cómo están cambiando los nichos de las diferentes especies cómo nosotros a través de nuestra historia evolutiva hemos cambiado en el uso de la energía en el planeta usando el fuego el viento la atracción animal a la energía fósil y cómo eso ha tenido unas repercusiones en el modo como nosotros nos relacionamos con el medio a través de nuestros medios de producción cambiándole la lógica a las cadenas tróficas y cómo eso ha terminado en últimas en la etapa antrópica de la evolución en la cual aparece un concepto que quisiera dejarles también que se llama la plataforma instrumental ¿qué quiere decir eso? que nosotros podemos utilizar esa última etapa de la evolución que es la generación de la cultura como un mecanismo de modificación de la naturaleza cerrando el ciclo que está aislado con estas ideas que les he mostrado pues todo esto está conectado a través de las ciclicidades yo no me voy a detener en esto ustedes conocen el tema de los ciclos de Milankovic esto es realmente como si estuviéramos asando un pollo o sea dependiendo como de vueltas el pollo la cantidad de energía que recibe el planeta es diferente hay unos procesos que tienen que ver desde la forma de la órbita el grado de inclinación de la tierra que tanto se tambalea ese pollo sobre la varilla y si sumamos muchas de estas de estos elementos pues llegamos a esta combinación digamos de condiciones que pueden como jugando una maquinita tragamonedas darnos diferentes condiciones y ponernos en una situación de recepción de más energía en el planeta para ser redistribuida a través de los sistemas o menos pues malas noticias estamos en un momento en el que estamos captando más energía y esa redistribución de la energía es lo que deberíamos nosotros manejar o sea no estamos en un periodo de menos energía que serían los periodos glaciares sino estamos en un periodo interglacial de más energía lo que si es interesante es que cada una de esas configuraciones de la recepción de la energía en el planeta tiene asociado una manera de ser humano o sea nosotros cuando nos iniciamos como especie nos iniciamos en un periodo glacial todos vemos las fotografías del ser humano cubierto así con pieles de mamut es decir las condiciones los condicionantes que traemos nosotros en nuestra biología nuestra biología social y social comportamental y social y biológica están originados en estos procesos glaciares y hemos entrado como especie a un espacio que no conocíamos que es el espacio de una mayor cantidad de energía a lo que además aparte de lo que esté produciendo el sol le hemos cambiado la configuración a la manera de redistribución en el planeta en lo que se llama el presupuesto de energía y esto tiene que ver con la composición de la atmósfera y aquí un dato que me gustaría que ustedes lo miraran y es este la atmósfera es increíblemente delgada si la atmósfera este es el radio de la tierra 6.371 kilómetros o sea si el radio de la tierra fuera del tamaño de la ciudad de Armenia que son unos 10 kilómetros la atmósfera de esa tierra sería el tamaño de un edificio el frontispicio de un edificio muy pequeñita y por eso nosotros tenemos que cualquier elemento que esté en la atmósfera en la proporción que sea cambia la configuración de retención de energía que viene del sol miren la composición de la atmósfera miren los valores que hay acá dióxido de carbono no son 0.000 no sé qué metano 0.000 oxido nitroso 0.000 fluorocarbonados 0.000 ozono 0.000 estos que son gases de efecto invernadero pues están en proporciones muy pequeñitas que así los midamos nosotros en toneladas comparados con la atmósfera que quiere decir que el mal manejo el mal efecto de la especie que sea o sea una bacteria o sea un volcán en erupción puede cambiar radicalmente la composición de la atmósfera y la retención de energía hemos tenido suerte porque la atmósfera tiene suficiente energía para mantener la vida si se hace más bajita pues aquí no estamos un planeta congelado no tiene vida pero un planeta con más energía si es un planeta que nos no nos permite tampoco vivir porque hay mucho desorden hay mucha entropía y nosotros hemos sustentado todo nuestro mantenimiento en un proceso que es climato dependiente que es nuestra propia consecución del alimento nosotros no seguimos cazando mamuts algunas poblaciones lo hacen pero no como humanidad no diríamos que ese es el mecanismo de sostenimiento de la humanidad lo hacemos a través de la domesticación de plantas y animales de los cultivos y esa es una actividad completamente climato dependiente y al hacerlo desbaratamos me voy a saltar esto un poquito rápido desbaratamos el sistema el sistema que realmente regula el clima entonces nosotros sabíamos que el clima tenía un efecto sobre la evolución de lo vivo pero lo que nunca tuvimos como tan en cuenta es que el cambio en el componente biológico del planeta tiene un efecto sobre el clima y el clima tiene un efecto sobre los diferentes modelos que hemos construido nosotros para vivir o sea realmente nosotros somos una especie increíblemente climato dependiente miren lo que voy a decir una especie demográficamente exitosa pero en riesgo de extinción por su alta climato dependencia por el modo en el que producimos nuestros recursos nadie siembra con la expectativa de no saber cuando va a llover o cuando va a dejar de llover y esto lo hacemos desde siempre entonces miren ustedes esta gráfica que tal vez es la que me gustaría que se llevaran para su casa y es que desde el tiempo de los egipcios que están haciendo esos egipcios allá miren hay un egipcio cortando un árbol y hay otro egipcio sembrando arroz y hay otro contando la cantidad de arroz este es el gráfico de un contador del medio egipcio contando las riquezas que tiene el imperio egipcio y el imperio egipcio es porque hay un montón de gente pero toda esa esa producción realmente se ha hecho a expensas de un proceso que es la simplificación de esos sistemas entonces pensemos que nosotros tenemos una maquinaria aquí como como este perdón como este estos circuitos que hay acá un circuito más simple pierde propiedades de complejidad pierde propiedades emergentes una de esas propiedades es la regulación y un efecto de la pérdida de la regulación es un aumento en el desorden entonces no solamente estamos poniendo más gases de estos que comprometen energéticamente al planeta sino que hemos desbaratado la única maquinaria que tiene a consecuencia la regulación del clima que es la naturaleza y por ahí derecho los servicios ecosistémicos y todas las ciclicidades asociadas al 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 a la naturaleza a mí me encanta esta gráfica que está acá porque eso muestra tiene hasta un valor estético ese es el modo en el que los seres humanos sistemáticamente desbaratamos los sistemas complejos podemos el modelo de espina de pescado le dicen hay círculos hay cuadrados hay pero lo que quiero que vean es la imagen después de que aparece el planeta completo un momentico va a aparecer en esa imagen que estamos viendo nosotros aquí después de esto pues que miren ustedes el patrón que estamos observando ahorita cuando usted mira el planeta desde arriba en tiempo rápido ya no ves ese patrón digamos de círculos o cuadrados o espinas de pescado y si te vienes a los ecosistemas áridos de montaña en los Andes lo ves el desierto se está comiendo los bosques se está comiendo todo lo que está al lado en lo que el concepto que llamamos nosotros el colapso entonces ese colapso lo que está significando es la pérdida de la regulación y si a mí me permitieran digamos hacer una analogía entre una parte del cuerpo y los sistemas de montaña yo diría que esos sistemas de montaña son el cerebro que tiene a cargo de la regulación cuando pierden la regulación aparecen una serie de efectos ya con esto cierro y estos son los riesgos que hemos detectado nosotros van a ir en proyección a futuro estos son datos del Fondo Monetario Internacional y aquí vemos los diferentes tipos de desastres asociados al cambio climático los causados por ciclones los causados por olas de calor por los causados por el fuego y los causados por eventos epidémicos ese es el principal riesgo como lo identificó Grinnell entonces de esos efectos que son directos ahí los tenemos contemplados nosotros que están todos esos que les he mencionado y hay unos efectos que son el derivado de esos efectos sobre el sistema humano principalmente la agrícola entonces sí vamos a tener una disminución en la seguridad alimentaria pero si combinamos todo eso el riesgo más importante está asociado a las epidemias que tienen efectos colatoriales sobre todos los sistemas de producción entonces miren ustedes este es un artículo muy interesante que les voy a compartir aquí están los datos en el que muestra cómo ha avanzado el conocimiento en diferentes áreas derivado del efecto del estudio del cambio climático entonces tenemos acá el desarrollo de energías limpias es lo que quiere decir ese EL inteligencia artificial estudios sobre la naturaleza no son muchos y los estudios sobre el riesgo y desastres y cuando tú miras ese riesgo y desastres esto que les conté es lo que estás observando entonces ¿qué hemos hecho nosotros así rapidito en el Quindío? hemos generado una plataforma para hacerle seguimiento a estos elementos que se están afectando en la salud de los ecosistemas eso es lo que se llama el concepto de vigilancia ambiental teniendo en cuenta todos esos elementos que configuran la única evolución que hay que es la evolución de este planeta con el componente humano y haciéndole seguimiento a esas especies animales cómo están cambiando en el rango de elevación es un proceso muchísimo más dinámico dependiente de lo que le ocurre a ese paseo que nos hizo el profesor Yanby a lo largo de ese gradiente está asociado a unas especies animales que dependen de esa vegetación en todas sus funciones y que también están cambiando en su configuración pues miren este es el último concepto que les voy a dejar se llama el concepto de la dilución y dice algo muy importante préstele atención a la diversidad porque es el único escudo que va a prevenir lo que llamamos nosotros los saltos de enfermedades emergentes de la naturaleza en el sector humano muy sencillito cómo funciona en un sistema que está equilibrado que está en su en su en su clímax las todas las demografías de esas especies están emparejadas si nosotros cambiamos la configuración de esa diversidad y alguna de esas especies tiene un agente etiológico un agente que cause una enfermedad pues ese agente va a distribuirse entre los que son más parecidos y eventualmente va a llegar al sistema humano a través de esa interfaz que hemos generado nosotros con el medio natural que se llaman los animales y plantas domesticadas se queda un minuto si ya con esta cierro esto combinado con el tema de las montañas en los cuales vemos el efecto que mostró Luis ahí me ahorro un montón de tiempo pues hemos perdido la regulación sobre ese proceso y empezamos a evidenciar como agentes etiológicos como dengue chikungunya zika otros parásitos como son las garrapatas están avanzando en el sistema de elevación y están afectando los sistemas productivos entonces realmente el tema de la salud no es un tema únicamente clínico sino es un tema que tiene que ver con la salud de los ecosistemas con los procesos de regulación que nos proveen todos los elementos que necesitamos empezando por el agua y la regulación climática por ahí derecho viene el tema de la restauración pero también todos los sistemas productivos climatodependientes que hemos construido nosotros como por ejemplo la ganadería lechera por poner un ejemplo entonces estos nuevos arreglos de especies que se están generando con estos y cierro hasta que tranquila con estos nuevos arreglos de especies que se están generando a lo largo del gradiente de elevación pues se están generando nuevos relacionamientos como lo que observamos nosotros en la última pandemia con el ítem recordemos de que ese puente de comunicación entre esos ese caldo de cultivo que estamos generando en los rearreglos de especies a lo largo del gradiente de elevación está coadyuvado está de alguna manera catalizado de una manera muy importante por la fauna doméstica 1300 millones de vacas 700 millones de gatos 1200 millones de perros 3500 millones de pollos que son el mecanismo de entrada a través del proceso de pérdida de la dilución o de concentración de esos agentes etiológicos en nuestras en nuestros sistemas no sólo de montaña nosotros hemos seguido esta pista de estos procesos en el quindío y estamos tras el entendimiento de cómo se dan esos saltos entre los elementos de la naturaleza y los elementos que tenemos nosotros en el medio ambiente bueno yo voy a ir cerrando por acá con esta con esta última grafiquita voy a mostrarles acá el otro tema es que una vez generados esos eventos digamos etiológicos y la aparición de estos agentes emergentes zoonóticos pues un mecanismo muy directo de entrada es a través de los alimentos y los sistemas de irrigación en los sistemas andinos por el efecto de la gravedad y la configuración de todos estos humedales ahí están viajando esos agentes etiológicos que luego son redistribuidos a través de los acueductos sean locales sean veredales en los diferentes hogares de las personas que viven en las montañas esto no solo afecta directamente pues a las personas que están recibiendo esto sino afecta muy directamente lo que van a ser los mercados a futuro de todos estos productos nadie quiere una pandemia nadie quiere un mecanismo de entrada de una pandemia porque ya vivimos los efectos a pesar de que ya lo olvidamos tenemos una terrible memoria para recordar lo malo un amigo árabe me decía que ese era un gran regalo que nos había dado a la todo misericordioso de olvidar los eventos negativos y yo creo que fue lo que ocurrió con la pandemia entonces esta es la última diapositiva hay elementos que tienen que ver aquí con la dinámica del clima y las montañas que hacen que estos agentes se dispersen de manera diferente y esta última charla digamos de reflexión que quisiera dejar acá este mensaje este mensaje lo he llevado yo a varios a varios círculos uno fue en Kirguistán en el 2018 en la cumbre de alta montaña en la cual planteé la urgencia de estudiar las enfermedades zoonóticas y muy particularmente la dinámica que existía entre los musélagos y los coronavirus y no se escuchó en el 2018 tuve la oportunidad de presentar estos mismos datos en Ginebra Suiza en la reunión precumbre de lo que iba a ser la cumbre en Chile que la pasaron a España por las dinámicas que estaban ocurriendo en ese momento en Chile en la organización meteorológica mundial eso fue en octubre 31 del 2019 y en diciembre de 2019 China declaraba la pandemia y en el 2020 marzo de 2020 Colombia estaba completamente cerrada el resultado de esto fueron 8 millones de muertes de seres humanos y la sacamos yo digo no tan grave porque pudimos la ciencia misma fue la encargada de darnos como la ruta de solución a este problema entonces la ciencia nos ha demostrado que esto del cambio climático es una realidad tiene múltiples connotaciones yo les he mostrado como ejemplo una pero los científicos si nos equivocamos en algo y es que este proceso está ocurriendo con un dinamismo que ni siquiera nosotros habíamos previsto y en algo que si fallamos y ojalá ustedes pueden corregir es en comunicar esas urgencias a los tomadores de decisiones entonces este es un tema yo sé que cada uno tiene un pedacito en su agenda diaria a veces muy reducido y a veces no tan flexible pero si es importante empezar a promover este tema porque lo que estamos defendiendo aquí no es un campo específico ni una organización particular sino es la seguridad de la humanidad yo estoy convencido que lo que ocurre en los sistemas de montaña de los ecosistemas tropicales va a estar asociado lo digo hoy a esta hora del día 10 y 58 a dos minutos de cerrar esta charla estoy convencido de que eso va a ser el el gran dinamizador del colapso de la humanidad como la conocemos entonces ahí les dejo ese mensaje un poco un poco apocalíptico pero con toda la expectativa y la esperanza de que entre todos podamos encontrar soluciones y podamos seguir sumando al mejor entendimiento de nuestros sistemas de montaña que cumplen un rol tan importante muchas gracias Aske muchísimas gracias Hugo por tu presentación tenemos unos pocos minutos para preguntas podríamos tener unas dos preguntas por favor si alguien tiene puede levantar la mano para darle la palabra en este momento si no recuerden también si cuánta información cuánta información hasta las 11 ya ya yo tenía una preguntita corta si puedo ¿qué evidencias tienes Hugo de estos desplazamientos de vectores de enfermedades en los Andes con la altitud o sea cómo es la situación ahorita ahí en la zona donde ustedes están estudiando de aumento de incidencia de enfermedades vinculadas al cambio climático a ver si nos cuentas un poquitico de eso el más grave que hemos detectado recientemente en el Quindío es malaria nosotros estamos 1.600 metros tenemos malaria endémica endémico pues para los que no manejen la epidemiología es un problema que ya se quedó difícil de manejar aquí en Armenia tú conoces Armenia o sea no esto no es el Amazonas 2.600 metros sobre el nivel del mar y probablemente esté más arriba nos preocupa los vectores los hemos seguido entonces están todos los vectores digamos de mosquitos básicamente albopictus está llegando muy alto tenemos zika chikungunya dengue reportado ya tenemos casos de janta mucho más altos de lo que se ha previsto y seguimos en el rastreo de otros paromyxovirides que están llegando también muy alto entonces que no deberían estar digamos en este tipo de sistemas no le estamos lo que mostré acá que era esos modelitos era el modelito de un mono nocturno que nos preocupa a nosotros porque hay dos elementos Luis en las transmisiones que son importantes a considerar uno es el grado de parentesco filogenético o sea si una si una lechuga te tosa en la cara pues uno se sorprende porque es una lechuga y no debería toser pero realmente está muy lejos filogenéticamente para transmitirte algo te la comes si soy yo el que te tose en la cara preocúpate porque pues los dos a pesar de mi apariencia somos de la misma especie entonces ese es un lío y el otro tema es la cercanía física entonces cuando tú juntas estos dos elementos y tienes un monito silvestre que está en contacto con dinamizadores vectores como los mosquitos que también los hemos modelado esa era como la gráfica que estaba ahí pues tenemos tenemos una un caldo de cultivo muy serio porque estas dos enfermedades pues ya tenemos tenemos brotes por ejemplo de un dengue aquí que está afectando a la gente y las afectaciones pueden ser menores como por ejemplo tenemos un brote acá de gente con diarrea todos los días los estudiantes no van a clase estos días por eso pero así como fue una diarrea puede ser cualquier cosa muchas gracias tenemos también una pregunta de Mel Becerra adelante hola muchas gracias es súper súper interesante poder escuchar de One Health y de sistemas complejos y tenía una pregunta de cómo es que finalmente se termina abordando One Health desde las diferencias sociales que existen porque obviamente no es lo mismo lo que puede contaminar un rico en el norte global a lo que contamina un campesino en el sur andino definitivamente hay una diferencia compleja y la forma de relacionarse con su propio ecosistema y de alimentarse también es bien distinta entonces yo quería consultar si es que One Health considere estas diferencias sociales y también considera los procesos de emancipación que suceden en nuestros pueblos andinos porque de todas maneras estas formas de hacer por ejemplo monocultivos es una forma colonial no es una forma propia de nuestros pueblos y que si tiene un efecto en cadena muy denso que ya nos has explicado pero que las formas de adaptación de los animales y plantas en los procesos de domesticación pienso de que al menos en los ecosistemas altoandinos si ayudan a mitigar y a mantener una cierta seguridad incluso soberanía alimentaria local entonces nada quería saber si One Health aborda desde ahí también bueno One Health aparece en 1984 son las ideas de un veterinario y aparece como un tema netamente relacionado con la veterinaria y ahora por el tema de la pandemia se ha escalado pero antes del One Health desde 1920 estaban las ideas grinellianas de lo que se llama la vigilancia ambiental y desde ese tiempo hablábamos de lo que se llama la dilución que es como la diversificación es un escudo que te protege de un efecto colateral de la simplificación o de la homogenización que es la dispersión rápida de lo que sea lo que sea entonces en este caso hay que entender a las enfermedades como elementos informáticos entonces claro estos elementos digamos coloniales en el modo de producción que estamos viviendo por ejemplo aquí en el Quindío el aguacate el aguacate o sea ha erradicado grandes áreas de lo que antes eran bosques no es lo mismo tener un bosque que tener árboles de aguacate o sea la homogenización frente a esos sistemas le quita resiliencia a esos sistemas y obviamente nos pone una situación de mayor vulnerabilidad lo que es interesante lo has captado bien y es que el tema el tema tiene una una connotación importante en lo local en el manejo local o sea en esa escala hay una manera de operar entonces nosotros si podemos trabajar a manera local cómo estamos relacionándonos con nuestro ecosistema y manejar esos círculos de información que están ocurriendo en ese nivel local y en el nivel global pues claro o sea pues podemos tener un nivel de resiliencia aquí generado localmente pero si el planeta se nos está desbaratando en términos entrópicos por las acciones de las grandes potencias de China de los Estados Unidos digamos generando grandes niveles de entropía en el sistema y pues aún así tengamos esos sistemas locales hay una escala global que es la que debería ser abordada ya en términos de plataformas políticas que son las que pueden de pronto tener alguna injerencia sobre los modelos de producción en ese nivel pero el efecto local hay que trabajarlo yo creo que ahí tenemos nosotros un nicho muy fuerte de acción directa que puede proveer localmente resiliencia a esas comunidades frente a cambios que están ocurriendo a escalas más grandes muchas gracias y no sé si puedo hacer una segunda pregunta justo con eso sí cortito hasta qué punto al final lo local nos va a servir para sobrevivir con este colapso global yo creo que es la única salida yo creo que es la única salida yo creo que realmente el problema que tenemos es un problema demográfico el problema serio que tenemos es a nivel demográfico y los sistemas de grandes producciones de lo que sea son los primeros que van a caer son increíblemente frágiles uno piensa que esas agriculturas son muy sostenibles y la verdad no esas agriculturas se pueden mantener porque tienes agroquímicos porque tienes ese tipo de ayudas de todo tipo de desviación de cursos de ríos y son altísimamente digamos demandantes y en situaciones cada vez más desestabilizantes pues esos sistemas no podemos confiar entonces hay que mantener y había una diapositiva que tenía yo al final que mostraba eso el Tahuantín suyo ahí de tu Perú pues esta gente fue capaz de vivir en grupos muy grandes haciendo cosas y tal vez el otro elemento que se me quedó ahí un poco por fuera es que en ese conocimiento ancestral hay elementos nosotros terminamos los colombianos viviendo en los Andes y instaurando nuestras primeras poblaciones en los Andes que fueron cooptadas por los españoles sí después pero ya eran ya eran sitios habitados por las culturas indígenas escapándonos de algo que se llamaban las fiebres del Magdalena unas malarias que se daban en las marismas de los dos grandes valles interandinos que tenemos nosotros en Colombia pues esa sería digamos como una prueba histórica del efecto que tiene la distribución diferencial de los relacionamientos etiológicos en los sistemas andinos que han configurado digamos toda una historia entonces esta es como la continuación de eso más bien otro capítulo muchas gracias muchas gracias dugo quería proponerles tener una pausa de unos cuatro minutos para poder refrescarnos tomar un casecito y regresar para escuchar la charla de Emilio Vilanova vamos a estar hablando con él de deforestación dinámicas y uso de la tierra en los Andes venezolanos entonces tomo el tiempo para volvernos a encontrar aquí en cuatro minutos gracias 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 por estar de vuelta vamos a continuar quisiera presentarles a nuestro siguiente expositor. Él es Emilio Vilanova. Es ingeniero forestal con un máster en manejo de bosques de la Universidad de los Andes. Es doctor en la Escuela de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad de Washington y postdoctorado en la Universidad de California, Berkeley, en donde estudió los efectos de la sequía en la dinámica de los bosques de la Sierra Nevada en California. Luego de varios años, gran parte de estos esfuerzos han servido para integrar una red internacional de investigadores con intereses similares. Está muy interesado en continuar sirviendo como facilitador para el uso de la información científica en la práctica del manejo forestal y la conservación. Desde 2021 se desempeña como analista de carbono de la Wildlife Conservation Society. Muchísimas gracias, Emilio, por estar acá, por ser parte del IPROMO. Puedes ya compartir tu pantalla para ver tu presentación y tienes media hora para hablar con nosotros. Si quieres, yo puedo avisarte cuando te queden unos cinco minutos para estar atentos al tiempo. Perfecto. Gracias, Saskia. Primero, déjame terminar aquí. Aquí deberé estar viendo quizás. ¿Están viendo bien las láminas o ven las notas? Se ve la portada de tu presentación. Ok, chévere. De nuevo, gracias, Saskia, y gracias a Luis Daniel por la invitación a participar en este encuentro. Bueno, me disculpo por haberme escapado, especialmente durante la última charla de Hugo. Estaba con otras ocupaciones, pero después de la charla me quedo para nuestra discusión. Bien. Viendo un poco la organización de este curso, este taller, digamos, me da gusto verlo y me da gusto ver el interés que hay por el tema de las zonas andinas. Como merideño de origen, siempre estoy pendiente y siempre quisiera poder participar en cuestiones relacionadas a los bosques andinos en este caso. Bueno, a mí me, digo, por norma, me toca decir un poco que lo que digo aquí es absolutamente mi responsabilidad, y no la de mi empleador WSS. Gracias. Pero, en principio, buena parte de lo que digo se enfoca un poco también en los lineamientos de la organización para la que trabajo. En principio, esta charla, y si, Saskia, cuando puedas avisarme lo de los cinco minutos, lo voy a agradecer, está organizada un poco en estos cuatro aspectos. Uno es hablar un poco brevemente, dar un poco de contexto relacionado a la extensión de los bosques, los estado actual, pasar un poco a una misma, bajando un poco la escala hacia los bosques andinos, primero, primero, tocando un poco los bosques montañas a escala global, y luego la región andina, y luego, sí, un poco el enfoque neto, netamente en la zona andina, en los bosques andinos de Venezuela. Y al final, discutir un poco, que quizás sirva como información para la discusión que viene después, y que se corresponde un poco con, al menos con los últimos minutos de la charla que vi de Hugo, y los últimos momentos que vi de la charla de Luis Daniel. No es para nadie un secreto que los bosques representan uno de los ecosistemas más importantes en el mundo, y no importa dónde los estemos considerando, o sea, en la zona templada, en la zona boreal, en el trópico, en los Andes, de alguna manera, todos estos tipos de bosques corresponden a los bosques, tienen unas características fundamentales que los hacen importantes por un montón de servicios ecosistémicos, que variarán dependiendo de dónde, de la escala, donde estén establecidos estos bosques, y de la región, y de las necesidades de las poblaciones que quizás puedan depender de esto. Tenemos ejemplos como producción de madera, productos forestales no maderables, valores estéticos, conservación de la biodiversidad, regulación hídrica, regulación climática, y muchos otros. En el mundo, aproximadamente un tercio de la superficie terrestre está cubierta por algún tipo de bosque. Podemos pasar mucho tiempo discutiendo cómo se definen estas... cómo se definen los bosques. Esto es en base a lo que hace la FABA, a partir de reportes nacionales. Pero bueno, digamos que más o menos un tercio de la superficie terrestre está cubierta de bosques. Unos 4.000 millones de hectáreas, casi un poco más del 50%, solo se encuentra en cinco países. Y en el caso tropical, casi la mitad de los bosques se encuentran en esta franja. Para nadie es un secreto que la cobertura de bosque se ha venido bajando en los últimos años. La tasa de deforestación en los últimos años, afortunadamente, ha venido bajando, pero sigue siendo muy alta, especialmente en las zonas tropicales de Sudamérica y África. ¿Por qué todo esto es relevante? Bueno, ya en la lámina anterior les mostraba que alrededor de un tercio de la superficie terrestre, es decir, un tercio de la superficie del mundo está cubierto por bosques. Estos bosques representan, desde el punto de vista climático, la mayor cantidad de reservas de carbono en la superficie terrestre. Y principalmente son los bosques tropicales los que almacenan esta gran cantidad de biomasa. Al mismo tiempo, los bosques tropicales son de los más productivos en términos de absorción de carbono, con algunas excepciones especiales que existen, por ejemplo, en los bosques de coníferas en el oeste de Norteamérica, que tienen niveles de productividad primaria altos, comparativamente altos, con respecto a otros bosques de la zona templada y boreal. Entre el 2001 y el 2021, los bosques a escala global han actuado como sumideros de carbono, y en el caso del trópico, alrededor del 22% de ese flujo neto se ubica en esta zona. Todo lo que ustedes, este mapa a esta escala, es difícil determinar cuáles son los lugares con mayor potencial de almacenamiento de carbono, pero digamos que la franja tropical es la principal área donde se encuentra este sumidero. Uno de los problemas que enfrentan los bosques en el mundo, y en particular los bosques tropicales, además de la deforestación, tiene que ver con la degradación, con la pérdida, la reducción de lo que se llama la integridad ecológica. En el 2020, este estudio global analizó lo que se llama la integridad del paisaje forestal y estimó que alrededor del 40% de los bosques se consideran con una alta integridad. Este score de integridad se genera a partir de combinar muchísimas, es como la de la, muy parecido al tema de la huella humana que explicaba Dulis Daniela al principio de su charla. Es un montón de capas, de presiones antrópicas, conectividad al paisaje, vialidad, cobertura de árboles, etcétera, que hace que se pueda analizar cuál es el nivel de esta integridad ecológica. Es decir, más de la mitad de los bosques tienen algún tipo de efecto que ha implicado una reducción en su integridad o que se podría considerar con ciertos niveles de degradación. Este es más o menos el panorama global. De nuevo, el trópico aparece como uno también de los lugares más dinámicos en términos de la degradación. Sin embargo, los bosques boreales y templados, especialmente por incidencia de incendios, han sido afectados desde el punto de vista de su integridad. Si bien esta lámina no se relaciona directamente con los bosques andinos, todos estos bosques tropicales, especialmente los bosques de tierras bajas, que aportan un gran servicio ecosistémico como la absorción de carbono, han venido mostrando señales de estar siendo afectados a gran escala por efectos de cambio climático, bien sea efectos extremos de eventos extremos como sequías prolongadas o directamente por el aumento de la temperatura. La Amazonía es donde se ve un poco más reflejada esta reducción en el potencial del almacenamiento de carbono. Sin embargo, los pronósticos siguen siendo muy inciertos. Lo que sí se ha venido probando en los últimos años es que el sumidero del continente africano parece ser más estable, ya que han estado, una de las hipótesis que han estado mejor adaptados a las variaciones climáticas a lo largo de la historia. Pasando ya de lo global a, en este caso, los bosques de montaña, los bosques de montaña no tienen una realidad muy diferente a los bosques en general, en términos de la pérdida y la deforestación. A escala global se ha estimado que un tercio de la cobertura global estaba en alguna zona montañosa del mundo a partir de los 500 metros, pero esta superficie ha venido reduciéndose considerablemente en una 250.000 hectáreas por año. Y estas reducciones se han hecho más visibles y más notorias en las zonas montañosas del oeste de Norteamérica, en las zonas boreales de Rusia y China, y en algunas zonas, y por supuesto en las zonas andinas, con diferentes grados de magnitud. Este estudio de Álvaro Duque mostraba, para el 2021, pero con datos hasta el 2014, cuál es más o menos la dinámica de la cobertura de árboles, de la cobertura de bosques en la zona andina, para diferentes rangos altitudinales. Esta reducción se vio mucho más acentuada, entre los 500 y los 1.200 metros de elevación, en parte por mayor accesibilidad, y en parte porque es donde mayor proporción de bosques en el gradiente altitudinal se pueden observar. Sin embargo, obviamente, si uno analiza cómo la cobertura de bosques, la cobertura arbórea, puede variar a lo largo del tiempo, sabemos que si bien predomina la pérdida, también el dejar un bosque deforestado o degradado, a su propia suerte puede haber ganancias, es decir, ocupaciones de nuevos árboles que implican también una expansión, si bien mucho menor comparativamente con las pérdidas, una expansión del bosque que se ve en algunos de estos polígonos que vienen de este artículo del 2019, unos polígonos más azulados. Dependiendo de dónde estén, estas ganancias son más mayores o menores, pero digamos que en toda la zona de los Andes ocurren ambas cosas, ocurren ganancias y ocurren pérdidas. Las ganancias siempre, en general, van muy por detrás de las pérdidas, lo que implica que obviamente hay una pérdida neta de cobertura en muchas zonas de los Andes. Les mencionaba antes el tema de la integridad. Poniendo un poco este producto global de integridad del bosque en esta misma zona de los Andes también, todo lo que ustedes ven aquí son aproximadamente bosques. Lo que pasa es que tienen diferentes grados de integridad. En general, así como ustedes vieron que la pérdida de cobertura se ve más acentuada en las zonas entre los 500 y los 1.000 metros, 1.200 metros, la degradación también, es decir, todavía en lugares donde aún hay bosque, pero la degradación aún se ven más marcadas, con un efecto en la integridad ecológica, también en las zonas más bajas. Aquí les mostrando el cursor, en el caso de las zonas de las que les voy a hablar más adelante, en la zona de la cordillera de Mérida, en Venezuela, como las zonas más cercanas a las zonas más bajas, son las más, digamos, las que tienen este color marrón, de mayor afectación a su integridad ecológica. La otra de las razones por las cuales la integridad parece conservarse mayor hacia las zonas altas es porque menor accesibilidad y también es donde predominan muchas de las relativamente pocas áreas protegidas que existen, que son las áreas, los parques nacionales u otro tipo de áreas protegidas donde las restricciones de uso son mucho más severas, digamos, para cualquier intervención antrópica. Creo que ya lo deben estar discutiendo y sé que Luis Daniel lo recalcó, la importancia de los andes tropicales, obviamente no es nada nuevo. Los andes tropicales, los andes en general, son un lugar de uno de los principales núcleos de diversidad biológica, en el caso de los trópicos aún más, y por eso es importante mantener este tipo de entrenamiento, este tipo de discusiones, para poder atender un poco el tanto las demandas de conservación como las demandas que tienen las poblaciones que viven o se benefician de los ecosistemas que están en los andes. Los bosques tropicales o no tropicales, los bosques andinos en general, tienen un grado de complejidad ecológico importante. En general, este es un estudio del 2015, cada puntito que ustedes ven en este esquema de ordenación espacial de datos, obedece a una parcela que viene de los inicios de la red de bosques andinos que hablaba Luis Daniel más temprano, y de que voy a hablar un poco más adelante también, tratando de ubicar más o menos cuáles son esas variables ambientales que determinan un poco la ecología de los bosques andinos. Obviamente, si consideramos todo el gradiente latitudinal, hay grandes diferencias ecológicas entre los bosques del norte de Argentina, bosques subtropicales del norte de Argentina, con los bosques tropicales mucho más diversos de Ecuador, Perú, y hacia el norte, los bosques tropicales andinos que están en Colombia y Venezuela, que para ese momento no estaba integrando la red de bosques andinos. Teníamos una clara influencia de dónde se ubican estos bosques, dependiendo de su elevación y, por tanto, el efecto que tiene la temperatura afectando el crecimiento de los árboles o de las especies en general que están en esos bosques. Este es un esquema ya en un artículo más reciente, ya inclusive con datos de Venezuela, que ofrece un poco la visión más amplia de cuáles son los principales factores que afectan la estructura, por decir, el número de árboles, la cantidad, la biomasa, la distribución espacial de los árboles y la composición de especies, como la elevación y la latitud. Obviamente eran los dos principales elementos bióticos que influencian estos bosques. ¿Cómo estos factores afectan estos bosques? Viendo, por ejemplo, si contamos en todo este número de parcelas cuántos árboles por hectárea hay en cada uno de estos sitios, hay una cierta, aunque son gráficos con mucho ruido, digamos, es decir, no es fácil establecer una tendencia clara, hay, digamos, a media elevación alrededor de los 2.000, 2.500 metros cuando el número de árboles alcanza un techo, aunque obviamente hay sitios especiales donde el número de árboles puede ser inclusive alto también en elevaciones altas. Lo mismo ocurre con el área basal, es decir, cuál es el espacio que ocupan todos esos árboles por transformación directa a esta área basal también se puede inferir la biomasa, así que ustedes se pueden imaginar que la biomasa o la cantidad de carbono que están almacenando estos bosques también alcanza un pico a mediana elevación, mediana altitud. La riqueza de especies aquí es un poco más difícil de interpretar puesto que tenemos no solo un gradiente de elevación alto sino un gradiente latitudinal muy alto, entonces lo que sí está claro es que los bosques andinos tropicales son los que tienen una mayor riqueza. La latitud es otro de los factores abióticos que influencia también la densidad de árboles, aunque como ven es más difícil tomar una conclusión clara del efecto de la latitud. Cómo se han estudiado un poco todos estos bosques en gran medida a partir de gradientes, estudios de gradientes altitudinales. Este es un ejemplo del grupo de la biodiversidad, monitoreo global de la biodiversidad que estableció un gradiente en la zona de Perú, en mano, desde los, si no recuerdo, los 3.500 metros hasta el nivel del mar en la Amazonía para estudiar todos los procesos relacionados a la dinámica de estos bosques. Como ven, este gradiente ya les da una idea de cuáles son las variaciones de la temperatura y cómo a medida que bajamos desde la zona más elevada hacia la zona amazónica, las temperaturas se hacen mayores. Entonces, cómo afectan ese gradiente, de nuevo, en este mismo trayecto, la riqueza de especies. Aquí hay una comparación entre la riqueza de especies en la Amazonía con la riqueza de especies de los Andes, cómo la riqueza de especies alcanza un picor, en este caso en los 2.000 metros, y luego declina bastante rápido a medida que, aquí estamos hablando de especies de árboles. Si analizamos otras formas de vida, obviamente la curva va a ser diferente. Les mostraba antes para toda la red de bosques andinos más o menos una tendencia bastante similar en términos de densidad de árboles, cómo alcanzan un pico alrededor de los 2.000 metros, en este caso, en esta transecta. Tomando la misma tabla que les mostraba antes de la cobertura, ahora comparando esa cobertura por rango altitudinal y cuál es la densidad de carbono que tienen estos bosques a diferentes elevaciones, vemos cómo a medida que subimos en el gradiente el promedio de la densidad de carbono disminuye y eso es constante tanto en el 2003 como en el 2014, pero el principal resultado que ofrece este artículo, que es algo que no, a menos a gran escala, no se había demostrado, es que los bosques andinos también ofrecen un sumidero igual o equivalente a los bosques de tierras bajas de las tierras amazónicas o de las zonas africanas también. Lo que quiere decir es que, si bien ocupan una superficie muchísimo menor en comparación con los bosques amazónicos, también hay un fuerte valor en conservarlos, no solo por la diversidad biológica y todos los servicios ecosistémicos de los que hablé al principio, sino obviamente por la capacidad que tienen de mitigar el cambio climático a través de la absorción de carbono. Este es un mapa de, utilizando un producto global, de la biomasa aérea, de los bosques en este caso, como algunas zonas de los bosques andinos, especialmente la zona de Ecuador, Bolivia y Perú, tienen valores de biomasa equivalentes, al menos por hectárea, a muchas áreas de la zona amazónica. Como muchos de estos elementos de los que he venido hablando están influenciados por las perturbaciones naturales y antrópicas y las condiciones bióticas, las condiciones ambientales que influencian también esas perturbaciones. Hablamos, por ejemplo, de la sucesión, de desarrollo rural en el tiempo. Hablamos de recambio cuando queremos entender los patrones de esos bosques. Hablamos del ciclaje de nutrientes y la productividad cuando hablamos de los procesos. Y cuando queremos describir la estructura, como les mostraba antes, por dar un ejemplo de dos variables, hablamos del área basal, la densidad de árboles. Y en el caso de la función, es decir, el trabajo, entre comillas, que hace el bosque, podemos hablar de la absorción de carbono, la regulación climática y otras funciones. Este es un gráfico de cómo podríamos clasificar en general las perturbaciones tanto de origen antrópico como natural. En el caso de los bosques, esta es una figura hecha para los bosques tropicales en general. Hacia la derecha de su pantalla, ustedes tienen todas las perturbaciones que son de origen natural, es decir, caída de árboles, deslizamientos causados por, de forma natural, crecidas, incendios que pueden, aquí están asterisco, porque bueno, puede estar también, en general, asociados con efectos antrópicos, huracanes o ciclones, y o erupciones volcánicas. Hacia la izquierda tiene la agricultura industrial, aprovechamiento de maderas, cacería, agricultura de ciclo rápido y o aprovechamiento de impacto reducido, aprovechamiento de madera. Estas tres rayas o estas tres líneas hablan cuál sería la extensión de cada una de esas perturbaciones, la duración estimada y la frecuencia. Si uno analiza la literatura, esto es para todo el trópico, la principal perturbación que domina los bosques tropicales y eso incluye los bosques andinos, es la dinámica de claros. Estamos hablando de bosques no degradados, bosques que están, digamos, de alta integridad o relativamente intactos, donde la caída de árboles por causas naturales es la principal fuente de energía, digamos, para la dinámica ecológica de esos bosques. Los deslizamientos son otros en el caso de los bosques andinos, que si bien no son tan frecuentes, suelen tener también una afectación importante. Y en el caso de la perturbación de los orígenes andróficos, tenemos la agricultura principalmente, la ganadería podría estar incluida aquí. Habría que adaptar un poco este gráfico ya a realidades locales, a realidades de la zona andina en particular, pero quería darles una idea de cómo podemos clasificar estas perturbaciones. Dos ejemplos de los que mencionaba antes, tenemos los deslizamientos que, por las condiciones altas pendientes, pudiendo interactuar tal vez con factores indirectos antrópicos, como la apertura de una carretera, en este caso otro aumento de la precipitación o eventos extremos por culpa del cambio climático, en fin, es una de esas perturbaciones. O la dinámica de claros, como en este gran claro de uno de los bosques andinos en Venezuela que estudiamos regularmente y del que voy a hablar a continuación. Normalmente, como les mencionaba Luis, Daniel, al principio muchas de estas de estos estudios requieren redes de monitoreo. Este es un ejemplo en el caso de Venezuela de una red de parcelas permanentes que se ocupan de estudiar la dinámica a largo plazo de estos bosques. Entre muchas zonas hay una gran cantidad de datos que provienen de las zonas de los Andes. Aquí, en este gráfico, mostrando como círculos abiertos y cuadrados abiertos de esas zonas, esas parcelas. Cada punto de esto es una parcela y aquí lo que estábamos tratando de estimar es cuál es la dinámica de recambio, es decir, cuál es la tasa de mortalidad y cuál es la tasa de reclutamiento. Estos datos, después me comprometo a pasarles las referencias, estos datos vienen de esas parcelas permanentes que se monitorean a lo largo del tiempo con los cuales podemos calcular cómo los árboles mueren en el tiempo o cómo los árboles entran de nuevo al sistema. Una de las primeras observaciones es que los bosques andinos en comparación con bosques de tierras bajas, especialmente en el caso de Venezuela, los bosques de las llanuras aluviales de Venezuela, que es un fenómeno parecido que se puede ver también en las zonas de tierras bajas de otros países de Suramérica, es que los bosques andinos son relativamente lentos en su dinámica y eso tiene, podemos discutir mucho las hipótesis de por qué son así y bueno, en gran medida tiene que ver con un metabolismo más lento relacionado a las altas temperaturas, perdón, a las bajas temperaturas y a la elevación que hace que haya un ciclaje de energía relativamente más lento en comparación con otros ecosistemas. Cuando analizamos esto, lo comparamos con esas mismas tasas de reclutamiento y mortalidad que existían para el 2015 para parcelas de la red de bosques andinos y bueno, encontramos que sí, efectivamente son tasas bastante parecidas, aunque bueno, obviamente hay una desviación estándar importante con algunas parcelas dependiendo de su estado de integridad ecológica que podría mostrar quizás tasas de mortalidad un poco más alto. Esto es lo que les muestra es una pequeña fotografía en un periodo de tiempo. Lo que se está haciendo actualmente primero lo hizo el subcomponente argentino para estudiar la dinámica temporal de estos procesos de reclutamiento y de mortalidad, aquí sí separando por parcelas de menor integridad o llamadas de bosques secundarios y parcelas de mayor integridad o bosques primarios para estudiar cómo se ha comportado la mortalidad de árboles. De nuevo, un poco ruido como para detectar una tendencia clara, pero hay una pequeña tendencia a que en los últimos años, especialmente en los bosques primarios, a un aumento en la mortalidad de árboles. las causas es difícil a veces poder asignar o atribuir causas a la mortalidad de árboles porque pueden venir como un producto natural del desarrollo del rodal, pueden estar aceleradas por el aumento de la temperatura, pero digamos que ese es un poco hacia dónde va la investigación relacionada a la dinámica de bosques que es tratar de distinguir separar esos componentes que influencian la mortalidad de árboles. En ese transecto de Perú del que les mencionaba antes, una tendencia relativamente parecida con un aumento en la mortalidad en los últimos años, especialmente en la zona andina, también ocurre en la zona amazónica, el reclutamiento se ha mantenido relativamente estable, es decir, que todavía no hay una contraparte en el reclutamiento con relación a la mortalidad y si mueren más árboles de los que se reclutan, podríamos paulatinamente tener un declive en la productividad, por ejemplo, o un declive en la capacidad de almacenamiento de carbono que fue el gráfico que les mostré antes a la escala amazónica y de África cómo se veía una reducción en el sumidero. aquí podemos tratar de distinguir cuáles son los factores que influencian estas tendencias en el caso de la mortalidad. Una de las principales hipótesis tiene que ver con el aumento de la temperatura que hace que los árboles, especialmente árboles grandes, sean más vulnerables a sequías, por ejemplo, y al aumento de la temperatura. En Venezuela esta dinámica, especialmente la deforestación, ya fue identificada, los sandes fueron identificados en un estudio del año 2014 como una de las zonas de mayor atención que debemos, donde debemos tener más atención en relación a la deforestación. Esta zona, entre 90 y el 2014 perdió cerca del 5% de sus bosques. Aquí todos estos números son porcentajes o porción relativa de lo que se llamó bosque, anobosque. Vemos como alrededor de este polígono que va desde una parte del estado Apure, Táchira, Mérida y Trujillo hasta el estado Lara ha tenido pérdidas de cobertura como les mencionaba antes a escala regional. En la mayoría de los casos estas pérdidas se observan tal y como ocurre en muchas zonas de los bosques andinos en general en la zona de mediana elevación y que tengan mayor accesibilidad o quizá un grado de protección menor de menor rigidez como los parques nacionales. En este caso aquí, por ejemplo, no está el polígono pero es uno de los parques nacionales del parque nacional Sierra Nevada entre el estado Mérida y el estado Varinas. Quedan cinco minutos, Emilio. Gracias. Esta reducción de la cobertura entre años desde el año noventa al dos mil del dos mil dos mil catorce fue bastante estable en términos de tasas porcentuales por año o en términos de la no solo de la tasa porcentual sino en la tasa bruta en el número de hectáreas que se pierden por año. Más recientemente usando ese producto de la integridad lo que hicimos fue tratar de ver qué pasa en este mismo polígono en relación al dos mil siete y dos mil veintiuno que es donde tenemos estas fuentes del índice de integridad forestal. Aquí si bien la tasa de deforestación digamos entre estos cuatro cinco años se mantuvo relativamente baja en comparación con el periodo que les mostré antes una de las cosas que uno nota es cómo bosques lo que llamamos de alta integridad los bosques más intactos los bosques menos afectados van reduciendo paulatinamente su superficie para dar pie al incremento de la superficie de bosques de baja integridad es decir si bien la deforestación puede estar reduciéndose aunque existe aún pero una tasa menor que antes lo que puede estar aumentando es la degradación es decir intervenciones para la extracción de leña agricultura pero que todavía son captadas por los satélites para definirse como bosque pero aquí por ejemplo ven un gran parche donde teníamos un gran sector de bosques de alta integridad con bosques un poco más bastante más degradados obviamente esto tiene que ver con efectos antrópicos si bien el cambio climático obviamente es una una fuerza antrópica de cambio es más difícil detectar cómo el cambio climático puede estar afectando estas dinámicas de las que le hablaba antes entonces recientemente con la red de bosque andina utilizamos dos sitios estamos utilizando dos sitios uno en la zona de la cordillera de oeste de de Mérida y otro en el parque nacional Sierra Nevada en el sector La Mucuy con parcelas permanentes tres parcelas permanentes aquí tres parcelas permanentes aquí que se han medido en diferentes períodos San Eusebio es uno de los lugares en el trópico con mayor longevidad tiene más de 60 años de mediciones La Mucuy más joven empezó a medirse en el 2016 pero bueno por ahora estamos tratando de comparar estos dos sitios porque son si bien son bosques andinos de la misma de la misma región son bastante diferentes en términos de su estructura y dinámica con dos años de mediciones 2016 y 2022 estimamos una tasa promedio de reclutamiento mortalidad y recambio y en general son son bastante similares si bien una de las parcelas de la Mucuy resulta con una tasa de mortalidad mayor estamos discutiendo cómo a partir de los siguientes censos que podamos hacer podemos realmente ver esas tendencias concretarse si van a volver a bajar o van a volver a subir y tratar de estudiar los factores que la afectan estos dos sitios un aspecto interesante es que han acumulado biomasa a pesar de tener obviamente tasas de mortalidad quiere decir que la tasa de crecimiento de los árboles además de los nuevos árboles que se han incorporado entre el 2016 y el 2022 son lo suficientemente altas para sobrepasar la mortalidad haciendo que cada una de estas parcelas tenga un aumento en la biomasa o en el carbono almacenado desde el 2016 al 2022 como no tenemos datos de más de dos años en el caso de la Mucuy pero si lo tenemos en el caso de San Euseo podemos ver a lo largo del tiempo como estas tres estas son las dos gráficas para el caso de los bosques andinos aquí les estoy mostrando las gráficas de dinámica de la mortalidad además de la de los bosques andinos para zonas de la Guayana venezolana y otras zonas pero que hay una tendencia constante en todos estos sitios un aumento en la mortalidad como les decía la principal factor que uno puede incluir una hipótesis tiene que ver con el aumento de la temperatura que ha hecho que muchos árboles mueran palotinamente y aumentando estas tasas estamos ahora tratando de trabajar con rasgos funcionales a ver que como estas tasas de mortalidad y esta dinámica puede ser influenciada por unos determinados rasgos hay un trabajo en progreso de la red de bosques andinos tratando de estimar estas tasas de mortalidad a lo largo de toda la red para saber si estos patrones se corresponden con toda la región el uso de rasgos funcionales aquí no estoy comparando aquí estoy comparando bosques de tierras bajas con bosques montanos para tratar de ver un poco como esos rasgos funcionales es decir tamaño de la hoja grosor densidad de la madera área foliar específica por mencionar algunos se diferencian de otro tipo de bosque y como esos rasgos pueden influenciar esa dinámica y para cerrar en los últimos minutos que me quedan quiero hablar un poco de esto de los que políticas cuáles son las ideas de política y manejo que podemos tener para que pueden servir para la discusión posterior así que si no logro terminar creo que no va a haber problema para así pasamos a la discusión una de las cosas es tratar de seguir pero aumentar reforzar la necesidad de valor de resaltar los valores sociales económicos que tienen los bosques andinos para tratar de si bien disminuir al menos la pérdida de integridad ecológica tratar de revertirla si es posible a través de restauración pero en todo caso tratar de manejar un poco este gradiente de integridad en el que existen en todos los bosques en particular en los bosques andinos para poder resaltar todos los valores que estos bosques tienen ¿por qué es importante la integridad ecológica? bueno ofrece resiliencia presiones como shock climáticos hay una correlación bastante directa entre mayor integridad y mayor biodiversidad es decir ofrece ecosistemas o hay ecosistemas los ecosistemas ofrecen hábitat para poblaciones estables y viables cada vez se hace más evidente la necesidad de que la integridad ecológica se mantenga para disminuir la degradación y así evitar efectos de cascada digamos de la pérdida de salud humana que afecte poblaciones locales no tengo que decir mucho sobre la importancia de los bosques andinos para la producción de las cuencas etc ¿cómo podemos tratar de atender estos desafíos? Luis Daniel hablaba bastante de monitoreo entonces tratar de que las tecnologías actuales de mapeo y sistemas se refinen un poco más para podamos detectar y anticipar amenazas para estos bosques tratar de anticipar a través de esfuerzos para no solo la conservación de los bosques estables y los que están más protegidos pero también para reducir la deforestación y la degradación detectar deforestación se ha convertido en algo relativamente más sencillo que la degradación entonces la degradación es un aspecto muy importante de cualquier discusión relacionada a los a los bosques tropicales en general y a los bosques en general valorar los bosques más allá de una contabilidad de carbono si bien yo resalté aspectos relacionados a esto hay que entender que hay muchos otros beneficios el cambio climático es una presión constante y una de las actividades digamos más que ha mostrado mayor viabilidad que tiene que para la mitigación tiene que ver con la reducir la conversión de los bosques y otros ecosistemas y eso es en general para todos los bosques y no es menos importante para los bosques andinos para eso tenemos que tener un esquema de comprensión y que Luis Daniel resaltaba al final sobre la necesidad de documentar todo lo que se hace en los bosques andinos resaltando los valores ecológicos económicos y socioculturales para poder tener herramientas para diseñar políticas que sean efectivas para el manejo sostenible de estos bosques en el monitoreo tenemos muchísimas herramientas desde parcelas permanentes donde medimos árbol por árbol utilizar sensores remotos modelos de simulación dependiendo de la escala es una buena idea tratar de combinarlas todas puesto que por ejemplo los modelos de simulación son mucho mejores y se alimentan de datos de campo en fin esto es un esquema general de cómo podemos abordar la necesidad de contar con información para el monitoreo y siempre contando con un esquema adaptativo que quiere decir de constante aprendizaje en el manejo para la conservación de estos ecosistemas significa formular preguntas estudiarlos dependiendo de lo que obtenemos aprender reinterpretar y refinar cualquier instrumento de gestión que estén andando en esta zona un ejemplo es la red de bosques andinos aquí es solamente un ejemplo de cómo esta red después de varios años de integrarse logró empezar a producir yo les mostré unos ejemplos ahora sobre la estructura de bosques ahora este es un ejemplo de rasgos funcionales donde se colecta información quién la tiene qué es lo que significa cuál es la variabilidad por ejemplo formas de vida si hay bajas compuestas etcétera es decir la interacción en redes es sumamente importante y en general hacen falta soluciones integrales que para poder asegurar el manejo y conservación de los bosques andinos tenemos que tener un conjunto de condiciones que faciliten eso además de un financiamiento estable que significa por ejemplo pagos por servicios ambientales a escala local lograr que las discusiones sobre el cambio climático el financiamiento que se promete del norte global se corresponda con la en la realidad mejorar las condiciones de gobernanza el marco legal obviamente y que todo esto esté marcado en objetivos claros de políticas tanto nacionales como por ejemplo en el caso de las contribuciones determinadas nacionales del cambio climático en el marco de 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 las diálogos de políticas sobre el cambio climático y biodiversidad bueno muchísimas gracias y con gusto respondo a sus preguntas muchísimas gracias Emilio por esta presentación tenemos ya algunas preguntas Petra si quieres por favor adelante los demás también pueden alzar la mano para irles dando la palabra perdón quieren que deje las láminas o dejo de compartir para mejor quizás mejor dejar de compartir para poder ver a todo el grupo gracias eso eso gracias Emilio por la presentación muy buena y la verdad que quedé con una intuición de tu presentación y quiero corroborarla quedo con la sensación que los ecosistemas de bosque están muy bien descritos el proceso de degradación a una a una escala con esta red de monitoreo de bosque entonces me parece que serían un buen sistema para empezar también la lógica inversa y ahí va mi pregunta si existen indicadores ya desarrollados o sistemas de monitoreo que estén evaluando a lo largo un gradiente latitudinal o altitudinal como cambios o qué cambios de prácticas productivas están promoviendo la recuperación de los bosques teniendo como esta línea base de cómo se han ido degradando existe como la lógica inversa de ir monitoreando qué cosas hacen que se vayan recuperando es una muy muy buena pregunta muchas de estas parcelas especialmente parcelas de la red de bosques andinos están en si hablamos de información de parcelas están en bosques que aún se conservan digamos bosques de alta integridad yo creo que es una de las de las iniciativas que hay que aumentar al menos en escala regional es el monitoreo de bosques secundarios bosques degradados para poder tener ese gradiente más con mayor información para poder tener mayor información sobre los diferentes grados de intervención que existen porque yo mostré por ejemplo cómo la degradación puede estar aumentando de un año a otro lo estoy mostrando con datos globales con productos globales y eso a veces tiene muchas limitaciones cuando quieres cuando los corroboras con datos locales cortito cuando dices productos globales te refieres solo a percepción remota la mayoría de estos la mayoría son productos de percepción remota tienen que existir redes regionales de monitoreo puedo hablar por Venezuela porque es lo que conozco más directamente no existe formalmente una estrategia de monitoreo de la degradación por ejemplo sería muy interesante que los dos países andinos si bien ya se están tomando iniciativas recientemente la cumbre de los países de la OTCA por ejemplo en el caso tropical de la Amazonía están tratando de crear un sistema regional de monitoreo estaría muy bueno que los países andinos hagan lo mismo en relación a los bosques andinos sé que hay ejemplos no es mi área de experticia sé que hay ejemplos de cómo ciertas prácticas de manejo afectan positivo o negativamente la estructura o la dinámica de los bosques andinos habría que tener un protocolo estándar para toda la red por ejemplo de hablemos de la red bosques andinos en el que todos midamos lo mismo en el caso digamos todos estamos midiendo lo mismo en esta parcela hablo de si incorporamos parcelas de bosques secundarios o bosques degradados tratar de tener de crear esa 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 estrategia o esa esa especie de metodología para poder de ahí generar indicadores esos indicadores son los que uno podría utilizar después para la gestión no sé si eso responde un poco la se que di una vuelta antes de llegar a la sí pero responde que mi intuición fue un poco ¿cómo se dice? me había sobre ilusionado quizás no hay tanta información da pero está bonito desafío para la red de monitoreo rosa también ¿no? como una pregunta de cómo ajustamos los monitoreos existentes para monitorear factores de degradación y factores de recuperación desde la perspectiva humana como nuestro actuar humano degrada o recupera sí correcto creo que está bueno y creo que los bosques son un súper buen ecosistema hay una mini pregunta más da la sensación sobre todo en el trópico que la respuesta es relativamente rápida de los bosques o sea cuando hay un claro y este se le da el espacio de regenerarse la regeneración podría ocurrir en un periodo de 10 años aproximadamente uno podría tener los primeros indicadores de recuperación y bueno depende todo depende del nivel de si te acuerdas de ese diagrama de intensidad frecuencia y duración de las perturbaciones si abrimos un claro pequeño la recuperación es rápida si el claro es grande la recuperación es más lenta si la intervención por ejemplo antrópica es pequeña es decir la respuesta de recuperación va a ser directamente proporcional a la intensidad de la afectación y dentro de esa intensidad tú puedes hay ejemplos de si afectas el suelo la recuperación es sumamente lenta si no lo afectas y hay suficiente material genético o banco de semillas la recuperación puede ser más hay una tendencia bueno seguramente lo han visto de cualquier recuperación implica plantar árboles por ejemplo ahora todo el mundo está hablando de plantar árboles para una estrategia de recuperación por ejemplo de restauración hay diferentes vertientes la reforestación puede ser viable en algunos casos no queremos reforestaciones como las que se hicieron en los Andes hablo otra vez de muchas zonas de los Andes tropicales donde se plantaron especies exóticas que provocaron degradación y problemas ambientales que aún hoy estamos tratando de solucionar pero hay una gran corriente ahora de basar nuestra recuperación en la regeneración natural asistida o no asistida tratar de para atender esas perturbaciones de las que te estaba hablando antes muchas gracias por tu respuesta y tu ponencia muy buena gracias gracias muchas gracias no sé Mel si quieres comentar en este momento sobre el mismo tema para luego dar la palabra a Lermis y a Carlin no era solamente como un comentario súper chiquito de algunas cuestiones que había recordado mientras Petra hacía la pregunta entonces tal vez pensé que a lo mejor la metodología MESMIS también puede aportar a ver estos temas de agroforestería y agroecología en recuperación de bosques no sé con seguridad si es que ya hay estudios en bosques andinos porque lo que yo he visto lo veo desde la agroecología y no desde la agroforestería pero a lo mejor ya hay gracias yo hace tiempo que perdí el hilo de la investigación sobre esas alternativas estuvimos trabajando mucho tiempo en Venezuela en una zona cafetalera y la agroforestería era una de esas opciones la transformación de café de sombra a café de sol que implicaba una deforestación y una deforestación mayor y entonces incluir la agroforestería la incorporación de árboles al paisaje para mejorar las condiciones de integridad ecológica de estos sistemas sí hay estudios no te puedo decir exactamente alguno pero puedo buscar algunos ejemplos ahí solo para complementar rapidito si hay algunos estudios síntesis sobre restauración y también sobre agroforestería y agroecología en sistemas de bosque creo que Condesan ha generado uno o dos síntesis ahí con Saskia podemos buscar en la página web para compartirle y lo otro hacerle una breve propaganda que vamos a discutir más adelante en el curso estas estrategias por ejemplo de agricultura regenerativa en bosque es decir cómo usar la propia agricultura como un sistema sucesional en donde se recupera el suelo y además participa la población local generando seguridad alimentaria y soberanía alimentaria entonces sí van a venir discusiones sobre estos temas más adelante en el curso gracias seguimos con Lermi sí buenas tardes sí me gustaría me gustaría bueno en el marco de la presentación de Emilio excelente ponencia agradecida me gustaría saber que con base al proceso de degradación si existe algún estudio que ya arroje algunos resultados concretos de manejo integral de estos bosques andinos a nivel comunitario institucionales que garantice pues el uso sustentable entendiendo también que esta pérdida de la pérdida de cobertura ya lo había indicado que aunque la tasa de deforestación es menor hay una degradación de los bosques naturales productos de este saque de madera individuos en particular pues este quisiera saber ver si ahí existe algún algo que nos pueda decir nos pueda dar luces de resultados concretos de manejo integral de estos bosques a nivel comunitario yo lo decía ahorita Luis que más adelante lo vamos a ver y también no sé si era parte de lo que también Petra también estaba tratando de también de encontrar pues si habían algunos elementos allí comunitarios alguna experiencia sé que digamos que los casos que existen existen obviamente casos de comillas buen manejo en todos lados la mayoría de esos casos efectivamente obedecen o corresponden a muchos casos de manejo comunitario comunidades locales que hacen que hacen este ese tipo que hacen que ese manejo sea relativamente menos intensivo y mucho más no voy a decir mucho más sostenible no es la quizás la mejor expresión pero que sea más viable la FAO hace un tiempo hizo un tuvo una iniciativa internacional que se llamaba los casos ejemplares de manejo forestal voy a buscar un poco el documento y lo si no recuerdo mal hay ejemplos de cada país nominaba a la FAO cuáles eran los casos que pensaba eran casos ejemplares de manejo y si no recuerdo mal hay ejemplos de zonas andinas ahora es lo que puedo decirte sobre eso gracias carlin por favor adelante con tu pregunta carlin te dice que si la puedes leer porque tiene un rollo con el micrófono listo la leo yo bueno dice gracias excelente presentación emilio podría indicarme si existe monitoreo de los bosques degradados y de la cobertura vegetal en la zona andina de venezuela existe algún enlace para revisar oficialmente no que yo conozca el trabajo que hace el doctor carlos pacheco es el único que conozco en venezuela sobre monitoreo de degradación puedes puedes googlear lo que él ha hecho hasta ahora creo que no ha publicado directamente relacionado con los andes pero bueno él fue uno de los que me facilitó los mapas de deforestación sé que él ha estado trabajando con degradación forestal en particular pero en zonas bajas no conozco que él esté trabajando ahora en la zona en la zona andina pero es sumamente urgente tomarlo en cuenta porque son bosques no solo muy importantes sino que quedan muy pocos y los que quedan están en lugares con mucha con muchísima presión incluyendo áreas que incluso están protegidas pero no oficialmente al menos en los andes no conozco que haya una iniciativa de estudios de bosque degradado en cuanto a cobertura bueno el propio ministerio propio gobierno hace su monitoreo a veces se conocen números a veces no se conocen es difícil saber realmente cuál es la metodología que utilizan puesto que es muy como una caja negra pero bueno yo diría que en términos de monitoreo de cobertura el profesor Carlos Pacheco es quizás uno de los contactos más directos que conozco para eso muchas gracias Juan por favor adelante con tu pregunta hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí iba en la misma línea creo que las preguntas anteriores si Emilio tenían experiencias positivas con respecto a lo que es MBGI manejo de bosque manejo de bosque con ganadería integrada que es algo que está empezando a implementar acá en Argentina en algunas áreas protegidas pero no tenemos tampoco tanta experiencia ni resultados concretos con respecto a ese manejo del bosque me escapa un poco a mi que mi área como si vieron es como la descripción el análisis de la dinámica dentro de los bosques principalmente bosques menos degradados y la escala espacial como dijo Luis Daniel creo que hay documentos de diferentes alternativas de manejo sustentable en los Andes y creo que la de manejo de bosques integrados con sistemas silvopastoriles por ejemplo es una de esas alternativas después puedo poner de acuerdo en triangular un poco la información que yo pueda tener para agregarla al pool de documentos que ustedes tienen en este curso está claro que el reducir las presiones de bosques degradados especialmente en los Andes implica una tener esa si te acuerdas de ese gráfico como de gradiente integridad tener tienes los bosques intactos por un lado los bosques más degradados por el otro bueno en esa intersección entre el bosque degradado y el siguiente uso que puede ser la ganadería o la agricultura es donde está esa la necesidad de contar con una actividad como esa que haga de buffer de amortiguación para que las presiones no sigan hacia el bosque más de mayor integridad muchas gracias también vamos a estar hablando de estos temas más adelante el día de jueves justamente estamos hablando de paisajes productivos y ahí vamos a abordar un poco estos temas con mayor profundidad tenemos una pregunta de Felipe yo la puedo leer aquí si se aplican las estrategias para promover y monitorear la recuperación de la fauna en los procesos de restauración en cualquier proceso de restauración que hablemos debería considerarse todos los elementos del ecosistema como en muchas aspectos la restauración a veces se simplifica mucho y como decía antes restauración a veces se pone un signo igual y dicen reforestación entonces no se toman en cuenta otros aspectos como en el caso de la fauna cualquier recuperación proceso de restauración en el caso de los bosques andinos deberían estudiar la dinámica de la fauna la influencia que tiene la fauna en la dispersión de semillas por ejemplo si queremos depender o no de la regeneración natural o si tenemos que si esas redes de polinización de las que hablaba Luis Daniel para la zona alta aún se mantienen o no si la degradación ha roto alguna de esas conexiones ver de qué manera restaurarlas pero que yo sepa personalmente no directamente con el nivel de detalle que se requiere para el tema de la fauna no conozco y quizás para complementar en la zona de más alta montaña hay ejemplos ¿no? uno emblemático de monitoreo de largo plazo de la fauna son los anfibios que como saben con esta enfermedad que les da en la piel que también está vinculada al cambio climático pues se ha monitoreado mucho y hay varios ejemplos documentados de extinciones de anfibios y se está haciendo monitoreo de largo plazo a lo largo de los Andes mostrando que son un indicador excelente de degradación ¿no? inclusive zonas que han sido desglaciadas y que entonces colonizan estos anfibios y que luego estos anfibios mueren producto del cambio climático y de estas enfermedades de hongos que afectan la piel ¿no? de quitridium micosis se llama la enfermedad ¿no? otro ejemplo es en el caso de Gloria nosotros empezamos a hacer monitoreo de la fenología es decir de la floración y la polinización en las parcelas permanentes para ver las visitas de polinizadores que a veces pueden ser más sensibles que la propia vegetación porque muchas de estas plantas viven muchos años pero la dinámica de polinización puede ser más rápida ¿no? y mostrar impactos más rápidos frente al cambio climático ¿no? también lo que les mostré sobre el estudio de glaciares y zonas de desglaciación hay estudios en Ecuador en Colombia en Venezuela sobre también cómo está cambiando ¿no? por ejemplo sobre fauna de los ríos andinos hay estudios lindísimos que comparan ríos degradados o ríos con mucha influencia glaciar con ríos bien conservados y que encuentran que de hecho se están perdiendo los especialistas de alta montaña porque está disminuyendo la influencia glaciar y están siendo sustituidos por especies más agresivas ¿no? con macroinvertebrados de agua dulce entonces sí yo creo que sí hay muchísimos ejemplos donde la fauna se usa como un complemento para entender la dinámica de los ecosistemas bueno gracias Luis por la súper aclaratoria muchas gracias acá hay una última pregunta la voy a leer también porque Sebastián Vidal de Chile está con poca conexión dice quería preguntar si existen casos de monitoreo de bosques de Polilep lo pregunto porque en la zona de precordillera y altiplano donde me encuentro existe una historia de menoscabo al bosque y de acuerdo al relato vía cultural este ha ido recuperándose al menos en el caso de Chile y es bueno es la la historia de la degradación en la zona más alta en el nivel más alto donde se encuentran muchos de estos bosques de Polilep es interesante yo no sé que en Venezuela ha habido por mucho tiempo interés en entender si esos bosques se están expandiendo o no se han expandido recuperándose hay estudios de dinámica no son los que yo manejo sobre Polilepis depende un poco de esa recuperación obviamente va a depender un poco como decía antes de que tan afectados estén cuál fue su nivel de afectación inicial y en conexión con el tema del cambio climático que tan viable es que los bosques que esta especie pueda seguir subiendo en elevación para establecerse de manera exitosa para una recuperación no sé que hay estudios de monitoreo de Polilepis los voy a buscar porque los he visto pero tengo tiempo que no los veo ahí también para complementar en el caso que se parece más al caso chileno en la sierra de Córdoba en Argentina hay un grupo que ha dedicado años a estudiar la dinámica de los bosques de Polilepis el impacto de la ganadería los fuegos que es el grupo de Daniel Renison entonces ahí en todo ese tema de la restauración dinámica cambios en bosques de Polilepis les recomiendo muchísimo los trabajos de Daniel Renison de la Universidad de Córdoba y en general uno de los problemas que tenemos en la red de bosques andinos es que no llegamos muy alto y siempre ha habido interés por ejemplo del INAI-GEM en Perú de incluir parcelas permanentes que ellos tienen de monitoreo de bosques de Polilepis en la red de bosques andinos pero sí hay sí hay parcelas permanentes por ejemplo que maneja el INAI-GEM en Perú en donde están monitoreando la dinámica de bosques también hay una parcela que tiene muchos años que estableció Kenneth Young también en Perú monitoreando entonces sí hay unos esfuerzos pero no están integrados a esta red continental o sea son esfuerzos que ocurren en diferentes regiones de los Andes pero que no están integrados en red entonces hay que dar una oportunidad linda de integrar una red de monitores de bosques de Polilepis que son unos bosques que tienen una dinámica muy diferente en el sur y en el norte y que además tienen características muy diferentes a los bosques altoandinos ahí lo que yo sí diría es que en general en los bosques andinos del sur los bosques de Polilepis tienen una extensión mucho más amplia mientras que en los bosques del norte en los Andes del norte están en refugios postglaciales mucho más limitados entonces a veces se ha dicho no que es que los bosques de Polilepis son chiquitos en los Andes del norte porque fueron degradados y realmente la evidencia que yo conozco no apoya eso ¿no? es más bien que están en zonas de refugios térmicos postglaciales cerca de lagunas en paredes rocosas de manera natural no por la intervención humana entonces hay que tener mucho cuidado de extrapolar de literatura que viene de Argentina de La Puna o de Chile que tienen una ecología completamente diferente y donde los bosques de Polilepis cubren áreas extensísimas no ir a extrapolar y entonces concluir que un bosque pequeño de Polilepis en Venezuela en Colombia o en Ecuador es así porque fue intervenido realmente la la evidencia no apoya eso ¿no? entonces ese ese es el peligro de las extrapolaciones a veces y de acuerdo muchas gracias tenemos una última pregunta con eso cerramos y pasamos ya al siguiente espacio de debate Patricia Paredes por favor muchas gracias mi pregunta es para el profesor Luis Daniel verá en Ecuador en la reserva ecológica los dilinizas tenemos una degradación y se puede decir que porque alguna vez la gente optó por lo de la transformación de páramo por bosques precisamente se hizo a través de la comunidad una siembra de Polilepis en cana para reforestar siendo perdón de Polilepis racemosa siendo la especie nativa la encana entonces en el transcurso de los años se ve y hoy por hoy tenemos un déficit hídrico precisamente por lo por la agresiva de esta especie y sobre todo se han empezado a secar las vertientes en este caso usted que me recomendaría trabajar en digamos en cortar esas especies en sacarlas cuál sería su criterio técnico con respecto a este problema que tenemos hoy en el Ecuador ya y muchísimas gracias Patricia si ahí tocas un tema clave que es que es el propio nombre de reforestación ya a mí me preocupa porque realmente reforestar un páramo es un poco un oximorón porque los páramos no son ecosistemas forestales entonces bueno cuando estuvimos discutiendo con el programa nacional de restauración del Ecuador el caso de páramo pues se hablaba mucho de reforestación y yo les insistí mucho y mucha gente les ha insistido en que realmente introducir árboles en el páramo siempre tiene que ser hecho con mucho criterio a veces se introducen inclusive en humedales que son todavía menos forestales y que además son ecosistemas inundados en donde en donde en donde lo que pasa es que los árboles se mueren y entonces la gente se frustra porque siembra los árboles y qué sé yo lo que tiende a pasar entonces es que se usan especies resistentes a las altas elevaciones como pinos eucaliptos polilepis introducidos de racemosa que vienen de otras regiones de los andes y el problema con eso es el que tú mencionas la evidencia que hay por ejemplo con cuencas forestadas con pino y ver sus cuencas de páramo sobre regulación hídrica y suelo es que de hecho las cuencas de páramo natural regulan mucho mejor hay menos picos de agua y en la época seca el caudal base se mantiene mucho mejor que las cuencas forestadas con pino entonces el pino más bien se convirtió en esos casos en una degradación lo mismo muestran estudios en Venezuela con suelos en donde se muestra que bajo los pinos se acidificó el suelo se perdió materia orgánica entonces realmente el tema de la forestación en páramo es muy delicado y bueno la recomendación o sea también es un proceso social hay que ver qué papel social están cumpliendo esos polilepis racemosa en el área en la que tú mencionas si cumplen algún papel desde el punto de vista de provisión de madera aunque no creo porque esos árboles crecen lentísimo esas altitudes es decir cuál es la decisión social sobre el uso del paisaje idealmente por ejemplo los pinos en Venezuela en Perú en Ecuador en todos los países pues ojalá se pudieran remover pero el tema con su remoción es que si vas a dejar un paisaje degradado luego de retirarlo pues también hay que verlo con cuidado cómo se va a recuperar entonces yo creo que ahí todavía nos falta información sobre qué pasa cuando extraemos el pino con la regeneración natural del ecosistema o si hace falta restauración asistida pero sí en muchos casos el eliminar esas especies exóticas puede tener sentido en otros casos como el caso del rumes que yo les mostraba que es una herbácea invasora yo creo que no vale la pena gastar ni un dólar ni un bolívar ni un peso en retirarla porque ya está lleno el ecosistema de la especie lo que más bien es que hay que estudiar cómo prevenir que se siga expandiendo y cuáles son los impactos que está teniendo pero yo creo que también tenemos que aprender a vivir con estos nuevos paisajes antrópicos transformados y más bien adaptarnos a las nuevas condiciones porque muchas veces el remover estas especies invasoras puede ser más costoso que el trabajar en la recuperación de los servicios ecosistémicos con ellas presentes un caso emblemático también es el rétamo espinoso en Colombia en los páramos de Colombia está llena la zona de transición bosque páramo ahora en muchas áreas de rétamo espinoso y bueno su erradicación es complicadísima es una especie espinosa con raíces profundas que se establecen bordes de quebrada entonces bueno tú pudieras quemarla pero cuál va a ser el impacto ecológico de la remoción hay que tener mucho cuidado y creo que hacen falta estudios que demuestren que si se remueve vamos a poder después recuperar la vegetación que cumple un papel funcional adecuado en el ecosistema siempre es una decisión social y política y que debe considerar también los costos y en muchos casos creo que nos toca vivir con estos nuevos paisajes antrópicos y más bien hacer estrategias de manejo de manera de prevenir que sigan ocurriendo estas invasiones lo que sí es verdad es que yo evitaría el seguir introduciendo especies a lo loco en los Andes creo que ya hemos sufrido suficiente con el problema justo ayer sale este reporte final del IPES sobre especies exóticas y lo que cuesta al año en el mundo gastar la recuperación o restauración quería mencionar una experiencia sobre este tema de la reforestación en zonas de alta montaña especialmente con especies exóticas al menos en Venezuela yo sentía o siento que había cierto tabú en relación a la corta de árboles en zonas de montaña es como que sea un pino o no un pino cortar un árbol en zona porque la gente directamente hace la conexión con el agua y es lógico que la haga pero hacen falta experimentos digamos que prueben que extraer árboles de especies exóticas puede eventualmente ser una alternativa para la restauración en una zona muy cercana a la ciudad de Mérida hay una plantación exótica de fresno fraccino que es súper invasivo también donde la comunidad una comunidad local hacía un manejo forestal con plan de manejo para extracción de madera para la propia comunidad y para la propia escuela y eventualmente fue paralizada por las propias autoridades del ambiente porque se encuentra una área protegida que surte de agua a la ciudad no había ninguna evidencia para realmente parar esa actividad y por el contrario estaban empezando a abrir el docel en muchas de esas zonas sumamente densas de bosques de plantaciones exóticas en otras zonas esas plantaciones exóticas son las principales causas de los incendios fácilmente transmiten las llamas de copa a copa y lo que hacen es un círculo vicioso porque se regeneran ellos mismos y hay una tendencia que la intervención de cortar árboles en zonas de montaña en particular es medio tabú entonces tiene un poco que ver con eso que hablaban ustedes de la conexión social hasta qué punto la gente quiere no quiere hasta qué punto les benefician esas plantaciones muchas gracias Hugo querías añadir algo sí pero bueno en parte Emilio lo mencionó sobre el énfasis que se le dio a esta reunión de Yves Saint-Bone a las especies invasoras y pensando un poco en las en las dos presentaciones esta dinámica de esos de esas transiciones naturales entre dos ecosistemas que son tan distintos ahí hablaba Luis Daniel del profesor Sarmiento y la interpretación del páramo como una sabana versus versus el bosque con otra con otra lógica temporal también dentro de sus mismas sucesiones con con otras rutas con otras ecologías entonces me parece a mí que lo que es interesante es esa conversación que existe entre en los sistemas altoandinos entre estas dos grandes lógicas la lógica del bosque y la lógica de las sabanas de altura llámese puna páramo como se manifiestan a lo largo del rango geográfico me parece que por ejemplo en Colombia nosotros nos aventuramos hacer una delimitación de páramos que tuvo entre muchos otros problemas por ejemplo no considerar que después se ha venido corrigiendo un poco que esos ecosistemas han venido conversando entre sí evolutivamente ¿no? entonces no son no son aislados o sea el mensaje que quisiera dejar aquí que realmente ahorita lo podemos ver como que algo es el páramo algo es el bosque pero del modo como se haga la restauración en el bosque tú vas a tener una dinámica hidrológica que va a afectar el modo como se reclute el agua en el páramo y se redistribuya y de la redistribución del agua en la constitución que tenga el páramo tú vas a tener unos bosques en la zona más baja y unas zonas de condensación que son las que explican sobre todo los bosques de niebla ¿no? los bosques más andinos entonces me parece a mí que que esas esas esa separación incluso práctica que se ha dado de pronto en el seguimiento de las redes de investigadores de bosques y las redes de investigadores de páramos es algo que debe encontrar de pronto unos puntos de conexión es como el mensaje muchas gracias para seguir con esta discusión pero también ya a modo de reflexiones finales hemos preparado unas preguntas para ustedes los expositores de hoy que las vamos a hacer ahora y la dinámica básicamente es la siguiente yo hago las preguntas y ustedes intervienen pues libremente alrededor de unos tres minutos cada uno para tampoco extendernos tanto no todos deben contestar lo todo entonces eso también quisiera dejarlo claro y también obviamente nuestros participantes están permitidos de repreguntar de comentar y también de hacer sus reflexiones si es que así lo desean entonces bueno voy a a lanzar la primera pregunta ¿cuáles son los ecosistemas más vulnerables al cambio climático o al cambio de uso de suelo? ¿existen diferencias de acuerdo a la latitud y a la altitud ¿por qué? ya a ver cortico porque si me gustaría también escuchar a todos los participantes del curso y no solo a los facilitadores o sea traté de mostrar en el caso de alta montaña que en algún sentido pareciera que los páramos tienen una alta vulnerabilidad si comparamos con la puna y la estepa patagónica en el sentido de que están mostrando aumentos más rápidos en la riqueza de especies pérdidas de cobertura en algunos casos mientras que en la puna y en patagonia está aumentando la cobertura y también la riqueza pero a una velocidad menor y esto pareciera tener que ver con que hay una enorme proporción de especies endémicas especialistas de alta montaña en los andes tropicales del norte y esa proporción es menor en la puna o en la estepa patagónica como el altiplano es amplio hay mayor conectividad y entonces hay menos endemismo porque las montañas están más conectadas en el caso de los bosques uno de los que yo tengo experiencia que es súper sensible tanto al cambio climático como al uso de la tierra es justamente esa zona de transición de la que estaba hablando Hugo la delimitación de páramos de Colombia se metió en el punto caliente porque justamente esos bosques de transición son altamente diversos y una vez que les mostré los datos que hay cuando se tumban el regenerarlos siempre requiere o muchas veces requiere manejo requiere siembra de especies perchas aumentar la dispersión entonces realmente hay una gran fragilidad pero en general yo diría que a lo largo de los andes siempre hay como un gradiente en el que el cambio climático aumenta en importancia observable en las zonas más altas también porque las tasas de calentamiento son mayores a mayor elevación y por otro lado porque la intervención normalmente viene desde abajo si uno ve en el gradiente altitudinal el número de especies exóticas por ejemplo va aumentando y va aumentando llega a un pico más o menos intermedio en elevación y luego empieza a disminuir entonces si hay y bueno Emilio mostró que en general las tasas de transformación de bosques secos bosques submontanos los bosques más bajos han sido mucho mayores que en las zonas más altas entonces si uno tuviera que simplificar en general uno diría bueno que el cambio climático viene como siendo de mayor preocupación de arriba hacia abajo y los procesos de transformación de abajo hacia arriba y eso tiene que ver también con el sesgo de la facilidad de estudiar y de la intensidad de la transformación en las zonas bajas mientras que en la zona alta montaña es más fácil encontrar zonas poco intervenidas entonces es más visible el efecto del cambio climático pero yo creo que no hay lugar en los Andes en donde no estén interactuando los dos de manera compleja y por lo tanto hay que poner la lupa en general en hacer estudios comparativos a mí me gustó mucho eso que se concluyó ahorita en el grupo de que hay que dedicar más esfuerzos al monitoreo de áreas degradadas y transformadas la mayoría de las redes de monitoreo tienen mucho énfasis en áreas naturales o poco intervenidas y realmente por eso es que hemos venido discutiendo con la EMA la estrategia de monitoreo integrado de Colombia y planteando también lo de la red rosa la red de observatorios socioambientales de los Andes que hay que integrar redes como la red de bosque redes como Gloria con parcelas de monitoreo permanente en bosques secundarios transformados degradados y haciendo experimentos y observación de largo plazo de cómo se recuperan y con esto termino para mí el mayor problema de los programas de restauración que se están haciendo en los Andes actualmente es que le ponen muy poquito dinero y pensamiento al monitoreo de los beneficios de la restauración se publica poco sobre los resultados se implementan hectáreas y los indicadores son número de árboles sembrados pero no sabemos después si esos árboles sobrevivieron si tuvieron un impacto positivo sobre los servicios ecosistémicos entonces realmente todavía tenemos poca información porque no se hace suficiente énfasis en el monitoreo en el marco de los programas de gestión hay que publicar esos resultados de las restauraciones que se han hecho hay que difundirlos hay que discutirlos porque si no esa desconexión que hay entre el mundo de la gestión y el mundo de la investigación se va a seguir profundizando y es una desconexión grave y ahí es responsabilidad de ambos de la gente que trabaja en gestión de invitar los investigadores de las comunidades a hacer más monitoreo pero también de los investigadores de interesarse más por los sistemas transformados y hacer monitoreo de largo plazo en esos sistemas bueno ya hasta ahí lo dejo bien voy a seguir ahí como por darle un orden a esto diciendo dos cositas gracias Luis por un punto se me perdió la cámara pero me imagino hoy me están escuchando ¿sí? yo creo que en mi presentación traté de hacer énfasis de que el cambio climático tiene que ver con muchas salidas o sea el cambio climático tiene muchas manifestaciones y hay algunas manifestaciones que no son tan directamente observables pero que son igualmente preocupantes entonces lo que está ocurriendo al interior de esos bosques que está muy relacionado con su diversidad sea grande o chica son las interacciones funcionales que estamos ganando o perdiendo generando nuevas o que están desapareciendo de esos ecosistemas en esas como salidas de esas relaciones funcionales tenemos subproductos deseables y no deseables algunos muy indeseables como por ejemplo son la zoonosis entonces yo diría que a lo que no le hemos prestado tanta atención nosotros es al relacionamiento funcional integral de los bosques por obvias razones porque es un nivel de complejidad mayor que necesita primero el establecimiento de esa diversidad y necesita unos estudios que requieren de otro tipo de seguimientos de dinámicas que si no es sencillo hacer monitoreo de parcelas pues es mucho más difícil tratar de establecer relacionamientos de otro tipo pero los problemas están ahí entonces yo haría referencia a lo siguiente como para dejar unas rutas de trabajo es que en los sistemas de montaña hay unas teorías que nos explican a nosotros cómo están distribuidas esas diversidades eso varía a lo largo de los gradientes de montaña pero hay unos grandes elementos como teóricos uno de ellos por ejemplo es si la diversidad se distribuye como un producto directo de los condicionantes geométricos de las montañas en el efecto de dominio medio por ejemplo si la diversidad global de un sistema de montaña se acumula en las elevaciones medias como el producto de la sumatoria de especies adaptadas a las condiciones exigentes de la alta montaña y a las condiciones exigentes de la baja montaña entonces si lo que está cambiando si lo que está derivándose el cambio climático es un cambio en el nivel de entrada de esos sistemas pues esas lógicas se están alterando y lo que tendremos es una reorganización del sistema como tal yo no veo tan tan definitorias esas fronteras entre ecosistemas para mí esos ecosistemas cometíamos antes el error de por ejemplo decir vamos a rescatar solo al oso porque el oso no tiene nada que ver con el ratón y resulta que eso nunca ha sido así entonces yo creo que en el tema de también mirar los ecosistemas de una manera taxativa hemos perdido de pronto elementos de manejo que deben ser reincorporados a los estudios entonces tal vez miremos como en esa integración entre ecosistemas a lo largo del gradiente de elevación que esa es una propiedad de los sistemas de montaña están cambiando las dinámicas que están asociadas a los efectos directos del cambio climático una salida de esas son las zoonosis entonces por ejemplo para mí si me preguntaran con respecto a mi charla yo diría que los bosques juegan un papel fundamental ahí porque es el hervidero donde se están dando se están cocinando las nuevas relaciones zoonóticas por el proceso que les mostré sí yo no no voy a ahondar mucho más creo comparto ambas ambas intervenciones la es muy difícil separar y decir como dijo Luis Daniel entre qué afecta más el cambio cuál ecosistema está más afectado uno que otro obviamente uno puede priorizarlos dependiendo de ciertos criterios de lo y de lo que de lo que se quiere lograr con esos ecosistemas o lo que a última instancia si hablamos de conservación por ejemplo sí comparto la idea de este enfoque de paisajes que implica no 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 analizar por pedazos los bosques por aquí el paro por aquí o las zonas bajas obviamente cada es difícil hacer esa conexión sobre todo porque las conexiones no solo son más complejas sino que entenderlas requiere mucho más tiempo pero bueno ahí seguiremos diciendo la la frase del monitoreo a largo plazo es fundamental ¿no? seguir para poder aprender y de ese aprendizaje volver a a tomar decisiones que mejoren lo que se había hecho antes también quisiéramos preguntarles ¿cómo califican ustedes el balance entre el cambio climático y el cambio de uso de suelo en los ecosistemas de montaña? ¿es el cambio climático o el cambio del uso del suelo el que tiene efectos o impactos más importantes? ¿cómo ven este tema? ahí antes de antes de entrar a esa segunda no sé si de nuestro de nuestro grupo de participantes en el curso habían también algunas reacciones sobre el tema sería chévere escuchar de parte de ustedes tengo acá en el chat un comentario también de Lara si quisiera hacerlo en este momento y Marian tiene la mano la alta Marian adelante y luego Lara luego Ernie vale muchas gracias si escuchando esa anterior reflexión también me parece importante empezar a profundizar también en el conocimiento de qué plantas en cada uno de esos ecosistemas son por ejemplo muy resilientes al cambio climático y otras que son mucho más vulnerables eso también nos podría ayudar un poco como a dar esas luces de qué acciones de manejo se pueden hacer posteriormente porque pues viendo como los estudios ya más con más detalle tenemos esas especies que pueden por ejemplo migrar lo que nos mostraba Luis Daniel en esas zonas de paramización encontramos algunas espeletias encontramos algunos hipéricum eso nos indica que estas especies pueden tener esa capacidad adaptativa hacia zonas más bajas mientras que en el otro caso que nos mostraba hacia las donde las especies de bosque migran hacia zonas más altas entonces nos daría como un indicativo de que esas especies pueden como sobrevivir a esas condiciones ambientales más pues diferentes con una menor temperatura pero eso me parece importante como también empezar a detallar esas características en esos ecosistemas porque una cosa es cómodo hablar a nivel ya de paisaje y de ecosistema pero también es importante como empezar a reconocer esas especies con estas capacidades tan distintas gracias de acuerdo Lerme si creo que había alguien antes pero bueno yo básicamente la experiencia que hemos tenido es que bueno el cambio climático por supuesto o la crisis climática que estamos inmersos ya efectivamente vienen afectando nuestros ecosistemas sin embargo ha habido un fuerte impacto de las actividades que realizamos las actividades antrópicas que realizamos nosotros bueno que nos ha permitido que haya una degradación más acelerada con consecuencias en algunos casos bastante notables como la pérdida de cobertura vegetal completamente en área que por supuesto para un cambio de uso entonces la experiencia que tenemos nosotros es que ha sido la intervención antrópica la que ha acelerado todo este proceso de degradación ahora bien si es importante que nosotros analicemos a partir de este proceso este como ahora con la crisis climática como revertir este el el que la degradación esta no afecte más a las personas que viven aguas abajo de estos ecosistemas ¿no? este ya sea por altas precipitaciones este este el lavado de todo este material de todo de y por supuesto la consecuencia en inundaciones agua abajo ¿no? este yo creo que nosotros tenemos que definir esto en dos líneas de acción o dos líneas de investigación una cuáles son los factores que afectan por el cambio climático la otra cuáles son las afectaciones que están ocurriendo por las actividades antrópicas y de allí pues bueno este sacar pues bueno este acciones acciones detalladas individuales para cada caso ¿no? no creo que que pudiéramos achacar solo al tema del cambio climático lo vivíamos acá recientemente en algunas discusiones que hemos tenido con relación a la cuenca del lago de Maracaibo decían que bueno que todo el proceso era por las afectaciones en las áreas que circundan al lago de Maracaibo decíamos no esas tienen 32 cuencas que le caen directamente al lago y este por supuesto que hay que visualizar que es lo que está afectando en la parte alta entonces bueno ahí es un tema que le dejamos tanto a las instituciones como al tema científico de ponernos de acuerdo y aterrizar una metodología que nos permita a ambos pues clarificar los temas en cuanto al cambio climático y eso nos llevaría también a las contribuciones nacionalmente determinadas cuáles serían nuestras propuestas de acción Sí, yo quería solamente reforzar un poco lo que dijo Lermis en relación a esa necesidad de atender en dos carriles paralelos pero conectados al fin de cuentas sobre qué acciones o dónde atacar los problemas Luis Daniel mostraba al principio bueno el aumento de la temperatura es constante en todos los Andes hay una realidad es que el aumento de la temperatura no se refleja socialmente tan directamente como no sé la pérdida de mil hectáreas de bosque es decir el efecto a ver si me explico bien el efecto social muchas veces el cambio climático la gente lo entiende pero a veces piensa que es algo que no va a pasar ahora que va a pasar en muchos años entonces atender el efecto más inmediato el cambio de uso de la degradación quizá puede ser la primera vía de entrada para poder conectarla con la gente y las necesidades de restauración obviamente pensando que a largo plazo esas acciones van a estar conectadas en la mitigación y la adaptación al cambio climático yo quisiera mencionar algo ahí y es justamente el punto que toqué en mi charla miren que todas estas respuestas lo que hacen referencias a que nosotros no nos sentimos en una crisis climática nosotros pensamos que esto está ocurriendo en otras esferas o sea que el cambio climático es la consecuencia de algo que está ocurriendo por allá y que nosotros podemos localmente digamos poder tener una acción como de buenos ciudadanos en enfrentarla pero ojo con lo que se está diciendo porque es que cuando una crisis es global quiere decir que las afectaciones que se han hecho es sobre la maquinaria global que regula que tiene la regulación entonces lo que estamos viendo en Perú lo que estamos viendo en Chile lo que estamos viendo en Colombia por ponerle una cota geográfica es la el desmonte que hemos hecho de la maquinaria regulatoria del planeta o sea los bosques en Kirguistán afectados tienen una consecuencia en Colombia y la degradación de los bosques en Venezuela tiene una consecuencia en el Himalaya o sea hay que ubicarnos en la real dimensión del problema que tenemos entonces todas las acciones todas las acciones que se están realizando desde lo humano son las que tienen como consecuencia la degradación de este efecto digamos del círculo vicioso de la degradación de los ecosistemas o sea no hay una cosa que se llame el cambio climático que está funcionando y otra cosa que sea que en la esquina de la casa tumbaron un bosque es el mismo desmonte de la maquinaria regulatoria del planeta y la pérdida del servicio de regulación climático que tiene como efecto la regulación hídrica de la que hablaba Lermis que tendrá como efecto la salida en la zoonosis de la que hablaba yo y muchos otros efectos pero realmente lo que nosotros estamos viendo es el aparataje global del planeta no funcionando en regulación entonces para mí es un solo problema la manera práctica de enfrentarlo tal vez si requiere acciones particularizadas o sea acciones particulares sobre la acción muy puntual de lo que se llama la restauración ecológica esa es una esa es un modo de trabajo sobre la restitución de esa maquinaria regulatoria hay muchas otras pero no es que restauración signifique echarle una zancadilla al cambio climático el cambio climático viene funcionando como una crisis global derivada de muchas otras acciones y un modo de enfrentarlo es a través de acciones de mitigación por ejemplo derivadas de la restauración son me parece que ahí hay un enredillo en la concepción de lo que es una crisis global y ahí Saskia veía en el chat también una pregunta no sé si la quieres leer rápidamente y para reaccionar que me parecía interesante la de Gonzalo si dice en el trabajo con comunidades les ha surgido algo como una no percepción del riesgo climático sí ahí hay un tema que yo también creo que conecta con esto que estábamos hablando con Emilio con Lermis con Hugo ahorita y es que hay una responsabilidad que tiene la investigación y la documentación de estos procesos de monitoreo de largo plazo es aclarar dónde están los impactos muchas veces hay una sensación como de catastrofismo que obviamente tiene que ver con que estamos viviendo una crisis climática y ya las presentaciones de los tres que hicimos las charlas muestran que de hecho los impactos ya son medibles son observables y son una combinación compleja del uso de la tierra y el cambio climático pero a veces también entonces se pone el énfasis donde no es les voy a dar dos ejemplos uno en el de los glaciares siempre nos preguntan a los que estamos trabajando en glaciares si la desaparición de los glaciares entonces va a ser que nos quedemos sin agua y yo siempre digo bueno depende del contexto o sea en una zona como Venezuela o Colombia donde el área glaciar desde el último máximo glaciar se ha reducido significativamente y donde lo que nos quedan son mínimos parches de glaciar la contribución de esos glaciares a la provisión de agua es mínima entonces cuando ponemos el énfasis ahí cometemos el error de no poner el énfasis en donde realmente debería estar me parece a mí en los Andes del Norte que es en el problema cultural o sea un país como Ecuador concebirse sin glaciares es un cambio de país de concepción de país culturalmente y eso tiene unos impactos enormes a los que prácticamente no se les ha prestado atención entonces para mí también y lo mismo pasa con la biodiversidad o sea la pérdida de estos patrimonios de los glaciares y de la biodiversidad única a nivel mundial que tenemos a veces no se les presta suficiente atención desde el punto de vista cultural sino desde el punto de vista monetario de la reducción que esto va a tener en el caudal de los ríos para la agricultura y para las poblaciones locales y como les digo en los Andes del Norte el impacto va a ser mínimo pero igual la ciudad de Mérida sin glaciares es otra ciudad se llama la ciudad de las nieves eternas ahora y ahora como decía Alejandra Melfo una colega mía descubrimos los merideños que la eternidad tiene fin y creo que se ha descuidado muchísimo ese tipo de impacto otro ejemplo clásico de cómo percepciones un poco basadas en la cultura popular más que en la evidencia sólida es el tema de los bosques siempre para las comunidades locales y también para el público en general menos bosques es menos agua y también sabemos que eso es dependiente del contexto y que en algunos casos más bosques de pino es menos agua no más entonces de nuevo creo que ahí es donde los investigadores tenemos una responsabilidad de dar una visión más balanceada de cuáles son realmente los impactos que estamos observando que están documentados y dónde debemos poner la atención y yo creo que ahí es donde ese diálogo entre ciencia política gestión tenemos que fortalecerlo mucho yo quisiera añadir a lo que dijo Luis para escuchar también a los participantes nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar el primer proyecto financiado por el gobierno de Colombia de adaptación a cambio climático que tenía como uno de sus ejes fundamentales la apropiación de conocimientos sobre el tema del cambio climático en el cual se impartió instrucción para era una burrada de gente como 3200 personas en cursos y talleres en los 12 municipios del departamento del Quindío una experiencia muy interesante para entender la percepción que tiene la gente sobre el cambio climático y realmente yo veo que hay como decía Luis dos líneas de trabajo o sea una como se presenta algo que es catastrófico de una manera pedagógica para que tenga un efecto positivo y como no minimizar ese es el otro gran reto como no minimizar los efectos negativos que si pueden llegar a afectar la vulnerabilidad de las personas porque una cosa es yo hablar del cambio climático desde mi oficina y mi laboratorio y otra cosa es ser una persona que tiene depende de su economía del cultivo de un plátano y viene el viento y le tumba el plátano y yo te digo para qué le sirve ese plátano en el piso para nada y el efecto del cambio climático fue el viento no es la temperatura o sea la gente tiene un desconocimiento o como estuvimos nosotros todos todos los que estamos aquí guardados un año utilizando tapabocas porque hubo la aparición de una pandemia que tiene una contribución del cambio climático entonces la incapacidad de encontrar las relaciones con las afectaciones eso pone en situación de vulnerabilidad a las personas y cierro con esto que en términos de percepción a mí me parece que la respuesta a la pregunta sería sí todo el tiempo 100% me parece que la percepción del cambio climático es distorsionada no se ha hecho una pedagogía para poder llegar a las personas dos cosas ahí hay que hablar del tema hay que volver al tema de conversación hay que generar una cultura alrededor del cambio climático y de la acción climática y el otro punto es algo yo cometía un error yo hablaba de las pequeñas acciones refiriéndome a lo que podemos hacer desde una parcela que se trabaja bien o una comunidad que se organiza alrededor de la protección de un bosque o personas que dan un mejor uso a los recursos en una economía circular y realmente yo caía en la misma trampa de no entender la dimensión del problema como global si tú pones a 9 mil millones de personas a cultivar el tomate que se comen en su casa eso no es una eso no es una empresa pequeña eso es una empresa de 9 mil millones de personas más grande que cualquier industria que haya en China entonces realmente si está en el poder de las personas la contribución al espectro de lo que podemos manejar del cambio climático entonces a mí me parece que si hay que hacer una hay una línea de trabajo que tiene que ver con la comunicación del cambio climático pedagógicamente a las comunidades con DESAN es el ejemplo digamos más importante que tenemos en la región en ese sentido hay una línea de apropiación de conocimiento que tiene que estar incorporada independiente de las otras acciones que se tomen llámese restauración o llámese otros procesos de vigilancia de lo hídrico tiene que estar acompañado de un proceso de apropiación de conocimiento no es obvio esto no es obvio esto es producto de algo complejo muchas gracias tenemos algún comentario más desde nuestros participantes no bueno creo que vamos a cerrar también en honor al tiempo es casi la una de la tarde acá en Quito entonces muchísimas gracias Daniel Hugo Emilio por habernos acompañado el día de hoy gracias a nuestros participantes también por tantas preguntas y tantos cuestionamientos que se han quedado ya sobre la mesa no olviden que tenemos bastantes días por delante y que justamente vamos a ir aterrizando y viendo ya la integralidad de toda esta información en otras acciones que tienen que ver con el desarrollo sostenible de los ecosistemas de montaña justamente mañana vamos a estar hablando de gobernanza hay algunas preguntas que se quedaron en el tintero sobre ese tema la institucionalidad la toma de decisiones los actores que dependen que viven que a veces están lejos pero que tienen relación con las montañas todo eso vamos a conversarlo mañana justamente también desde un viaje casi desde lo global hasta también un ejemplo local en donde podemos ir viendo cómo de complejo somos aquí para manejar los recursos y para tomar decisiones en las montañas entonces les espero el día de mañana a nuestros expositores también son bienvenidos todos los días justamente para poder contribuir también en estos espacios de debatir de reflexión nos vemos mañana a las ocho y media muchísimas gracias 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 chau chau seguimos trabajando un abrazo chau chau buenas tardes chau chau nos quedamos un ratito dale estamos aquí acompañados ¿qué tal? buen día este ¿no? sí sí me gustó mucho sí la verdad que sí creo que aprovechamos un montón sí mañana tenemos una agenda parecida arrancamos con Emily luego va Karen y luego tenemos un ejemplo de aquí de Ecuador de Mohanda Cambugán y también tenemos un conversatorio al final del día con preguntas también ¿y el conversatorio sobre qué es? sobre gobernanza Emily no nos va a acompañar en el conversatorio pero bueno va a estar Karen Vicente y María Lidia de Están de Argentina sí creo que va a estar chévere también bueno muy bien hasta mañana gracias chao un abrazo chau 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 Gracias por ver el video